Ah, ¿por qué? Y él te dirá lo mismo, ¿por qué no? Funcionará así. ¿De qué es? Ah, por cierto, es algo de su nombre, supongo. La verdad que no tengo ni puta idea. ¡Señores! Cortecito a la clase, hombre, claro. Es el sitio donde cortarse, calle Gomera sin número, fue Girola Málaga, la mejor barbería de probablemente Andalucía. Es el día. Ha llegado. Ha llegado el puto día. 24 de febrero de 2022, en 40 minutos, se desbloquea Elden Ring. Bueno, yo lo tengo desbloqueado desde ayer, o sea, no sabéis el ejercicio de paciencia. O sea, me tuve que ir a mi casa también. Bueno, me fui a mi casa por otros motivos, a dormir, en vez de dormir aquí. Pero para mí fue como mejor. Así me piro de aquí y no tengo aquí Elden Ring, porque la puta tentación que he tenido de jugarlo antes de hoy, ha sido exagerada, tío. La verdad que ha sido exagerada. El último día. A ver, antes de... Es que esto es lo típico, ¿no? Siempre pasa igual. Entiendo que la gente... Oye, el tema, lógicamente, del que hablar, aparte de Elden Ring, es, pues bueno, lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que es algo que lleva, bueno, no meses, lleva años pasando esto. Bueno, no a esta escala, lógicamente. Porque creo que ha sido hoy, justo cuando el de este de Ucrania ha dicho que ley marcial, ¿no? Y que se acabó la... No sé. No sé si tenían un tratado de paz o algo así, creo que no. Pero eso ha convocado la ley marcial y que los ciudadanos, bueno, que tomen las armas. Y eso. Los rusos están en Ucrania desde hace tiempo, pero por lo visto ya están habiendo muertos y tal. Y bueno, Estados Unidos se quiere meter por medio. El secretario general de la OTAN ha dicho que están preparados para lo peor. Entonces, como, bueno, no sé qué coño está pasando, la verdad. Todavía no ha acabado el COVID, no os metáis con esto. Esto es como pasarte dos juegos a la vez, ¿sabes? Esto es como pasarte el Elden Ring y el Horizon, que han salido ahora. Primero te pasa el Horizon y luego te va el Elden Ring, pero no puede estar... Es que al final nos rindes bien en los dos. Entonces, primero vamos a acabar con el COVID. Primero acabamos esto, ¿vale? En cuanto ya acabe el COVID, ya habláis de vuestras cosas. Pero de momento, las dos cosas a la vez van a salir mal, porque al final hay incompatibilidades, ¿sabes? Entonces... Ha sido el de Rusia el que ha atacado, ya, ya. Me lo dice a mí como si Putin fuera mi padre. En plan, no es que ha sido es. Si yo no te estoy diciendo nada. Yo creo que este tipo de conflictos geopolíticos son tan enormes que, por ejemplo, para un chaval como yo, que simplemente se puede informar a través de, no sé, gente que sigue en Twitter o canales de televisión y tal, que me queda tan grande que soy incapaz de comprender todo a la perfección. Entonces, pues... Pues eso. Pero hay canales... Y yo, esto mola. Y he leído antes un tuit de Alba, mi excompañera de Play, diciendo algo que tiene toda la razón, tío. Y hoy, por ejemplo, ha pasado esto, que es un conflicto, pues... Importante, lógicamente. Y que hoy en día está guay el poder ver muchos canales de Twitch que informan de esto, informan bien y informan guay. Hay chavales que controlan mucho estos temas de... Sobre todo de cosas así, de estos tipos de conflictos geopolíticos y tal, y que ya van siguiendo este conflicto pues desde 2014 que empezó a liarse un poco, ¿no? Y está bien el poder informarte aquí. ¿Sabes? Está guay. Pero vaya que... A ver, no sé hasta qué punto esto es preocupante. La verdad. Hombre, lo es. Porque... ¿Pero Ucrania formaba parte de la OTAN? O al final, yo creo que no, ¿no? No iban a... En 2019 al final nos dijeron que no. No, no, no. No fue en 2015 cuando se lió que te caga en Ucrania. ¿Os acordáis? Es que esto parece nuevo. Esto no es nuevo. En Ucrania se lió que te caga. En 2015, porque el presidente de Ucrania de aquella... De aquel año, que era el Volkanovich esto, no sé cómo se llamaba, dijo que no. 2014 fue, ¿no? No, 2015. No dijo que no al final. Que no entraban y se lió que te caga. Ya, ya, si formase parte de la OTAN ya se habría liado. Lógicamente porque el de esto de la OTAN, ¿no? El tratado, es como si le pegas a mi primo, te pegamos todos los primos. Hablando así, coloquialmente. No, no, sí, coloquialmente. Es un poco así. Como toques a uno, vamos todos. Entonces, si Ucrania fuese parte de la OTAN y Rusia ya ha entrado, ya ha empezado a pegar tiritos, pues, bueno, ¿cuántos países hay en la OTAN? 30, creo, o 29, por ahí. No me acuerdo cuántos eran. 30, por ahí. Lenguaje de barrio. Mira, para explicarlo en plan lenguaje de barrio, ayudadme a ver si me he enterado bien de esto. ¿Vale? En todos estos años y tal, y lo que he estado viendo estos días, a ver si me he enterado. ¿Vale? Lo que ha pasado es, vamos a extrapolarlo todo al furbito en el colegio. ¿Vale? Vamos a extrapolarlo a eso. Queremos echar un furbo y está primero A y primero C. ¿Vale? Primero de la SOA, primero de la SOC. Primero de la SOC es Rusia. Primero de la SOA es la OTAN. Que es gran parte de Europa, Estados Unidos, esto lo lidera Estados Unidos. El capitán, el delegado de clase de primero A es Estados Unidos. ¿Vale? Y aquí hay más gente, está pues mucha parte de Europa, hay un montón de países. Son 30 alumnos, son 29 alumnos y uno de ellos es Estados Unidos, que es el delegado. ¿Vale? Y luego hay un chavalito muy bueno que ha llegado, no nuevo, pero ha llegado al instituto que se llama Ucrania. ¿Vale? Hay un chavalillo muy bueno que ha llegado, ¿vale? Ponte que así, se llama Ucrania y no conviene tenerlo en este equipo. Entonces, Rusia quiere que Ucrania juegue con él al fútbol, pero Ucrania no quiere. Ucrania se quiere ir con los de la. Ahí está la pelea, ¿no? Ucrania se quiere ir con los de la y Rusia ha pillado jugadores de aquí sin permiso, o sea, sin permiso no, como liándola, ¿no? Me he enterado más o menos, es algo así, ¿no? Que se vaya al B, no hay B, B no hay. Ucrania es primero C, o sea, diríais que Rusia es primero B y Ucrania es primero C. Y entonces, esta gente ha mandado ojeadores a Ucrania y ya la están liando y entonces Estados Unidos, que es colega de esta gente, no quiere que se líe porque esta gente quiere entrar en primero A. Creo que es algo de eso. Creo. Algo así. Así funciona. Si os queréis informar de estas cosas, ya sabéis que este no es el canal, ¿de acuerdo? Os vaya a canales de muchísimas otras personas que saben de lo que hablan. Yo, en fin, no tengo ni puta idea. Estados Unidos ha dicho que no va a meter tropas en Ucrania porque no es de la OTAN, pero ¿y por qué dijo Joe Biden el otro día que sí va a meter? ¿O dónde la va a meter? El Joe Biden. Dijo algo en plan, estamos dispuestos a desplegar pequeñas tropas. Bueno, no lo sé. A mí lo que me da mal rollo de todo esto es el vídeo este que hay del secretario general de la OTAN diciendo estamos preparados para lo peor. Pero bueno, esperemos que esto no quede en nada. No se peleéis. Ese ya sabéis que es el lema de la vida en general. Lo que pasa que esta gente, pues bueno, como hay temas, pues eso, de geografía, de las fronteras, no quieren que esta gente esté en la OTAN porque están muy cerca de Rusia y hay problemitas, no quieren que haya misiles a cinco minutos de su casa, hay mucho dinero, hay cosas de gaseoductos o no sé qué pollas también. En resumen, no pegarse. No se peleéis, las cosas se hablan y si os tenéis que pegar, os pegáis vosotros. Me refiero, Putin si se quiere pegar que vaya ahí y se pegue, ¿no? No tiene tantos cojones, tío. Y el otro igual. No, no tenéis cojones de pegarse y ellos pegarse vosotros. ¿No? Bajad vosotros con un rifle y os pegáis de tiro. Pero yo qué sé, tampoco, ¿sabes lo que te digo? En fin. Claro, en la velada tres, hermano. Es que Ibai no hace nada con estas cosas, tío. Ibai, hay mucho evento de, ay sí, voy a hacer un evento de globo. Cuando pasa algo serio no se mete por medio. Ahí, ahí ya me he hecho para atrás, tío. Y podría hablar literalmente, hacer un charlando tranquilamente con esta gente y convencerlos para que paren esto y el año que viene peleita de boxeo. y a tomar por culo. Qué vergüenza lo que hace la fama. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Totalmente. Pero bueno, que eso, que esperemos que no pase nada. Tampoco, también os digo una cosa. Para este tipo de temas que son muy escabrosos, muy complicados, muy profundos y con mil ramificaciones distintas, porque también ya sabéis que hay medios muy polarizados y como que es muy difícil filtrar la información que te viene. Yo, para este tipo de cosas, si vais a usar Twitter para informaros, filtrad mucho de dónde leéis la información. Porque meterte en Twitter, ver el típico trending topic de tercera guerra mundial, lo único que hay son memes, realmente. Tú te metes en ese trending topic y lo que hay son memes de mierda de yo he la tercera guerra mundial, yo cuando me levanto y hay guerra mundial y sale un vídeo de Auronplay, ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? ¿sabes? Quiero decir, no es el sitio para informarse realmente. O sea, filtrar las cosas porque, claro, y también hay mucha peña muy, 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 muy alarmista y tal, hay de todo, ¿sabes? Pero intentad eso, mirad bien la información. Le podéis preguntar a Marcos, Marcos es el que de verdad os va a ayudar en todos estos temas. Y yo, tenemos media hora para hablar de mil cosas y para hacer un boxing de un paquete que estáis viendo aquí que me acaba de llegar de Twitch y una chavala que se llama María, bueno, lo voy a enseñar, lo voy a intentar enseñarlo todo rápido, ¿vale? Porque es que no me va a tiempo antes del ring. Hay una chavala que se llama María que le ha mandado esto al Marco, a la peluquería del Marco, esto es para Masi, así que esto no lo voy a leer. Hola Juan, nunca podré agradecerte lo suficiente los buenos momentos y las risas que me has dado. Gracias por acompañarme en los buenos y malos ratos, así que me hace muy feliz poder daros estos regalitos. Os he hecho a Marcos y a ti unos llaveros con arcilla polimérica de OGs porque sé que os harán ilusión, además de unas pegatinas de OGs y algunas de mis ilustraciones. Y por supuesto el fanart de Egoland y un fanart de The Last of Us de regalo. Espero que te guste, mil millones de gracias. Mary, todos los tontos digan, hey, te imaginas que ponen abajo, Putin, es broma. Grande María por el regalito. Tiene letra guapa, la verdad que tiene letra bonita, tío, mira. Así se escribe, chavales, aprendes. Y me ha regalado mil millones de cosas. Este llavero Pamasi, que es ella de Aurora, de la obra de teatro, me ha regalado también llaveros de OGs con su bolsita y todo súper bien presentado, que esto es de arcilla, ¿no ha dicho? Arcilla polimérica. Pegatinas, pero pecha de pegatinas de OG guapísimas. Momento. Esto también, así, esta pegatina típica de pelu, ¿sabes? De peluquería, con los colores típicos de la barbería. Esto que es un lobo con un acónito, que es un matalobos, no sé, como mil pegatinas guapísimas. ¿Qué hace ella? Esto está hecho todo por ella casero, ¿sabes? En plan, esto lo ha hecho ella en su casa, la ha impreso ella, lo ha dibujado todo ella, es una máquina, tío. Y contactó con Marco y le dijo, me gustaría daros unos regalitos, ¿te los puedo enviar a la pelu? Y dijo, Marco, sí, sí, envíamelo a la peluquería, no sé qué. Y nos ha llegado, ah, y esto es para más, perdón. Tal, 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 por aquí, los llaveros, las pegatinas. ¿Esto qué es? Mira, esto también es un polilla H, 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 de la muerte. Mira. ¿Vale? Y luego, ilustraciones, espérate, pegatinas para Juana, a ver, que yo esto no lo he abierto. Ah, vale, esto es las mismas. Y yo, mira cómo dibuja la chavala, ¿eh? Tiene diseño guapo. Eh, María, fuera coña, no sé si tienes alguna tienda o algo de estas cosas, lo mismo vende estas cosas en, no sé, lo mismo haces pegatín, yo qué sé. No ha puesto nada, ella no me ha puesto nada, ni me dice que tiene una tienda, ni nada, yo lo digo por, coño, por el detalle. No sé si tienes algo o qué, pero que me haya enviado todo esto así por la cara con, está súper bien hecho, yo creo que esta chavala tiene que tener algo para vender o lo que sea. Y, ha llegado un poquillo arrugado por desgracia, pero bueno, el fanart de Egoland 2 junto con, espérate, a ver si me da tiempo, tío, junto con este fanart también, de regalo, porque sé que te gusta The Last of Us. Y esto es como una navaja, ¿no? Con una polilla. Mira qué guapo, tío. Muchas gracias, María, de verdad, por los regalitos, son la polla, la verdad. Y de estas pegatinas, no sé dónde las voy a poner, pero me gustaría darles uso, porque nunca pongo pegatinas por ningún lado, las tengo ahí en la mesa, mira, quizá ahí en la mesa blanca, ahí atrás, poner alguna pegatina de UGIS y eso, y el llavero lo usaré y tal, o sea que María, muchas gracias, de verdad, por... Es la navaja de Eli. Y yo, hermano, como no pillo la referencia, pero si yo esto lo he jugado, seré guilipollas. ¿Esta es la navaja de Eli? Pero esto no es una luciérnaga, esto es una polilla, ¿no? Bueno, no lo sé. Ah, su Instagram, mira, with Mary ahí. Y yo, tengo aquí esto abierto, lo voy a abrir, y yo me he meado con este tuit de Powerbazinga, tío. Hermano, qué pecha de rey me he pegado yo solo en la cocina cuando lo he leído, Powerbazinga, que esto, buena gente, Powerbazinga, ¿sabéis quién es? Es un tío mítico de creación de contenido de Souls, de Dark Souls, de Bloodborne, de Sekiro, de Cuphead también. Es un tío mítico en YouTube. Y pone, anoche, buenas noches, ya me desconecto y me voy a correr. No pensáis mal, es hacer deporte. Es una tontería, pero me lo he imaginado con toda la cara buena gente que tiene. Un tío ya mayor, o sea, mayor, es adulto, quiero decir, tendrá, no sé cuántos años tendrá, pero tiene familia, hijos y tal, y es toda buena gente, todo respetuoso, tal, y cuando pone, me voy a correr, o sea, y no es capaz de dejar, me voy a correr, o sea, no sé, me ha hecho gracia, tío. Es una cosa muy absurda, pero me he reído mucho, tío. Que ponga, me voy a correr, Powerbazinga, a mí me hace mucha gracia, tío. ¡Olé, el día del del Río! ¡Ámonos! ¡Olé, vamos ya! ¡Eso es! ¡Qué arte tiene este tío, ¿no? Es que este tío es un máquina. Luego, os tengo que enseñar también, ¿esto qué coño es? ¿Por qué lo tengo aquí guardado? Ah, y yo, esto es bonito, pasó el otro día, ¿os acordáis que estuvimos viendo el canal de un chaval que se llama Entre Videogamers? Porque yo no tenía ni puto idea de hacer un unboxing de la coleccionista del Horizon, que no podía montar la figura, y nos metimos en el canal de este chaval, que dijimos que parecía así, que estaba con medio rayadillo y tal, y yo, pues resulta que se había operado de cáncer. Tú fíjate la puta casualidad. O sea, estas cosas son... No sé. Y que supongo que la operación saldrá bien y tal, pero bueno, estaba el chaval eso. Y me ha mandado, aparte de este tuit, me ha escrito otro y me ha dicho que estaba a punto de dejar el canal... A ver. ¿Dónde está, tío? Ahora no encuentro el tuit, pero te juro que yo leí un tuit de ese chaval. A lo mejor lo ha borrado, ¿eh? Creo que me ha mencionado y me ha dicho que estaba a punto de dejar de hacer contenido y tal, pero que con lo del otro día se animó un montón y que es muy bonito y que seguirá y tal. O sea, que me alegro un montón, tío, y te mando desde aquí un abrazo. Muy grande, tío. Y yo... Me tiene que llegar todavía hoy. O sea, mientras hoy estemos jugando a Elden Ring, quedan 20 putos minutos. Mientras estemos jugando hoy a Elden Ring, me va a llegar la coleccionista. ¿De acuerdo? Que me la compré y tal y me va a llegar la coleccionista en algún momento de esta tarde. O sea, que vamos a poder hacer un boss y no y todo el rollo. ¿Vale? Hay que hacer el wardle también. Hermano, ¿cómo estáis? ¿Estáis nerviosos? Yo la tengo durísima, ¿eh? ¿Ha escuchado? Ya sabéis que yo, desde hace tiempo ya, el tema de los análisis en revistas y tal, como que no lo consumo tanto, no me fío tanto, no suelo guiarme tanto por ahí. Pero estáis viendo, ya no solo de análisis y tal, yo también sigo mucha gente que habla de videojuegos y que confío mucho en su opinión. ¿Estáis viendo por dónde están poniendo a Elden Ring? Lo digo en serio, hay mucha gente diciendo que esto no es otro juego de From Software simplemente, sino que estamos delante de uno de los mejores juegos de los últimos 10, 15 años, un mundo abierto increíble, una fórmula pulida ya hasta el extremo y hay gente flipándolo muchísimo con Elden Ring, pero muchísimo. Yo no hablo de revistas, hablo de Peña que juega y que tiene podcast y tal, que yo conozco y que sigo, que le han echado, pues eso, 60, 70 horas y que están diciendo que es una putísima locura. O sea que tengo, hermano, una puta ilusión que los flipas, te lo juro, pero mejor que Pokémon. Tanto no lo sé, la verdad, tanto no lo sé. También dicen que es como mucho más accesible que los demás, ¿sabes? Porque no es lo mismo ponerte ahora tú a jugar al Dark Souls 1, que eso es chungo, depende de para quién, ¿no? Y adaptarte a este tipo de juegos es difícil y este, pues lo he visto mucho más accesible. No sé, tampoco he querido leer en exceso, pero lo que he leído, bueno, y en Metacritic, ¿os fiáis vosotros de Metacritic? En plan, ¿os guiáis por Metacritic vosotros cuando vayas a mirar un juego? En Metacritic tiene una de las notas medias más altas de la historia. Creo que tiene un 97 sobre 100 de, eso es el cómputo general de notas de revistas a nivel internacional y eso. Yo no me suelo fiar mucho porque hay mucho, tío, que le pone un 8 a un juego que tú dices, esto es un 8, mis cojones. Entonces, no me suelo fiar mucho porque al final todo eso es subjetivo, un periodista cuando hace un análisis, tío, es su opinión, no la verdad absoluta y obviamente pues tienes tus diferencias también, pero hay peña que le pone un 8 y un 9 a muchos juegos de manera muy ligera. Entonces, pero tiene, sí, sí, tiene un 97 Elden Ring en Metacritic y en Open Critic tiene la nota más alta de la historia de Open Critic también. Sale aquí, tío, Elden Ring, 97. Estos son puntuaciones de revistas, ¿eh? de prensa, nada de usuarios porque quedan 8 horas para que el juego salga de manera oficial, pero tienen un 97 según 45 críticas, o sea, esto está siendo una puta barbaridad, la verdad. Hay mucha gente dándole un 10 diciendo que dentro de lo que ofrece, dentro del tipo de juego que es, es perfecto y que no le falta nada ni le sobra nada. Mira esto, o sea, no sé hasta qué punto esto es fiable del todo. Yo obviamente voy con ganas porque ya sabéis que soy muy fan de estos juegos, pero lo de este juego ha sido un bombazo, pero un putísimo bombazo, tío. Sin embargo, termina las 4 porque hay 300.000 personas viendo a gente jugar ya en Twitch, pues porque hay gente que se la ha comprado, que lo tiene físico, que no está sujeta a ningún embargo y Bandai Namco no va a denunciar a Paquito López que ha bajado al game de su barrio a comprarse el juego porque ya está, sabes lo que te digo. Yo, por ejemplo, la clave la tengo gracias a Bandai Namco y a Bid que me han ayudado y tal para conseguirlo un poco antes. Entonces obviamente gracias a Bandai Namco por... Ah, por AQC que lo está jugando. Pues AQC entonces tendrá otro tipo de embargo o lo que sea, no lo sé, pero el embargo acaba en 20 minutos. Por lo menos a mí me han dicho eso, yo tengo que hacer caso, es que si no me puedo meter un problema, ¿sabes? Quedan 20 minutos para jugar, eso es nada, pero a mí me han dicho desde Bandai que a las 4 de la tarde, pero a mí, a Chuso, bueno, a todo, a menos 13, a todo el mundo que lo va a jugar ahora, nos han dicho a las 4 podéis empezar, antes no. Lo mío no es ad, yo no tengo ningún tipo de promo con Bandai ni nada, simplemente me han dado la clave. Yo puedo decir lo que me salga de la polla del juego y puedo hacer lo que me dé la puta gana. Yo no tengo ningún tipo de contrato con Bandai, ni esto es un ad, ni nada, lo juego porque, hermano, tengo unas ganas impresionantes, llevo siguiendo este juego años y me flipan los juegos de esta gente. Entonces eso. Paquetito de Twitch. ¿Esto es por donde se abre? Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. Y yo me ha llegado esto justo ahora, ¿vale? Con un montón de mierdas, o sea, mierdas. Es que está María por aquí. María, tú sabes cómo hablo yo. Mierda, tú sabes. No es que sea una mierda, es que yo llamo mierda a las cosas. Con un desktop a bebé, de Parne, de Twitch. Calcetines. Que la verdad que están bastante guapos, tío, los calcetines, mira. Están mejores los de UGIS, la verdad, pero bueno, está bien, sinceramente. Calcetines de Twitch. Es que hay un montonazo de cosas aquí. Esto, que creo que es como un mini neón, porque viene con un USB, entonces supongo que tú esto lo conectas y eso brilla o algo así, ¿no? Emite luz. Creo que es como un mini neón de Twitch. También. Pines de Twitch. A ver si enfoca. Hermano, ¿por qué no enfoca? No me enfoque la cara. ¿Cuál es? Y yo, el emoticono de la iguana esa con la boca abierta. ¿Cómo se llama, tío? Ese no es Pacman, ¿no? Ah, es Pogchamp. Es verdad, es el Pogchamp. Y yo, qué emoticono más raro el Pogchamp, ¿no? Una puta iguana con la boca abierta. Es raro, ¿no? Pacman. Sí, el de Pacman, ¿cuál es? Ese está en el Better TTV, ¿no? ¿Cuál es el de Pacman? A ver, este es del Better TTV. Que sale un tío como todo sorprendido. Ese, 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 ese es el de Pacman. Ahí está. Antes era el otro Pogchamp. Y yo, ¿no pusieron de Pogchamp en una época a Grefg? ¿Os acordáis, tío? No hubo un tiempo en Twitch que el Pogchamp era el puto Grefg, a nivel mundial me refiero, ¿eh? El emoticono mundial de Pogchamp era Grefg, por lo del récord del Fortnite. ¿Qué más? Hay un montón de cosas, ¿eh? Aquí hay una caja, esto es lo que yo ya no tengo ni idea de lo que es, aquí hay una caja con cosas, scan de QR para una encuesta. Vale, le quito el QR, ¿no? ¿O qué? Porque si no, la gente de aquí lo va a abrir y van a contestar a las preguntas, ¿no? Esto no sé qué coño es. ¿Esto qué es? ¿Una bata? Me queréis comprar con batas, ¿eh? ¿Queréis que deje de usar la bata de mi padre? Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. ¡Qué guapo! Esto es una bata manta, pero vamos, como que yo me llamo Paco, ¿eh? Esto es una bata manta, pero clarísimamente, ¿eh? ¡Hostia! Espérate, ¿esto cómo es, coño? ¡Ah, no es una manta! ¡Hostia, vaya pedazo de manta, ¿no? ¡Pepo Confi, ¿no? Es una manta, tío, y es gordísima, hermano. Para que haga directo durmiendo, en verdad. Y yo, para cuando veamos películas y eso, lo malo, ¿sabes lo malo de esto? Que vivo en Málaga. Y en Málaga, a 24 de febrero, es que estamos ya en primavera aquí, ¿sabes? Tú sales a la calle, bueno, hoy hace un día de mierda y va a llover, pero estos últimos días, en pantalón corto por la calle. ¿Sabes? Aquí es que hace calor, tío. Entonces, pero ellos guapísimas, la manta, la verdad. Esto para el sofalito, para ver cómo conocí a vuestra madre, con la Masi. Y luego esta caja, que no sé qué trae. ¿Esto qué coño es? ¡Ah! Esto es el tren raya ese, ¿no? Esto se lo he visto yo al que dice Azbucan. ¿Cómo es? Auronplay. Warning. To avoid danger of suffocation. ¿Cómo? Me voy a sofoca con esto. Ah, para de los niños y eso. Vale. Me han regalado un tren en raya. ¡Uh! Tres rayas, ¿cómo se lo curran? Te imaginas, cabrón, esto y hay, no sé, medio kilo de cocaína, tío. Y me ponen una notita para que sigas con esa energía en los directos. O alguna mierda así, tío. Guapísimo, tío. A ver cómo se abre esto. Ví a qué tal el plástico. Espérate que me lo voy a cargar. Como me lo cargue, voy a quedar fatal. Esto se abre. Joder, con el plástico, tú. ¿Cuánto queda para el Den Ring? 15 minutos. ¿Esto cómo se abre? Vamos a ver, pichón. ¡Ah! Vale. Esto se abre así. Esto se saca de aquí. Aquí están las fichas, supongo, ¿no? Mira, aquí están las fichas para el tren en raya, que son fichas con el loguito de Twitch. A ver si lo veis. Mira, ¿lo veis? A ver si tiene mierda la bolsa. Más mierda que el palo un gallinero. Mira. ¿Ves? Las fichitas y tal. Y esto, ¿cómo se pone? Supongo que aquí encajado, ¿no? Y se juega aquí. Porque esta es como... O sea, tiene como aquí el logo de Twitch también. Se juega aquí encima, ¿no? Es un Conecta 4. ¿Es un Conecta 4 o el tren en raya? Esto se pone aquí. Ahí está. Y uno juega aquí y el otro juega aquí, ¿sabes? Y va jugando así. Esto es el tren en raya, ¿no? O es el Conecta 4. Tío, ¿soy yo o aquí en Málaga a esto se le llama tren en raya y no Conecta 4? Creo que en mi puta vida he llamado yo a esto y yo jugamos al Conecta 4. Y yo he dicho, ¿y yo jugamos al tren en raya? Se le dice 4 en raya. ¿Y yo por qué decía 3? ¿Por qué no se suma? Puede ser, ¿no? Pero ve, va echando fichitas aquí. Vale, voy a poner las fichas aquí. Pues yo muchas gracias Twitch por el regalito. La verdad que me ha hecho un montón de ilusión. No me lo esperaba porque a mí me tiene que llegar hoy el paquete de la coleccionista de Elden Ring y cuando pitan yo te he motivado en plan, vamos, que ha venido justo antes del directo. Y lo abro y pone partner de Twitch y digo, esto qué mierda, ¿eh? Y me acuerdo que hace meses me dijeron, te tenemos que enviar un paquete pero se ha perdido y lo han destruido. Y yo, ah, bueno, muchas gracias. Así que aquí está. Señores, 10 minutos. Yo juego con las rayas. Ah, 10 minutos para Elden Ring. Lo voy a jugar en PC, ¿de acuerdo? Lo que siempre digo con este tipo de juegos, ya sabéis cómo funciono, lo digo por si hay alguien aquí que sea medio nuevo o no me conozca mucho y tal, me voy a tirar jugando a esto, pues no sé cuánto, muchos días, lo que me dure, pero voy a ir extremadamente lento. Ahora hacemos el Wardle. Voy a ir extremadamente lento, voy a ir mirando cada puta esquina. Ya sabéis cómo me gusta a mí jugar a estos juegos y de hecho creo que Elden Ring es un juego muy de perderse. Tiene pinta de que además en mundo, hay que pensarlo, estamos delante de un juego Souls-like mundo abierto, ¿vale? Entonces, yo creo que esto hay que ir mirando cada puta esquina, intentando pilla cada puto objeto, descubriendo a cada puto enemigo, metiéndonos en todas las cuevas que veamos, o sea, tengo unas ganas que no vea, tío. No sé qué clase me voy a coger todavía, creo que es la del prisionero, la que tiene la cabeza que parece del Berserk, pero creo que ese tío empieza con un estoque y ese arma a mí no me gusta, tío, no me gustan, las armas de pincho me molan más las armas de melee de área, pero bueno, ya veremos. Se parece al Griffith, sí, de Berserk. Entonces, aviso de eso, ¿vale? Tengo que dar las gracias, lógicamente, a Bandai y Namco, que Bandai y Namco son los que me han dado la clave antes y a Viz por ayudarme para este tipo de cosas, porque si yo no tuviese a esta gente detrás, no sé si yo sería capaz de hablar con Bandai, hola, si me leerían el correo, esta gente tiene que recibir de correos de peña, increíble. Esto no es ningún tipo de public, ni es ningún tipo de ad ni polla, ya sabéis que yo juego al Den Ring porque de verdad le tengo muchísimas ganas. Nos hemos pasado aquí el Bloodborne, el Demon's Soul Remake, el Sekiro, aquí se ha jugado al Dark Souls y yo, ¿sabéis qué vídeo me he encontrado de un chaval que editó un vídeo mío hace cuatro años? Mirad esto. ¿Alguien se acuerda de este directo, tío? En Madrid, en 2018, cuando vivía con Spursito, tío. Hermano, ¿os acordáis que una noche echamos un Dark Souls remastered, que fue cuando lo sacaron, creo? Acabar fumando porros en un parque. Tengo muy poca práctica ya en Dark Souls, o sea, yo antes era un máquina. Yo me acordaba de este directo pero no sabía que estaba en YouTube. Lo que voy a explicar yo antes es que yo hice una cosa con Marco. Es que este juego me molaría pasármelo en directo, en verdad, tío. Este y el 2. La vera de no sé qué polla que lo tira a la llama y el jabalí es gilipolle y va para la llama. Una rata me toca y estoy muerto. Este y el 2, tío. Que hicimos una competición, bueno, hace años yo hice una competición con el Marco que el Marco se enganchó al Dark Souls 1 que te caga e hicimos como una apuesta de a ver desde el principio del juego quién tarda menos en llegar a las gárgolas y me ganó el Marco, tío. Me ganó el puto Marco, tío. Me lo recuerda siempre el hijo puta, tío. Me cago en todos sus muertos, vaya. Literalmente. Voy a poner este vídeo otra vez, ¿vale? Que es que me alegra el corazón, tío. Además, como hoy es jueves de Elden Ring, es que este vídeo es la polla. Te pegué una paliza, que sí, Marco, que sí. Déjame en paz, hermano. Basta ya. Ya lo tengo que decir públicamente. Para, para de acosarme, hermano, para de insultarme, para de dar por el culo, tío. Paso de ti y no paras. Y venga, y venga, cállate ya. Tetas. Vale, la E está bien puesta. Ok, modemotes, que si no la gente me lo dice. Vale. Grande, clover. A ver, antes del Elden Ring. Quedan 8 minutos para el Elden Ring. Pero no tiene que hacer Wardle. La E está bien. Euros. No, e... Uh, vale, la U está bien puesta. Vale. 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 Juego. No, juego no puede ser. Luego, muevo, huevo. 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 pocho. Pocho. Hemos tenido que hacer cinco jugadas para adivinar el Wardle de hoy, Cinco jugadas, tío. La verdad que... Pocho. Pero a ver, es que ya sabéis cómo es el Wardle, Así funciona. Huevo, a ver. Esto raro. ¿Cuál era la de ayer, tío? Cocío. No, Cocío no era. Cocío, a ver, el Wardle Andaluz. ¿Cómo era la de ayer, tío? No me acuerdo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos allá! ¡Eso es! Me encanta este vídeo, de verdad. Uno de los vídeos, mis vídeos favoritos de este mes, tío. Sin duda. Sin duda, uno de mis vídeos favoritos de este mes. Eh... Estás con el pavo hoy, ya, tío. Es que estoy tú ilusionado. Es que hoy es el Den Ring, señores. ¿Sois conscientes de lo que es eso? Vamos a jugar el Den Ring en cinco putos minutos, tío. En cinco putos minutos, tío. Eh... A ver un momento. Que yo ponga esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. A ver, hoy es Navidad, ¿eh? Hoy es Navidad, tío. Para mí es Navidad. A ver, sé lo que está pasando. ¿De acuerdo? Soy consciente de la que se está liando con Ucrania, Rusia y su puta madre. Pero bueno, hoy hay que jugar al Den Ring y evadirse un poco de todo. Hoy es día de evadirse. Ya mañana, si eso nos preocupamos. Aunque mañana se quiere jugando al Den Ring. Pero... Bueno. Pon contador, te imaginas, tío. Me voy a spoilear como un hijo de puta. Y yo os quiero agradecer, lógicamente, a todo el mundo que para este tipo de juegos siempre estáis aquí. Son lanzamientos muy especiales. Yo sé que la gente que soy súper hardcore y que tenéis muchas ganas de ver el Den Ring y no queréis ver nada, lógicamente. Yo, por ejemplo, cuando Chuso estuve jugando el otro día y yo no quise ver nada porque para mí un spoiler de este tipo de juegos es simplemente un enemigo, simplemente un escenario, un arma. Para mí eso ya es un spoiler. No nada relacionado con el lore, con la historia, ni nada. A mí ver un escenario, ver una dungeon, ver un castillo, ver un enemigo, ver un boss, para mí eso ya es un spoiler, ¿sabes? En este juego, para mí, es así. Entonces, agradezco mucho a la peña que estáis aquí el primer día. Esto va a durar muchos días, ¿de acuerdo? Esto va a ser largo. Hay gente que lleva 70, 80 horas y todavía no se lo ha pasado. Gente que no ha llegado a tiempo para lanzar su análisis porque han tenido el juego con seis días de antelación y no les ha dado tiempo con seis días de antelación a pasárselo porque el juego es inmenso en todos los sentidos. Es un mundo abierto, por lo visto, riquísimo de detalles, de contenido, de cosas que hace. La mayor inspiración dicho por Miyazaki para hacer este juego ha sido el Zelda, Breath of the Wild, a la hora de diseñar el mundo abierto. Por lo tanto, yo estoy muy dentro de esto. Ya sabéis que un poco el background de este juego, no la historia, pero sí parte del lore, está escrito por George R.R. Martin, el de Canción de Jelo y Fuego, el de Juego de Tronos, básicamente. Ha participado en este juego, su participación no ha sido excesiva, él no ha diseñado monstruos ni cosas así, pero es un tío que ha escrito gran parte del background de Elden Ring y de cómo funciona el universo y supongo que habrá tenido mucho que ver con el tema de las facciones porque en el juego como que hay mucha facción. O sea que... Y yo. Mucho, mucho hype por esto. De verdad. Mucho, mucho hype. Hoy ha muerto mi perro y por desgracia no de mayor. Espero que verte jugar a Elden Ring ayude un poco, como siempre has ayudado sin darte cuenta. Mucho ánimo, tío. Mucho ánimo y... Y lo siento mucho. Te acompaño en el sentimiento, tío. Tiene que ser muy duro. Espero que esto te despeje de alguna forma, tío. Aquí estamos para pasarlo bien. ¡Eh! ¡Mensaje del repartido! Como me diga que no he estado en casa. Entre las cinco y cuarto y las seis y cuarto. En una hora me llega la coleccionista. Señores, tres minutos. Abro Steam. En una hora. Hora y media por ahí llega la coleccionista, tío. ¿La abrimos hoy? Sí, ¿no? A ver, ¿no? En cuanto me llegue... Ah, por cierto. Hoy vamos a jugar con Chuso también. ¿Vale? Hoy vamos a jugar también con Chuso. Vamos a estar... Ya sabéis que este juego es... Voy a jugar offline. ¿Vale? Elden Ring lo voy a jugar sin conexión a internet. No quiero mensajitos, no quiero invasiones, no quiero fantasmitas, ni ver cómo la gente ha muerto, ni que la gente me diga que hay un boss, aquí hay un secreto. No quiero. Quiero estar solo. Este juego se juega en plan autista, tío. Solo. Pero cuando llevemos seis, siete horas, cuando ya hayamos jugado bastante los dos y tal, nos hablamos por Discord y nos hacemos una zona de Elden Ring, un castillo que dice Chuso que está guapísimo que él ya ha jugado, nos lo hacemos en cooperativo. ¿Vale? Y jugamos un poco, hablamos con el Chuso pues de las primeras impresiones del juego, de estas primeras horas y todo el rollo. Entonces hoy estaremos con el Churro Moreno. ¿Vale? Dos minutos. ¿Puedo ir abriéndolo? ¿O Bandai me pega? No creo, ¿no? Por lo menos podemos poner el menú, ¿no? No creo que me pegue Bandai. ¡El mando! ¡Enciéndelo! ¿Vale? Sáquenme de Europa. Ay, Dios mío de mi vida. A ver cómo se desarrolla esto. Tampoco vayamos a adelantar acontecimientos. Señoras y señores, bienvenidos al primer día de un juego que tiene pinta de ser legendario. Faltan dos minutos. Elden Ring. Ha llegado el momento, ¿eh, tío? Cuando jugué a la beta me quedé con unas ganas, hermano. Y la banda sonora es brutal, ¿eh? Ahí en chiglana. Que es el podcast este de videojuegos Que yo sigo mucho y tal Fue Alberto, que es un colaborador que va de vez en cuando Y es un periodista de videojuegos Y dijo que el menú de Elden Ring Le recordaba mucho a Cuando abres el menú de Skyrim ¿Sabes? Por lo bombástico que es ¿Sabes? Cómo entra la banda sonora Que es como que Te Te prepara para lo que va a venir ¿Sabes? Son las cuatro, señores Hermano Fanboy para siempre de esta gente, de verdad Siempre, siempre, siempre De Miyazaki-san y su equipo Pues como los cojones, me los meto en la boca, tío Y me los restriego si hace falta, partida nueva Se viene, iniciar sesión no, ¿vale? Creo que todo, lo cambié todo a nivel gráfico y tal Para que esté todo bien Así que yo creo que no hay que tocar absolutamente nada más que Esto No tengo agua, tío Debería ir a pillar agua Voy a pillar agua Tú fíjate El miedo que tengo del otro día Que en vez de agua, bebí amoníaco No sé qué coño bebí Que he cogido la botella y he empezado a mirar A ver si tenía mierda o si olía colonia o lo que sea Empieza esto, señores Gracias a todos, como siempre, por estar aquí Por compartir el hype conmigo Nos lo pasamos de putísima madre En Bloodborne Nos lo pasamos de putísima madre en el Sekiro En el Demon's Soul Remake Estos juegos me flipa streamearlos Porque son... Bueno, me flipa jugarlos en general Pero también creo que son juegos que para streamear son la puta polla, tío A ver He estado pensando estos días Y creo que tengo clara la clase con la que quiero empezar O hacer esta primera partida, ¿vale? Si le damos a la Y Sale en el nivel con el que empiezas Y los objetos Y creo Que hay información extra No, pero no puedes ver El lore de cada personaje, ¿no? Creo que no puedes Tenemos vagante Bandido Héroe No Guerrero, perdón Héroe Bandido Astrólogo Profeta Samurai Prisionero Confesor Y Miserable Miserable es pues como en el Dark Souls y tal El mendigo, ¿no? El que empieza a nivel 0 A nivel 1 Tiene todas las stats base Y lo vas subiendo tú Empiezas con un garrote Es como la clase full personalizable Porque empiezas Desde 0 completamente Y vas tú pillando la armadura Según vayas cogiendo armadura Si es que te encuentras pronto, ¿no? A mí la clase que me llama la atención es Prisionero ¿Vale? Empiezas a nivel 9 Tienes 11 de vigor 12 de mente 11 de aguante De fuerza 14 de destreza Y de inteligencia Es como una clase que empiezas Con un estoque Y con un cetro ¿Vale? Tienes como medio magia Medio... Melee A mí la magia No me suele gustar en estos juegos La mente es la inteligencia No, mente es inteligencia Mente, ¿qué coño es, tío? Vigor Es Aguante No, no, no Vigor es vida Mente, ¿qué cojones, eh? Mente será el maná Aguante La resistencia Fuerza, destreza Inteligencia Lo que es fe Y arcano Vale, vale, vale Súbete a arcanos ¿Os acordáis? El meme este cuando jugábamos al Bloodborne Me cago en la puta madre Qué pesa la gente con subirme a arcanos, tío Cada vez que me iba Al sueño del cazador Subí de nivel Sube a arcanos Gente más pesada, coño Hermano, no sé Samurai me llama la atención Pero como que no me pega con este mundo ¿Sabes? No me pega un samurai En este tipo de setting En este mundo tan fantástico ¿Sabes? Y tan... No me pega un samurai ¿Sabes? Profeta me llama mucho la atención Es que no me... Pero aunque es full magia ¿No? Prisionero Pillaba yo O prisionero O vagante Prisionero o vagante Vamos a darle a prisionero Yo creo ¿Vale? Y el estoque En cuanto pueda Me lo quito Porque es un arma Que no me mola Que sea un arma de... De pincho Por así decirlo Que no sea tan de área Que sea pues eso De estocadas De enemigo a enemigo Cuando aquí hay muchos enemigos Muchas veces y tal Tipo de cuerpo A o B A Vámonos Creación de personajes Oye de audio y tal Todo bien ¿Verdad? Os aviso Son las 4 de la tarde Nos vamos a tirar con esto hoy Pues no sé hasta qué hora Tampoco se me puede ir muchísimo La olla hoy Porque en fin Quiero mantener un horario Más o menos decente Pero ya os aviso Vamos a estar toda la tarde Y toda la puta noche También seguramente Se me va a poner El culo carpeta Más aún Si puede ¿No? Nombre Nombre Hacemos lo de siempre Con este tipo de juegos Siempre que jugamos a un Souls Miro para allá Y cuando mire al chat El primer nombre que lea Es el que pongo Hacemos eso Venga Miro para allá Digo 3, 2, 1 Miro al chat Y el primer nombre que lea Es el que pongo ¿Vale? Empezar a poner nombre El que Os salga de los huevos 3, 2, 1 Jaime Altozano Es lo primero que le he leído ¿Os gusta Jaime Altozano? Chema el Crema Hostia Y yo Chema Vale Perdón Es el segundo nombre que le he leído Pero Chema en verdad Le pega ¿No? Que Jaime Altozano está Chema El Crema Me gusta Y yo Empieza la aventura de Chema Además Chema es el nombre de Tío Buena Gente ¿Sabes? Yo si jugase sin directo Pues me motivaría a Tela Tofriki Y le pondría un nombre En plan Jorvask Segundo De la dinastía No sé qué ¿Sabes? En plan que me huele el sobaco Pero aquí en directo Me sudo un poco la polla Y me gusta llamarlo Chema Porque además Me da sensación de que es colega ¿Sabes lo que te digo? Chema El Crema Tipo de cuerpo A o B Que es hombre o mujer A Edad Joven Esto solo es skin Adulto O anciano Yo lo haría adulto ¿No? O incluso anciano Mola Mira como tiene el pecho Tío Cambia el pecho ¿Lo veis? A ver si le quito el casco También se verá Obviamente en el aspecto ¿No? Lo hacemos anciano Hacemos un viejo Que esté demacarao Es que pega en este juego Estar demacarao ¿Verdad? Venga un demacarao Origen Vale aquí podemos leer Todas las clases ¿Vale? Mira Vagante Un caballero exiliado De su tierra natal Y obligado a deambular Robusto y armado Obviamente también os digo Y os aviso Este juego es muy de leer Muchas veces Cuando pillas un objeto Leerte la descripción Para saber el lore Así que vamos a pararnos mucho A leer las cosas Etcétera ¿Vale? Guerrero Un guerrero de una tribu Nómada que empuña armas En ambas manos Técnica excepcional Héroe Un héroe fiel Cómodo empuñando Un hacha de guerra Descendiente de un líder De tierra baldía Bandido Un peligroso bandido Que ataca los puntos débiles Destaca en el combate A distancia con arcos Creo que el arco En este juego Sigue siendo igual de mierda Que en todos los souls Porque los arcos Yo no sé por qué Los han hecho tan mierdas Tío Astrólogo Un ascendente a piscis Ah por cierto ¿Os acordáis el otro día Que Nieves me leyó La carta atrás Y todos sus muertos? ¿Os acordáis? Me ha dicho mi madre Que yo no nací a las 12 y media Que nací a las 5 de la tarde Que yo tenía razón O sea que todo lo que me ha dicho Y todo lo que mucha gente Se ha creído De ah pues sí Pues sí Era mentira todo ¿De acuerdo? Para que veáis Cómo funciona esto Todo lo que contó De tal Es mentira Porque nací a las 5 Así que Un erudito que lee El destino en las estrellas Seguidor de la escuela De hechicería De piedra refulgente Gorgo no mire Profeta Un vidente marginado Por sus profecías catastrofistas Experimentado en encantamientos De curación ¿Vale? Samurai Un hábil luchador De los lejanos territorios Del cañaveral Cádiz Diestro con katanas Y arcos largos Qué raro es ver katana Escrito con C ¿Verdad? Prisionero Esta es nuestra clase Prisionero encasquetado En una máscara de hierro Conoce la hechicería De piedras refugentes Al haber pertenecido A la élite Cuando era libre Confesor Un espía eclesiástico Habilidoso En las operaciones clandestinas Diestro con la espada Y los encantamientos Y miserable Un pobre tonto Sin propósito en la vida Desnudo como el día En el que nació Solo posee un garrote Este es clásico De todos los souls también Está Ha pegado una mejorilla gráfica ¿No? En cuanto a texturas Y cosas así Yo lo veo un poquillo mejor Modelados de personaje ¿No? Está un poquillo mejor hecho Eh... Vale Hemos dicho que prisionero Recuerdo Este es el objeto Con el que empiezas adicional Pueden elegir ninguno Para no tener ningún objeto De primera Pero hay un montón de objetos ¿Sabes? Que bueno Esto ocurre desde el principio ¿No? Medallón de ambas rojo Aumenta la vida máxima ¿Vale? Runa de las tierras intermedias Luz dorada de la gracia Reflejada en los ojos De los habitantes De las tierras intermedias Se utiliza para obtener Muchas runas Esto es un alma ¿No? Típico alma que consumes Y te da puntos Y con esos puntos Subes de nivel ¿No? Esto es... Alma de caballero ascendente O no sé qué pollo ¿Os acordáis? O sea, esto es simplemente Para pillar puntos Semilla dorada Una semilla dorada Arrastrada hasta la orilla De las tierras intermedias Dicen que refuerza Los viales sagrados Hostia, cuidado ¿Esto es para tener más estus? Este es el típico objeto De mejora Para en vez de tener Cuatro viales Tener cinco O para que ese vial Me cure más Porque esto es la puta polla Para mejorarlos Pero no para aumentar Los usos Pues... Esto me mola, ¿eh? Puede que pillemos esto Cenizas de diablillos Colmilludos Las cenizas de dos Pequeños diablillos Colmilludos Dicen que las cenizas Albergan espíritu ¿Vale? Esto es para invocar A dos diablos ¿Vale? Esto es para cuando Estás jugando y tal Lo tiras E invocas a dos diablos Colmilluo Que pegan contigo Tarro agrietado Tres extraños Tarros agrietados Que de alguna forma Se regeneran Solos Un recipiente Para objetos Arrojados ¿Vale? Llave de espada Pétrea Dos llaves de piedra Con forma de espada Aun capaces de romper Los sellos De una estatua De diablillos No aguantarán Más de un uso ¿Esto qué coño es, tío? Esta es la magia De estos juegos Que no hay ningún tipo De explicación Estas cosas Las vas descubriendo Tú solo, ¿sabes? No sé qué coño es esto Ni que son las estatuas De diablillos No tengo ni puta idea Rama cautivadora Cinco ramas sagradas Cargadas con un poder cautivador Pero vienen del Semidios Miquela Tiene pinta esto De algo de magia Puede ser Gambón cocido Hermano ¿Esto qué es? La venta de las navas Esto es la polla, ¿no? La cena de noche vieja Literal, ¿eh? Literalmente yo Entrando en la caseta La feria, ¿eh? Cinco unidades De gambón cocido Aumenta la negación De daño físico Y yo puedo Pues ya un paquete Gamba Esto es la polla, ¿no? Pesar de Shabriri La figura enloquecida De un noble Cuyos ojos fueron arrancados Atrae los ataques enemigos Vale Estoy entre Semilla dorada Y medallón De ambas rojos Este medallón Me aumenta La vida máxima Y la semilla Hace que pueda Curarme más Con los viales Este objeto Es súper importante La semilla Es súper importante, tío Las iremos consiguiendo Conforme avance el juego No habrá una Habrá A lo mejor hay diez Y esa semilla Lo que hace Es que las pociones Que tú te tomas En vez de curarte Un 20% Te curan un 30% Si te tomas otra Te curan un 40% Y entonces tienes que usar Menos pociones Para curarte más Gambones No, no, no A ver Este juego No lo vamos a jugar De cachondeo, ¿eh? Lo voy a jugar en serio Con este juego Voy a ser un puto friki En plan Yo me acabo de duchar Pero Huele Empieza a ole ya A tufo Empieza a ole a cabra Mojar Entonces No voy a pillar Los gambones cocido Porque se llaman gambón cocido Me suda la polla Los gambones Semillas O medallón de ambas rojo Voy a tirar con las semillas Yo creo ¿Vale? Me voy a pillar las semillas Seleccionar plantilla base Hostia ¿Esto qué coño es? Aspecto de plantilla Vale Y ahora podemos personalizar Al 100% Al personaje ¿Vale? Cara Nariz Boca Mentón Cuerpo Todo Entonces vamos hasta aquí un ratito No mucho Porque al final siempre vas con una armadura De hecho voy con la mierda de la bola esa en la cabeza Y no se me ve Seleccionar plantilla base Guerrero El rostro más común entre los sin luz Después de todo Hubo un tiempo en el que todos eran guerreros Buscador de la verdad El rostro de un peregrino austero Hay muchos caminos para llegar a la verdad Aristócrata Hermano A este tío le ha dado el sol del foco Un rostro regio Encontrado entre aquellos que alegan sangre noble en las tierras intermedias Solitario Rostro encontrado entre una tribu orgullosa y solitaria Con gente bien versada Tanto en las antiguas leyendas como en las herejías Norteño Un rostro encontrado entre indómitos habitantes del implacable norte Algunos dicen que provienen de gigantes Marinero El rostro de alguien que vaga por los mares en busca de su hogar En las tierras intermedias Nativo del cañaveral Un rostro de los lejanos y solitarios terrenos del cañaveral En donde ver sangre es algo común Draconiano Un rostro pétreo del pueblo de los antiguos dragones Cuya vida suele ser corta Qué guapo, ¿no? Parece que era caído el incienso de su abuelo, ¿o qué? ¿Este que se ha criado entre ceniza? Conticiniano Los rasgos de aquellos conocidos como los conticinianos Bueno, mal leído Escasos en números La leyenda cuenta que su sangre era de plata Numen Joder El rostro de los númenes Supuestos descendientes de habitantes de otro mundo De larga vida Pero escaso número Yo pillaría este El letal crisis Después de estar en tres cárceles de Panamá seguía Que le apretaba a la 100 Pillaba este Pero señores No es pillar este aspecto Es pillar esta plantilla base Y a partir de aquí Crear al personaje ¿Me entendéis? Pillamos esto como plantilla Y a partir de aquí ya Le cambiamos la cara El pelo Todo Entonces yo pillaría esto como plantilla Aspecto detallado Edad Hemos dicho que anciano Esto es joven Esto es joven Adulto Anciano La voz ¿Vale? Si yo hago así ¿Vale? 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 Hostia, tío Vale Quita el ratón Yo pillaría voz anciana 1 O 2, ¿no? Esta Color de piel Hostia puta Hermano Soy una pastilla de la cachimba Qué basto, ¿no? Exagerado, tío A ver, los souls siempre te puedes poner Te puedes poner al tío verde Me acuerdo que hay gente que se hacía rec y cosas así, ¿sabes? En plan, ajustar color, ¿ves? Y puede hacer al tío verde si quiere Te puede hacer cosas súper ridículas Yo no me quiero hacer una cosa ridícula ¿Vale? Me quiero hacer una cosa normal Pálido, pega que sea pálido, ¿verdad? Es que parece una pastilla Juanola, es verdad Pega que sea pálido, tío Así color amarillento, tío Color meao ¿Normal? Sí, color normal, ¿qué pasa? Soy xenófobo y racista A ver ¿De qué color tiene que ser chema, tío? Esto es de esta Yo creo que este color es la polla Porque es un color humano Pero está como enfermo, ¿no? Es como... Da asco, tío Está como malito Da como cosa Vale Cara y pelo Hostia puta, tío A ver Plantilla facial Estructura ósea Intentamos hacia necro ¿Nos intentamos acercar Al rostro de canecro? Como hicimos en el NBA Nos podríamos acercar fácil, ¿eh? ¿En verdad? Énfasis de la forma ¿Débil o fuerte? No entiendo esto Hostia, va a 4 FPS ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué coño es énfasis fuerte o débil? No lo entiendo No lo entiendo Edad aparente Lo más anciano posible, ¿no? ¿Está cambiando algo? No entiendo No entiendo esto Le pongo la edad Aparente al tope Y no cambia nada, ¿no? Ni nada del cuerpo Sigue igual, ¿no? Se le ve más viejo Yo creo que no, ¿eh? Vamos a dejarlo así Yo quiero tener La edad aparente al máximo Porque quería ponerlo viejo, ¿sabes? Estética de la cara ¿Masculina o femenina? Aquí está cambiando algo, sí Fijaos en los pómulos Ay, ay, ay Se está ensanchando, ¿no? Ah, mira, RB Ay, mira, mira, mira Esto es estética femenina Pero sí parece un tío Un otro del Oblivion ¿Así es vuestra abuela? ¿Vuestra abuela es así? A ver, un poco de cara de Mari Carmen tiene La verdad A ver, le voy a poner masculino, tío Porque desde aquí quiero hacer Vale, ¿y lo de la aparente entonces? Es verdad Mira la cara, mira la cara Mira la cara Sí, sí, sí Mira, mira, mira Se le nota, se le nota Se le nota, vale Énfasis de la forma No sé qué hace A ver ¿Vale? Ok Vale, vamos a pillar esto aquí de plantilla Vale Y ahora vamos viendo Ok Eh... Negro tiene la cara Más así Vale, perfecto Vale Estructura facial Bueno, primero el pelo Primero el pelo El pelo es lo importante Y lo que nos va... Hostia, tío ¿Qué cojones? Vale, hay un montón, eh Hay un montón de pelos, tío Vale, no son tantos en realidad Son 27 Está bien hecho el pelo, ¿no? Ya estaría, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? Lo hemos encontrado ya, ¿no? No hemos tardado mucho, por lo menos Hemos ido rápido Vale Color del pelo Importante Eh... No es negro del todo A ver, mira Desde aquí podemos ajustar el color Desde aquí podemos ajustar el color No es negro del todo Pero es un poco así Te diría yo No, este color Puede ser el color de negro Según la foto que estamos viendo ahí Yo creo que este es bueno, ¿no? Es oscuro, pero no tanto ¿Vale? Más castaño Más castaño Yo creo que está bien así, eh Yo creo que está bien Luego... Eh, ¿qué ha pasado? Brillo ¿Cómo? Oh, ¿le puedes poner canas? Ah, no, esto es el brillo del pelo Pero esto es grasa, ¿no? Qué asco ello No, 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 no Déjate de brillo y de mierda No, no, no Que le brilla el pelo por la cara A ver Oscuridad de las raíces Eh... No parece que afecte mucho Así que nada Canas Se le pueden poner canas, ¿eh? Vale, vale Que sea un toque sutil de canas, ¿no? Tampoco abundante Porque mira Parece que ha metido la cabeza En una caja corchopán Pero... Hermano ¿No parece que ha metido la cabeza En la típica caja Que tienes tú en tu casa Para cuando pone el árbol de Navidad Que te quedan los típicos restillos De nieve falsa Y te llenan las manos de mierda? Vamos a ponerle Unas pocas canas En plan... Así ¿Qué os parece este toque sutil de canas? Así ¿Veis? Que sale alguna canilla y tal Un poco más Negro no tiene estas canas, cabrones Ahí estamos Vale Cejas A ver, es importante Sobre todo la forma de la cara Antes que las cejas Bello facial Esto también es importante Hay que ponerle perillita Dime qué tiene, por favor No hay perilla, ¿eh? Es que esta perilla No es realmente la de negro Le falta bigote ¿Le puedo poner bigote y perilla? ¿Perilla? Molaría Parece Robert Guido Ahora mismo, sí, tío Me he hecho un potaje Ay, no está bueno Qué pena Carámbanos Tío, no hay la típica De un poquito de perilla Y un poquito de bigote, tío Caracoles Es la única perilla que tenemos Es lo que hay Es lo que hay Brillo Oscuridad de las raíces Canas Pelusa ¿What? ¿Cómo que pelusa? Vale, no parece añadir nada Tío, molaría Ponerle bigote, ¿no? El de 2K es insuperable Sí, sí Pero nos vamos a acercar Nos vamos a acercar Eh... Rostro similar Uh... ¿Te imaginas que la inteligencia artificial Esta rara Me hace a necro De una? Vale Podemos pillar Alguno de aquí Y desde ahí ya Refinarlo un poco, ¿no? Yo creo que es esta la cara Desde la que hay que trabajar Hay que bajarle nariz Y todo el rollo Pero yo creo que es esta Desde aquí podemos trabajar Yo creo, ¿eh? Desde aquí Y ahora Estructura facial Equilibrio del rostro Tamaño de la nariz Eh... ¿Pero por qué se enfada? ¿Qué pasa? Pero que quiero hacer La nariz corta, cabrón ¿Qué coño hace? ¿Por qué se va la nariz Para arriba En vez de para atrás? Ahí Vale Echarle la nariz Para allá No, 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 no Pero esto es una puta locura ¿No? ¿Qué le pasa a la nariz? ¿Por qué no puedo bajarle La puta nariz? Puente de la nariz Esto es, ¿verdad? Ahí Vale, 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 vale El puente, el puente Achatado tampoco ¿Qué nariz tiene negro? Una normal, ¿no? Yo creo que una cosa así Normal Y ya desde aquí Trabajamos Largo del puente nasal Así Así Yo creo Posición de la nariz ¿Necro no tiene la nariz para abajo? ¿Necro no tiene la nariz para abajo? La nariz tiene que ser redonda Sí Necro tiene la nariz como más para abajo ¿No? Vale Alto de la punta de la nariz Vale Prominencia Tiene que ser redonda ¿Eh? Vale Alto de la nariz Ok Uy, no, no, no Esta nariz no es de negro Ni de coña Tiene que ser Así Inclinación Vale Fosas nasales Uh, se viene Momento, un momento Un momento, un momento Hacerme caso Hacerme caso Espera, espera, espera Vale Y ahora desde aquí Espera, espera, espera Tranquilos, tranquilos Vale Vale, no, la hemos cagado La hemos cagado La estamos liando La estamos liando No, no, no Necro no es así No, no, no La estamos liando Tiene las fosas Anchas y tal Pero Tenemos la nariz Hacedme caso No os preocupéis Mejillas ¿Cómo son las mejillitas De canegro, tío? A ver, lo importante Son los ojos Los ojos hay que cambiarlos ¿Vale? Esto es lo importante Esto es lo importante Vale, pero no hay ojos Preseleccionados Sino que hay que cambiarlos Eh O sea, hay que moldearlos ¿No? Como si fuese plastilina Tenemos la nariz Todavía no Esperad un momento Hay que hacerla un poquito Menos ancha Pero la nariz Más o menos está Es verdad que se parece Más a Putin Que a negro, ¿no? A ver, un momento Mira Rostro similar Este es negro, ¿eh? Se está apareciendo La cara de picao Esta es de negro, ¿eh? La cara de picao Es de negro, ¿eh? ¿Vale? Características de la piel Poros A tope Brillo de la piel Ojeras Uf, no, no Parece que la han pegado No, no No, no Ojeras No tiene ojeras Negro, ¿no? Y el color de la ojera Vale Cosméticos Delineador Sombra de ojos Tal Mejillas Color de la mejilla Pintalabios Que yo creo que no Tampoco Vale Tatuaje Uh Le puedes poner también Cositas así Vale De momento de esto Nada, ¿eh? De esto nada Cejas Vale ¿Qué cejas tiene negro? Son como muy poco pobladas ¿Verdad? Son como muy finitas Las cejas del negro, ¿no? Te diría que son estas Pero habría que subirlas Pestañas Vale Ok Y el color de las pestañas Pues Negras Ahí está Perfecto Vale Y ahora lo importante Estructura facial Frente Profundidad de la frente Bien Prominencia de la frente No Negro tiene la frente Como Echa para adentro Un poco, ¿no? Alto del puente nasal Poquito a poco Nos vamos acercando, ¿eh? Nos vamos acercando Mucho cuidado, ¿eh? Cuidado que nos vamos acercando ¿Eh? Vale Queda, queda Pero tranquila Esa nariz no hay Que os calléis un segundo Coño Las cejas Son más finas, ¿eh? Pero hay que ponerlas así Más altas Y ahora las cejas ¿Dónde están las cejas, tío? Ay Estas son Vale Y ahora la nariz La nariz hay que arreglarla, ¿eh? Vale Ojos Importante Posición de los ojos Es que, tío También he pillado una foto Del necro dormido Debería pillar una foto De necro despierto, ¿no? Pero aquí es muy joven, tío ¿Esta foto de cuándo, eh? ¿Aquí había dinosaurio de esta foto? Yo creo que sí, ¿no? Esto tiene que ser el pleistoceno Más o menos, ¿no? Vale Tengo que tener alguna foto de necro Riéndose aquí en el PC Mira, tengo esta Esta es la clásica Para verle la cara Esta está muy bien también Para verle la cara Esta está muy bien Esa foto está de puta madre Para verle bien la cara Vale La nariz es bastante más fina Las cejas yo creo que está bien Tened en cuenta que es una versión muy adulta Vale Los ojos van arriba O van abajo ¿Qué creéis? ¿Que los ojos van arriba? ¿O abajo? No, abajo no Yo creo que van arriba, ¿no? Así Tamaño de ojos Yo creo que así están bien, ¿eh? Justo así ¿Verdad? Ni muy chicos Ni muy grandes Un poco más Yo creo que así está bien Más grandes Vale, así Inclinación Hacia adentro Ojo O hacia afuera Algo intermedio yo creo Ni hacia adentro ni hacia afuera, ¿no? Así Espacio entre ojos Ahora le cambiamos los labios y todo No os preocupéis La nariz hay que cambiarla No os preocupéis Estamos por los ojos Luego nariz Boca Barbilla Y ya lo tenemos Yo creo que en el medio, ¿no? Así, ¿no? Yo creo A ver Tened en cuenta que esto no es el creador de personajes del NBA 2K Que pudimos hacer literalmente al puto negro Aquí nos podemos acercar Que sea como una caracterización de él Pero que tampoco se va a parecer al 100%, ¿vale? Vale, la nariz Importante ¿Qué hemos hecho mal con la nariz? Todo Vale Vale, cuidado Yo creo que esta nariz es la buena, ¿no? ¿No creéis que está en la buena nariz ya? Mucho menos ancha, ¿no? En plan, así Yo te diría de ancha Y luego, tamaño de las fosas Así Inclinación de las fosas Hacia arriba La punta La punta no se puede personalizar La punta no se puede personalizar Eh... Puente de la nariz Vale, el puente ya lo hemos tocado El largo del puente También Eh... Prominencia de la nariz Así Alto de la nariz Inclinación Vale Mejillas No Inflaítas, ¿no? Así La nariz más arriba Yo creo que la nariz está bien así, ¿eh? Tened en cuenta que esto es un necro de 200 años Y tened en cuenta que justo después de esto Nuestro prisionero va a llevar casco Y no le vamos a ver la cara en probablemente todo el juego ¿De acuerdo? Profundidad de la mejilla No, negro ya no está tan canijo, tío Hostia, qué pena, ¿no? Así Yo creo que así está bien Ancho de la mejilla Ojo Prominencia ¿Vale? Vale Labios Importante los labios, ¿eh? Tiene labios gorditos, ¿no? El necro El necro tiene labios gorditos, tío Hay que hacerlos más anchos Expresión de la boca ¿Triste o contenta? El necro Entonces un poquito contento yo creo, ¿no? Volumen de los labios Ahí está Vale, pues hay que hacerlos lo más gordos posible Ah, no, tamaño, perdón Vale, vale Calla, 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 calla Volumen Vale Grandes Y ahora Una vez esto está subido Ah, grosor de los labios Perdonadme Joder Poco a poco, ¿no? No Poco a poco, ¿no, cabrones? Como que no, hermano Yo creo que está bien, ¿no? El labio superior no se lo puedo hacer más ancho, tío Pero esto está... El grosor está a tope Y hay que echar la boca hacia abajo ¿Eso se puede hacer? Boca Ahí está Prominencia de la boca Inclinación de la boca Inclinación de la boca Oclusión Posición abajo No pueden moverla, hijo de puta Ahí, 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 ahí ¡Se viene! Vale, pero así no tiene la boca el negro Pero sí que la tiene más bajita, ¿verdad? Creo que está en la posición Ahora hay que ajustar los labios Pero es aquí abajo Vale Y ahora... ¿Qué os parece? Mejor, ¿no? Más o menos Vale ¡Mentón! Hacia afuera, 100% Perillita hacia afuera 100% Largo del mentón Prominencia ¡God! ¿No? Parece Abraham Lincoln Joder, hermano Se puede dejar el café en el mentón, ¿eh? Se puede colgar la llave del coche ahí No vea qué locura, ¿no? A ver, es que lo mismo me he colado con el largo del mentón Vale Ahora sí ¡Tamaño del mentón! Vale Vale Así Alto del mentón Así Y el ancho hay que bajarlo No tanto ¿Qué os parece así? Falta el bigote Es que el bigote le daría todo el toque, hermano Es que el bigote le daría todo el toque, hermano Juega ya ¿Qué estoy haciendo? ¿No estoy jugando? ¿Pero Elden Ring no es esto? Ah, que se pueden hacer más cosas O sea, yo termino de hacer esto Y me puedo mover y todo eso ¿O cómo va esto? Ah, que Elden Ring no es esto Que después hay cosas No, no, es esto Ya, por eso, por eso O sea, yo termino esto y hemos acabado el juego, ¿no? Vale, 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 vale Vale, pues yo creo que está casi listo Y listo Excepto alguna cosilla Como por ejemplo la mandíbula Mandíbula inferior Contorno de la mandíbula Y yo A ver, repito Esto no es el creador del personaje del 2K Pero no está mal, ¿no? Es una aproximación Es un homenaje Simplemente es un homenaje Simplemente Vale, pues Las orejas no se pueden tocar Vale, los ojos los tocaría un poco, ¿eh? Los ojos están mal Los ojos están mal Los ojos están mal Muy chicos ahora mismo, ¿verdad? Creo que si arreglamos los ojos Los tenemos Creo que si arreglamos los ojos Y los hacemos más redondos Si le rellenamos los cachetes Ahí está Y ahora Parece una lenteja Hermano Parece Parece todo lo malo del mundo Yo creo que está bien A mí me gusta así A mí me gusta Porque no hay bigote Entonces lo que hay De bello facial Esto es lo que tenemos Le podemos poner Es que un momento Si le ponemos esto Y le bajamos la pelusa Ah, no No puedo ponerle esto Pero menos, ¿no? Si pudiese ponerle esto Pero menos bigote Sería la puta polla Sería la puta polla, tío Qué horror afeitado, ¿no? ¿Qué preferís? Esto ¿Qué creéis que se parece más a negro? ¿Esto Este o este? ¿Siete u ocho? Este es el siete Este es el ocho Solo la perilla Vale Pues ya estaría Señoras y señores A ver En rostro similar Habrá algo que se parezca más a canegro No Esto es lo que más se parece a canegro Hemos terminado Ahí está La leyenda De Chema el crema Cambiar cara y pelo Cambiar cuerpo también Hostia Le puedes poner más Vale, vale Lo puedes hacer bajito ¿Cómo tiene la cabeza negro? ¿Grande o pequeña? Pecho No, no, no Hiper canijo Lo haría yo Bello A ver Esto es abundante Para From Software Joder Bueno, vea tú Vale Bello Corporal Negro Musculatura Ahora sí Es que es canegro Vale Pues ya estaría Ahora sí Ahora sí que sí Esto no influye en nada Esto es simplemente skin No os preocupéis Pero ahora sí Señoras y señores Me he tirado casi una hora En el creador de personaje Pues pues Como diría alguien De Twitter Si soy Rey yo Adoro Rusia está invadiendo Ucrania Cosas de estas Ya estaría Aspecto detallado Todo hecho Y obviamente Vamos a jugar Con esto así Por lo tanto No se va a ver La puta cara Así que Habéis descubierto ya Como es Este es Chema el crema Y este va a ser El personaje que nos va a acompañar Pues No sé Las 100 horas 150 que juguemos Alden Ring Terminar Comenzar partida Con este personaje Poneos cómodos Que empieza Lo que parece Una puta maravilla De juego A ver si nos enteramos Del lore No creo La verdad The fallen leaves Tell a story The great Elden Ring Was shattered In our home Across the fog The lands between Como me fliparía Que estuviese doblado Como el Como el Bloodborne El doblaje del Bloodborne Es la polla Tío Ojalá Lo hubiesen doblado La reina Marika La reina Marika Bueno El cachondeo Va a estar presente Lógicamente Porque La noche de los puñales Negro Una noche de feria Normal No La noche De feria Marika Demigods All Claim The shards Of the Elden Ring The mad Taint Of their Newfound Strength Triggered The shattering A war A war From which No lord Arose A war Leading to Abandonment By the greater Will Oh Rise now Ye tarnished Ye dead Who yet live The call The call of long lost grace Speaks to us all La gracia perdida Coño la mía Pues tengo que recuperarla como sea Esto lo hace mi juego Entonces Horaloo Chieftain of the Badlands The ever brilliant Goldmask Fear Fear The deathbed Companion The lords of Dundee And Sir Gideon Ofnir The all Knowing La banda sonora Tengo los pelos de punta Hermano Y no tengo pocos Esos son los voces Principales del juego Esos cinco Señores Que te han presentao And one other Whom grace Would again Bless Joder Vaya textura A tarnished Of no Renown Pero no saben Que existe Chema el crema Cross the fog To the lands Between To stand Before The Elden Ring Ha dicho el título del juego Timing Saludos de No sabéis lo que le vamos a dar a esto De verdad No sois conscientes del vicio que se viene Tío Porque ha pegado Se ha levantado enfadado El círculo Esto es un gesto, ¿no? Aquí estamos Estamos dentro Empieza el Elden Ring De rendimiento Hombre, aquí dentro va perfecto ¿Qué tal lo veis? Uy, espérate Voy a quitar Esto ¿Qué tal lo veis? ¿Bien? De audio A lo mejor lo tenéis fuerte vosotros Yo lo tengo bien Pero a lo mejor vosotros tenéis fuerte el juego, ¿eh? Puede ser Porque yo ruedo Y veo la barra de sonido del OBS Y va altita, ¿eh? Esto está altito yo creo, ¿eh? Un poquito A ver Sistema Vamos a bajarle un pelín el audio, ¿vale? ¿Dónde cojones está el audio? Aquí Volumen general, quizá Ponerlo al 7 Mejor ahora, ¿verdad? Al 8 Vale, tampoco bajarlo mucho, ¿no? Ah, perfecto Vale, lo veis perfecto Ok A ver Estamos dentro En el menú equipamiento Puedes equiparte con armas, flechas, saetas Armaduras, talismanes y objetos Puedes equiparte con hasta 3 armas en cada mano Las acciones de cada arma varían en función de en qué mano la lleves Voy a quitarme el casco Sí O sea, se parece, cabrón Está bien, ¿no? Es God, ¿no? No está mal Para nada Y yo, se parece Vosotros no me conocéis de nada Entráis a este directo Y veis este personaje Y no ponéis Y yo, ¿es canecro? ¿No lo ponéis de verdad? ¿Qué ponéis? Y yo, es José Luis Y yo, es canecro Algo se parece Un aire Aunque sea, ¿no? Es que el del 2K A ver si tenéis de expectativa El del 2K Es que el creador de personaje del 2K Es la puta polla Este Pues no Entonces Algo es algo Vale, vamos a equiparnos el casco Podemos leer este tipo de cosas Esta es nuestra armadura Máscara de hierro Que los delincuentes Acusados de crímenes atroces Se ven forzados a llevar Es gruesa Pesada Y asfixiante No veas Qué puto agobio ¿No? Un perverso invento Diseñado para torturar a su portador Eso está mal escrito Al irlo anegando Lentamente En un profundo odio O en un intenso fervor espiritual Apenas distinguible del primero Qué guapo, ¿no? Vale Esto es la ropa de prisionero Prenda andrajosa La ha usado un prisionero Acusado de un crimen espantoso O sea, te acusaron de un crimen A ti, en realidad O sea, como al... En el lore de tu personaje De la clase de prisionero Es esa, ¿no? Como nunca se lavó Todas y cada una de sus fibras Están llenas de porquería Como mi pijama, ¿no? Tampoco Y pantalones de prisionero Pantalones andrajosos Lo ha usado un prisionero Acusado de un crimen espantoso Como nunca se lavó Vale, lo mismo La peste es increíble Voy en pijama, ¿no? En mi casa tampoco Es mucho... Y tenemos Un escudo Uy, lo he quitado Pequeño escudo redondo de metal Que luce una grieta siniestra Es un anticuado amuleto Que devuelve la mirada al enemigo Y aumenta la concentración Tiene una habilidad Cuando un enemigo te ataque cuerpo a cuerpo Lo eludes y rompes su posición O sea, el parry, ¿no? También tenemos este bastón Yo no voy a ir a magias ¿Vale? Entonces Yo me quitaba el bastón Y me ponía directamente el escudo Para ir con escudo Y el estoque Vale, ataque flojo Ataque fuerte Esto es el parry Y... Si me lo pongo a dos manos En vestida empaladora Con el L2 Vale Esa es la habilidad del arma Que te quita puntos de magia Ataque en salto Muy bien, muy guapo Puedes saltar Como en Sekiro Te puedes agachar también Para ir en sigilo Recordad que esto es mundo abierto Señores, esto va a ser Qué guapo, tío Qué ganas ¿Mensaje? Aunque el camino sea tortuoso e incierto Reclama tu lugar en el círculo de Elden Dedo marchito de sin luz Vale Entiendo que esto será algo de online ¿No? ¿O qué? En el menú inventario puedes encontrar los objetos que tienes equipados Dejarlos en el suelo O desecharlos Esto es lo mismo Si habéis jugado un Souls Por los menús Entiendo que os manejaréis con facilidad Porque son los mismos Vaya Para escribir mensajes Sí Vale, esto es para escribir Luego tenemos Estado ¿Vale? Para ver el nivel y todo el rollo Esto es lo mismo que en todos los Souls Eh... Y equipamiento, ¿no? Para ver la espada que llevo encima La ropera Gran espada punzante Con un largo filo Que también es capaz de asestar Ataques de tajo Pese a su gran tamaño Puede ser empuñada con agilidad Y dejar al enemigo sin mucha oportunidad Para contraatacar ¿Te imaginas que me acaba gustando, tío? El stock este raro Es que no me suelen gustar estas armas, tío Me suele molar Ah, no se abre con la A Ah, vale, con la I ¿Qué plasta va a ser con este juego? Tú fíjate Si ya se plasta ¡Pum! Fuera, baneado Venga, toma por culo Si te quieres ir a ver a alguien Que se lo rushea Me suda la polla Aquí no es el sitio, ¿vale? Capilla de la espera Vale Vale, primer bug ¿Qué os parece? Primer trozo de madera Que se me queda pillado en el cuello Vale Nada por aquí Vale, de rendimiento y tal ¿Qué? Bien, ¿no? ¿Qué es eso? Control de cámara Vale ¿Hay que tirarse? No tiene pinta Hay camino por allí No hay que tirarse, ¿no? Te ponen esto aquí para... ¿Sabes? Por si tienes la típica tentación de tirarte Creyéndote que hay una cinemática o alguna mierda ¿Sabes? No, 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 no No me tiro, no me tiro No me tiro, no me tiro Que te conoce toda esta gente, ¿eh? Te conoce toda esta gente y... Y va a ser que no ¿Cómo me voy a perder aquí dentro, eh? Me cago en la puta, tío ¿Cómo se me va a ir la olla con esto, tú? Me va a tener que llamar a mi madre Para preguntarme si estoy vivo, tío Qué barbaridad ¿Vas a contar muerte? No, tío Ya aprendí en el Bloodborne Y en el Demon's Soul Remake Que para mí es un coñazo Estar jugando, ir muriendo Y ir dándole a aumentar la muerte Para mí eso es un coñazo, tío Me... Me... Me cambia la experiencia de juego Estoy más pendiente de Ay, me he muerto Le tengo que dar Que de disfrutar del juego y ya está Voy a morir muchas veces, seguro Segurísimo que sí Me muero muchas veces Además, tened en cuenta Que yo el último que jugué fue Sekiro Y tengo como la mentalidad Sekiro Un poco en la cabeza Y seguramente no Esto se parezca mucho más a un Dark Soul Que a Sekiro En el sistema de combate me refiero Entonces... Pues eso Pero a nivel artístico Cuidado, eh Me sale hasta gallo, eh De FPS, ¿qué tal? Vosotros lo veis bien, ¿no? A mí me va bien Creo que no me va a 144 Va un poquillo menos Pero va... A ver, yo jugué Dark Soul 1 En la 360 En la ciudad infestada A 12 FPS Que no sé si era un juego O una presentación de PowerPoint De mi profesor de Violencia de género ¿Sabes? En el máster de Derecho Entonces... Eh... Profesor de violencia de género Parece que te enseña... O sea, me refiero Eh... Así que... Vale, este es el boss Que te tiene que matar En el principio, ¿verdad? Lo digo porque no tengo nada Para curarme Este es el que te... Sí, efectivamente El que te tiene que matar No tienes cura No tienes nada Este boss Obviamente te lo puedes cargar Si sabes jugar bien y tal Te lo cargas Pero... Al principio Lo normal es que te mate Esto es la zona De donde empezaba La beta, ¿no? Tiene pelo en los dedos Como yo El caballo de The Boss Esta es la montura De la cabra, ¿no? No te preocupes, Torrent La fortuna está en su lado ¿Qué se lo tengo detto? Por favor, voy a llorar Quanta vez en el título, ¿no? Dos no, más de dos, ¿no? ¿Qué tal de audio, señores? Bien, no bajo ni subo, ¿no? Lo digo para no preocuparme ya por el audio y... Tengo una ganada de ver cómo han hecho el tema del mundo abierto Seguro que no han hecho rollo Ubisoft De llenarlo todo de marcadores y tal Si él mismo ha dicho que se han basado El director del juego ha dicho que se han basado en el Zelda Entonces esto va a ser una puta gozada Esto va a ser una puta gozada Si se han fijado en uno de los mejores juegos del mundo abierto de la historia Entonces entiendo que... Vale, ya mando a las curas Vial de lágrimas carmesí Que entiendo que te la ha dado esta chavala, ¿no? Y lágrimas cerulias Que esto es para la magia Vale Me mola lo de la interfaz Que va... Uh, hay un objeto ahí arriba, ¿eh? Puedes poner... La interfaz ha cambiado con respecto a la beta Las barras de vida, de magia y de aguante No eran así en la beta Tienen como pequeños cambios Tienen cambios sutiles La interfaz No se ve un zipote, ¿eh? Lo sé Es que esta zona es oscura Lo digo porque ya me veo el primero Bueno, Alberto, no se ve Ya, ya Es que estoy en una cueva No veo yo, va, ve tú No tengo antorcha, ¿no? Vale Aquí a la derecha estaba el tutorial, ¿no? Lo hacemos La cueva del conocimiento Yace aquí abajo Señores, muchas gracias por estar aquí De verdad Soy muy pesado siempre al inicio de los juegos Pero es que tengo muchísimas ganas de esto Eh... Va a ser increíble De verdad Va a ser un viaje Muy bonito, tío Y este, ¿quién coño, eh? Valiente sin luz Da el salto Del aprendizaje y del recuerdo Recuerda las artes de la guerra Y tu sangre guerrera Este es Miyazaki diciendo Te tírate para abajo Que está el tutorial, ¿vale? Por si llevas cuatro años sin jugar un Souls Vale Nos tiramos, ¿no? ¿Y podría a lo mejor dar la vuelta Y pillar el objeto de allí? Puede ser Y allá hay otro Qué ganas tenía de esto, tío No me puedo creer que estemos jugando ya, tío Usar objeto Cambiar objeto Vale, lo típico, ¿no? Para cambiar entre objeto Y usarlo Como siempre Vale Es raro poder saltar Si no ha jugado al Sekiro Vale Lugares de gracia Las hogueras Básicamente Descansar en un lugar de gracia Restaura tu vida Y tus puntos de magia Y purifica los efectos negativos También restaura los usos de los viales No obstante La mayoría de los enemigos A los que hayas derrotado También revivirán Cuando descanses en un lugar de gracia Encontrarás lugares de gracia Allá donde la luz converge Estas explicaciones se adquieren En forma de objetos informativos Y se puede acceder a ellos Desde el inventario En cualquier momento Vale, hay tutorial En el menú Gracia perdida descubierta ¡Ole! Nos hacía falta, eh Qué alegría más grande, tío Hemos vuelto a pillar la gracia Venga, pues ya desde aquí Perfecto Descansamos Puedes hacer que pase el tiempo No lo veis por la cámara Pero bueno, da igual Viales Añadir una recarga al vial Mejorar la restauración Mejorar la restauración Usar una lágrima sagrada Para aumentar la cantidad de vida Que reponen los viales No Semilla dorada Para aumentar el número De uso de los viales Esto es lo que Hemos pillado al principio Lo usamos, ¿no? En vez de cuatro viales Tengo cinco Se ha añadido una recarga Al vial de lágrimas carmesí Perfecto En vez de cuatro curas Tenemos cinco Vale En este menú Puedes asignar el número de uso De cada uno de tus viales Tienes un máximo de Tienes un número máximo de uso Puedes decidir cuántos de uso Se destinen a rellenar el vial De tal, tal, tal Vale Yo que no voy a ir a magia Me conviene Dedicar Todas las pociones A la vida En vez de dedicar una A la magia Porque en realidad Voy a ir full vida O sea No voy a usar Bastones Ni nada Voy a ir a melee A melee Y a rodar A esquivar A intentar hacer parry Entonces ¿Para qué coño Quiero perder un vial O perder una poción A cambio de una de magia? Sí Es que La weapon art Usa magia La weapon art Usa magia Es verdad La habilidad especial De mi arma O de cualquiera Que pilles Usa un poco de Venga Dejamos uno ¿No? Si eso luego Ya lo cambiamos Y ya está Vale Memorizar hechizos Ordenar cofre Tenemos como un menú En la nube Hay raro Donde podemos guardar cosas O marcharnos O hacer que pase el tiempo Como es mundo abierto Podemos hacer Esto tiene ¿Cómo se llama? O sea El tiempo pasa ¿No? ¿Cómo se llama eso? Coño Me he quedado pilladísimo ¿Tiene ciclo día-noche? Sí, ¿no? Buah Qué bien se ve Comparado Cuando lo jugué en play Claro Lo jugué a 1080 Lo estoy jugando a la 2K Entiendo que vosotros En el directo También lo veréis Mucho mejor ¿Verdad? Venga Primer backstab Joder ¿Dónde hagan puesto fuerte eso? Me cago en la puta Vale Vamos a ir pillando El timing De los parries Y tal Lo intentamos Esta gente pegaba Muy lento Muy lento Vale No Más lento Todavía Más lento Todavía Con estos enemigos En realidad A lo mejor Ni compensa Hacer esto ¿No? ¿Para qué coño Le quiero hacer parry A los putos mierdas Estos ¿No? En los lugares De gracia Pueden memorizar Hechizos Y encantamientos Para poder lanzar Hechizos Debes tener equipado Un bastón Vale Que yo el bastón No lo voy a usar Pero no hay ningún parry ¿Cómo? Mira Vamos a hacer Lo de la embestida Esa rara ¿Vale? Guardia Usa tu equipamiento Con la mano izquierda O en las manos Para resguardarte Vale L1 Para cubrirte Básicamente Te cubres No voy a usar La poción Esquivas Para rodar Ok A mamarla El ataque en salto Vale Vámonos Había un tío de arriba Es que esto ya lo hicimos En la beta Acordaos Y esto se podía recoger ¿Verdad? En cualquier rincón De las tierras intermedias Encontrarás frutas Flores Hongos Y mariposas Así como otros materiales útiles Estos materiales Pueden utilizarse Para crear objetos Vale ¿Y qué puedo crear Con esta mierda Tío? Con las serbas Vale ¿Te imaginas que me matan? Me voy a curar Cada mano se puede equipar Con un máximo De tres armas Las armas pueden ser De dos manos Más difíciles de rechazar Con escudos Y con un aumento de fuerza Del 50% Arma derecha e izquierda Y si le das a la Y Y a LB o RB Empuñas a dos manos Venga Vamos ahí a dos manos Con este tío Vale Obviamente está Con eso ¿Y si uso esto? Uh Le rompen la guardia ¿Eh? Uh Buen ataque ¿Eh? Le rompen la guardia Haciendo esto ¿Eh? Eso si tiene un escudo grande Bien Bien Es útil ¿Eh? Es útil esa mierda Vale Hacemos spirran Vale ¿Qué tal de audio? Porque cada vez que mato Lo noto muy alto La verdad Vamos a tomar por culo Está bien ¿No? Vale Vale Pues entonces me lo bajo yo Y ya está ¿Qué pasa? Habilidades Sí, lo sé Lo sé Lo sé La habilidad La habilidad es con el L2 Ahí ¡Bum! Ah, pero mira Estoy perdiendo lo que decís Puntos de magia Mira como tengo la barra azul Es verdad Pues cuidado con eso ¿Eh? Consume magia Esa mierda Tío Agacharse Puedes hacerte el juego Con sigilo Si quieres ¿Eh? ¿Qué está buscando? ¿Tío? ¿Será que hay Ordonu? La de voz es que tiene que haber Pensarlo Un mapa enorme Imaginaos Tío Refinar la fórmula De Dark Souls De Bloodborne De Sekiro Pero meterte un mapa enorme Con mil rincones Descubriendo cuevas En esa cueva A lo mejor te sale un boss Que a lo mejor Otro en su partida No lo ha visto Vale Tío Por aquí Tiene que haber Alguna zona rara Secreta Para llegar A los objetos Que hay arriba ¿Os acordáis De los objetos Que había al principio? Esos objetos Los quiero pillar yo Tío La cam La cam está Donde tiene que estar Yo creo Algunos ataques Pueden romper La posición del enemigo Para poder realizar Un golpe crítico Mantén pulsado RT Ataque de carga Vale Y Esto es básicamente Romperle la La postura ¿No? Yo creo ¿O no? ¿O no? Efigis de marica De marica A ver Es que ya no Porque ya lo tengo en la cabeza Pero Es normal Al morir Revivirás en el último lugar De gracia Es que no me jodas O sea Es lo que hay Que hayas visitado No obstante Si hay un efigie de marica Cerca del lugar En el que mueres Es que claro Yo también con el pensamiento De los asiáticos Llamándome maricón Que dicen Y los joan marico O sea que lo dicen Con la Esto es la Vale Al morir Revives en la hoguera En el lugar de gracia Pero Si hay un efigie De marica cerca Revives aquí Ok Como es mundo abierto No han hecho Que solo pueda revivir En las hogueras Perdón Que hablo en plan Dark Souls Pero coño Sino que puedes revivir Aquí también Primer boss Pero tú estás viendo La banda sonora Para un puto boss De mierda Porque este tío Es flojísimo Este tío es un mierda Es el boss del tutorial Que es un super pocho Boss A tomar por culo Pues te va a matar seguro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite? ¿Puedes repetir? ¿Puedes volver a poner ese mensaje? Por favor ¿Puedes repetir lo que estabas diciendo? Aquí Esto tiene que ser para algo Tío Eso tiene que ser para algo Tío Es que al principio Había Había dos objetos Tío Y los quiero pillar ¿Has mejorado los efectos Del agua? ¿O soy yo? O sea El efecto es pocho ¿No? Pero ¿Has mejorado el agua? En la beta Creo que se veía un poquillo peor ¿No? Uy Ese tirón Cuidado Cuidado ¿Eh? Mira Apareces por aquí Que es el principio Y puedes pillar este objeto Pero no puedes pillar aquel Y me da puto coraje ¿Lo veis? Fuerza Vale Esos son los gestos ¿No? Que están aquí a la derecha Esto es nuevo Lo de las bolsas aquí a la derecha Y los gestos Vale Esto es para online Realmente Para comunicarte Y tal Te puedes sentar También Puedes hacer gestitos Y cosas Vale Pues vámonos La iluminación También está mejorada Yo creo Estas sombras No estaban en En los anteriores souls Tío Hostia ¿Habéis notado el tirón? ¿Y esos tirones, tío? A ver Tened en cuenta Que estamos jugando al juego Antes de que salga El juego sale O a las 12 de la noche O mañana Depende de la plataforma Y tal Entonces A esto le hace falta Todavía el parche Del día 1 Que no está puesto Entonces a lo mejor Ese parche Soluciona estas cositas Mira Otro lugar de gracia Vamos a descansar aquí Recuperamos los viales Recuperamos la magia ¿No? Descansamos Ahí está ¿No? Es así, ¿no? Como en todos los souls Vaya A ver, levántate Han dicho que ya estaba ¿No? Ah, sí Vale Lo tenemos todo Ok ¿Y esto qué coño es? No se puede ir por aquí ¿Y esto qué coño es? Examinar ¿Usar llave de espada petria? No tengo eso, ¿no? No No hay llave de espada petria En el inventario Ah Esto es lo que hemos leído Al principio De que hay como estatuas De diablillos Que si usan la llave Se me desbloquea esta zona A lo mejor Hostia Son dungeons Que guapo O sea, si consigo Y yo pues Vamos a intentar acordarnos Si vamos por el mundo abierto Y pillamos alguna llave Hay que volver aquí al tutorial Para meter aquí la llave Y desbloquear toda esa zona Qué ganas de perderme por aquí Tengo la Siento como la ilusión que sentí Me acuerdo cuando salió el Skyrim ¿Sabes? Esas ganas de explorar un mundo Me refiero Tengo como esa ilusión, tío Multijugador cooperativo Usa un dedo doblado de sin luz Para dibujar un símbolo de invocación dorado El multijugador cooperativo Empezará cuando un jugador de otro mundo Te haya invocado Serás un aliado Y tu objetivo será derrotar al jefe de área La brújula de la parte superior de la pantalla Indica la dirección Bueno, me da igual Porque no lo voy a usar ahora mismo Rebanadora de dedos Dedo doblado de sin luz Objetos que no vamos a usar Luego cuando juguemos con Chuzo, sí Pero de momento nada Porque yo este juego me lo voy a pasar solo Sin mensajitos Nada, nada No parece esto el ascensor del 2 De cuando empieza el 2 Estoy jugando en PC Con el mando de Xbox Sí Por cierto Por primera vez en mi vida Me ha contactado Xbox Nunca me habían contactado ni nada Que me quieren mandar cosas Me han dicho que me van a mandar una cosa Para... Bueno, no voy a decir para qué Porque a lo menos no se puede decir Pero me contactaron el otro día y tal Y me dijeron que me querían enviar algo A mí me hizo ilusión Porque yo creo que Xbox A mí nunca me ha contactado Por el tema de que Fui presentado de Play Y cosas así Supongo cosas corporativas Típicas cosas de marca Que ya ves tú Yo... En la generación anterior La consola a la que más jugué Fue la 360 Que me la he traído de mi casa Por cierto Tengo la 360 aquí Así que un día Cuando acabe el Den Ring y tal Voy a pillar la Xbox 360 Tengo la Xbox con todos mis logros Mis cuentas Nos vamos a mear Vamos a hacer una tarde nostálgica De conectar a la 360 Y ver cómo está el menú Cómo era el menú Cómo era la consola en sí ¿Sabes? Me he traído algunos juegos Me he traído el Gear Software Me he traído el Modern Warfare 2 Me he traído el Bioshock Me he traído... ¿Sabes? Aquí estamos Empieza Egoland Va bien de rendimiento, ¿no? Bueno, no va como debería También te digo, ¿eh? No va como debería No va todo lo fluido Que debería ir Para como se ve Me refiero, ¿eh? Este juego está Regular optimizado Yo creo Mira eso Ese es el castillo Donde había un bosto difícil En la beta, ¿verdad? Cuando giran la cámara Llora el niño Jesús ¿Sí? Pero, ¿lo notáis en el directo? Está capado a 60 ¿En serio? ¿El Sekiro también estaba capado a 60? Pero, ¿qué hago entonces, señores? ¿Le bajo gráficos o qué? La gracia existe para guiar a los sin luz Por el camino correcto Literalmente la razón de ser de Andalucía Algunos lugares de gracia Conservan ese poder Incluso hoy en día Sus rayos dorados Te guiarán por el camino Vale Entonces, tenemos aquí las hogueras Y las hogueras emanan una luz Que si tú la sigues Vas como a la misión principal ¿Sabes? Ok Pero, señores Decidme, porfa Si lo veis mal O si es un coñazo verlo así O, no sé Va bien, va mal Es potable Toco algo No toco nada Simplemente juego y disfruto ¿O qué hago? Se ve bien Vale Mapa Usa el mapa para comprobar tu posición actual Así como el terreno Y los edificios de las zonas adyacentes Puedes actualizar tu mapa con nueva información Si encuentras fragmentos de mapa En las estelas del camino También puedes usar el mapa Para colocar libremente balizas de luz Que te sirvan de marcadores Para facilitar la exploración Vale En el menú mapa Puedes comprobar tu posición actual Y ver las zonas Puedes colocar balizas Y puedes seleccionar cualquier lugar de gracia Para tepearte Hay algunas mazmorras y otras zonas En las que esto no es posible Mediodía Buah Buah Esto no es el mapa completo Este es el primer trozo de mapa Que tengo Pero Si yo hago así hacia atrás Voy desbloqueando cuadraditos ¿No? Esta es la primera sección He puesto una baliza sin querer Entonces yo voy Voy jugando Y me darán Me darán yendo O sea Me irán ¿Qué digo? Me irán dando Trozos de mapa Y supongo que será toda la pantalla Bueno toda la pantalla es demasiado ¿No? Claro pero hay como una niebla de guerra rara En plan No sé que hay Porque no he descubierto nada ¿O qué? Cueva del conocimiento Tumba abandonada El primer paso Marcadores Vale Y puedo decir Mira aquí hay una tienda Y me marco esto Y me marco esto con un Hostia tío Luego aquí hay un boss Que a lo mejor no me he cargado O pongo aquí una calavera ¿Sabes? Y tengo marcado Donde quiero ir ¿Cómo lo quito tío? Eliminarlos Y estos son balizas Como en el celda Las balizas estas de colores ¿Cuántas puedes poner? Cinco Y vas marcando Quiero ir a explorar luego esta zona Y luego esta Y luego esta Buah Verás tú Verás tú Verás tú que se me va a ir el horario a la mierda ¿Eh? Hola Tiene la mano llena de sangre ¿Vare? ¡Vare! No sé lo que es la gracia No tengo Vale La gracia es Este rayito Que veis por aquí Esa es la guía de la gracia Que te lleva a los objetivos principales Te indicará el camino ¿Vale? Ok Tengo que seguir el caminito Pero claro Esto es enorme Quiero decir Es que Sé conscientes Estamos en un puto mundo abierto Esto ya no es un Souls Normal y corriente Yo si quiero explorar el templo Ese raro ahí De ruido Puedo ir Si me quiero ir Yo que sé Es que puedo hacer Lo que me dé la puta gana Si me quiero venir por aquí ¿No tienes aguante? Oh Si no estás peleando Puedo ir allí Si quiero también Hay barcos allí hundidos ¿Y ese puto árbol? Buah 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 Eh No hay estamina En el modo exploración Por así decirlo Si no estás en combate No te cansas Bien pensado Tío Eh Olé Pluma Ah, solo una Este no me ha soltado Hostia, mira Pero es que mira Qué guapo, eh Aquí los escenarios y tal Tiene pinta de que van a ser La polla, eh Eso es un cangrejo gigante Si tuviese los típicos Binoculares de todos los soul Podría empezar A mirar cositas y tal ¿No? Tírate Sí, los cojones Y esa En esa torre Hay como Aire hacia arriba Eso que polla, eh Tío Hay otro cangrejo Otro cangrejo Ahí abajo Y yo Es que guapo Es que yo estoy todo motivado Tengo 12 años ahora mismo Que podemos hacer lo que nos salga de la polla Que nos podemos tirar pavaos Si queremos Voy a seguir hablando con el tío ¿Vale? Porque ¿What? No me jodas ¿Y cómo subo? Voy a seguir hablando con el tío Porque tenemos que primero Esto es una regla De todos los souls ¿Esto qué coño es? Hoja arterial Ahora veremos que todo eso Eh Primero hay que agotar las conversaciones con los personajes Y luego ya te piras Súbele a los diálogos Vale Súbele a los diálogos Eh Voz Al 8 O al 9 Al 9, por ejemplo Está muy bajito Estoy pendiente del rendimiento, tío A ver si va bien o qué No tiene el parche del día 1 Entonces Mañana seguro que va mucho mejor, ¿no? Al castillo de ahí arriba Godric el Injertado Primer boss Primer boss gordo, ¿no? Vale Godric era el boss de la beta Que no conseguimos cargarnos, ¿verdad? Me voy a saborear cada puta esquina de este juego, tío Qué suerte tengo de poder Siempre lo pienso cuando hay un lanzamiento Así que me hace mucha ilusión Qué suerte tengo de poder Dedicarme a esto, en serio, ¿eh? Porque a este juego yo iba a jugar Hombre, si currase de otra cosa, pues Obviamente Cuando terminase de currar, ¿no? Pero que tengo mucha suerte, de verdad De poder hacer esto, tío Y que un día tan especial como hoy Sea También Parte de Hostia, ya Se pone a llover también Vale Conversación agotada Ok Bajamos al acantilado, tío El objetivo principal es ese Ese castillo de allá al fondo Que también tengo muchas ganas De entrar en castillos y tal Y ahí está Godric Que es como el primer boss ¿Es esto un trabajo? Nada, yo lo digo porque queda bien decirlo Pero Pero bueno, esto es mundo abierto Así que Mira, ahí tenemos el tío Ese hijo de puta de la beta También el del caballo ¿Lo veis? Pero como podemos ir en el orden Que no salga de la polla Vamos a explorar, señores Bienvenidos a Elden Ring The new title From From Software In Elden Ring You play as Ken Necro In the seek Of the ultimate waifu With precious scenarios And precious combat Your destiny awaits In the top of that mountain Is Marta The cuajada one Your final objective Is to kiss her We hope you enjoy The precious game We released Thank you for Que te calles ya, coño ¿Dónde está esto para ponerlo, cojones? Siempre que tabulo Se me raya el ordenador entero, hermano Vámonos ¿Me cargo a esta gente? ¡Pega, pega, pega! ¿Por qué no pega? ¿Hola? Eh, ¿por qué no pega? ¿Por qué no pega el gilipollas? Se ha rayado Vale, ahí hay dos más Qué guapo Que se pone a llover y todo, eh Es que me alegro por gilipollece, tío Llueve y lo flipo Es que soy subnormal Un fanboy Y me suda la polla, tío ¿Esto qué coño es? Fjerva ¿Qué coño es fjerva, tío? Vale, a ver Tenemos plumas de vuelo Para hacer flechas Servas Frutos rojos parecidos a vallas Que crecen en matorrales Esto es para hacer muchas cosas La fjerva Es Para hacer objetos Y estos son Eh Son difíciles de encontrar Se puede sentir un débil pulso En las nervaduras Agita la sangre Proporcionando un efecto revitalizador ¿Cómo? Vale Tiene crafteo el juego, eh Le das a pausa Le das aquí a Crear objetos Que lo tapa justo la cámara Pero bueno, da igual Y puedes craftearte cosas Con los objetos que vas pillando La marca del boss Está en el mapa No, no está Puedo marcarlo yo A lo mejor O sea, te refieres a que marque yo el boss Que marque el castillo Mira, es por la tarde Lo pone ahí abajo a la derecha Puedo marcarlo con la baliza ¿No? Y me sale ahí en la brújula de arriba Me sale la baliza Pero no pasa nada, ¿no? En plan No tengo por qué marcarlo O sea, luego vamos, ¿no? ¿O qué? Uy, pega tirones esto, eh Es verdad que tiene problemas de optimización, eh Pero bueno, mientras sean tirones puntuales A mí me la suda, la verdad Y el caballo todavía no lo tengo Todavía no... ¡Hostia! Hermano Como rasca, ¿no? Espérate que no me he puesto el casco, tú Como rasca, ¿no? No veo que rasca esto, tú Eso qué coño, eh Una ardilla ¡Hija de puta! Y la otra ¡Esto es una cabra! Y me dan cosas, ¿no? Tajada de bestia Vale, aquí hay más cosas Son ardillas, ¿no? Huesos finos de bestia A ver, un segundo, señores A ver, un segundo, señores El paquetito Me ha llamado En cinco minutos Está aquí la coleccionista Tú De puta madre Eh... Hígado de bestia también Vale Me gustaría bajar a esa playa, eh Y explorarla un poco Porque estoy viendo Y un cangrejo Y una cosa rara Como de aire Que quiero ver qué coño es No me voy a tirar, señores Que me mato Que no soy gilipollas tampoco Si me tiro por aquí Me mato, ¿no? ¿Y esto qué coño es? ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla la calavera esta, tío? ¿Qué cojones? ¿Se le puede pegar? Ah, es el mod del furbo Oh Runa dorada ¿Qué coño es eso, tío? Runa dorada ¿Qué coño he pillado? ¿Dónde está? Aquí Gracias que habita en el interior De los habitantes De las tierras intermedias Un ligero vestigio de oro Úsala para conseguir Una pequeña cantidad de runas Vale, estos son almas, ¿no? Las almas de los souls Eh... Vale, pues lo usamos, ¿no? Usar Qué guapa la animación, ¿eh? Ahora dirá uno Es literalmente la misma Que en el Dark Souls 3 Que te calles ya Tienes razón Pero cállate Vamos a cargarnos Esto... Y ahí pechad Uy, es que esto es de farmear, ¿eh? Es que de verdad te lo digo Miyazaki, ponme los huevos en la boca ahora mismo Esta gente me la cargo yo Dame plumas Plumas de vuelo Perfecto Vale Esto cuánto nos puede durar, tío Yo creo que mínimo 60, 70 horas mínimo Tirando por lo bajo Incluso te diría Tirando por lo bajo Vale, aquí hay Zetas Vale, estamos descubriendo Un poquito los objetos y tal Ok Se ve muy bien, ¿eh? Obviamente No es puntero gráficamente para nada Pero Estos juegos Lo bonito es artísticamente Ahí es donde sorprenden, ¿sabes? Ok Esto qué coño es Como una torre de ruía, ¿no? ¿Por qué hay pingüinos aquí? Pata de ave de cuatro dedos ¿Por qué coño hay pingüinos aquí? ¡Eh! Se me ha escapado Hijo puta Estos no se me escapan ¡Bof! Vaya doble Estoy farmeando a tope Con la tontería, ¿eh? Estamos en la playa Miri, podemos andar para allá Dios santo de mi vida Tengo el pito ahora mismo Como el cuello de camarón, tío Gordo y Duro Han popeado la sombra ¿Qué cojones está pasando? ¿Estáis viendo esto? El cielo naranja Qué guapo, ¿no? El emoticono de life Deja huellas en la arena Coño, es 2022 No me jodas, vaya Más les valía Ahí hay alguien, ¿eh? Hay un tío ahí Y aquí hay una putísima cueva En la que me puedo meter Porque esto es mundo abierto Vale, tranquilízate, Juan Alberto No te motive tampoco demasiado Son varios, ¿eh? Son tres, ¿no? ¿Nos lo hacemos o qué? Ah, son cuatro Coño, ¿le he dado a fijar? Pero este está dormido Pero claro, podemos ir en sigilo Este está acostado Yo todos los días Hasta las dos o tres de la tarde Vale, este va a ser El primero en caer ¡Son feísimos! Mierda, ha llamado a los demás ¡Se viene! ¡Shinoven! Vale, ese tiene un garrote Se tira una espada Ataque en salto, ¿no? Está ahí fuerísima a todos O yo también Puede que me esté yo también Nada Los parrys de momento Difícil Reinicia Cuando venzas a un grupo de enemigos Tus viales se rellenarán El número y tipo de viales Que se rellenarán Varía en función del grupo de enemigos No puedes rellenar más viales Que tu cantidad máxima Joder, pues me debería haber curado Porque así me rellenaban Las pociones gratis Vale Es mejor esquivar en este juego Debería ir a... ¡Qué guapo, tío! Debería ir a dos manos Y esquivando Con el típico escudo a la espalda Que me aumenta la guante ¿Os acordáis? Como en todos los souls Que siempre hay un escudo Que te regenera la guante Y lo llevas a la espalda Y vas con el arma a dos manos Y vas esquivando Y tal Vale, podemos meternos en la cueva Podemos irnos para allá Ver a ese puto bicho raro Que parece una serpiente gigante Vamos a ver que bichos son esos ¿Vale? Y si vemos que son muy chungos Nos vamos a la cueva Uh, eso que es una... Es una tortuga Hermano, es enorme el puto juego, ¿eh? Hola Eh, qué guapo Hola ¿Qué tal? Qué bien animada, ¿no? No lo hagas No vas muy confi Y yo Mira qué bonito es este juego, hermano Estamos aquí con nuestra colega Con Rodolfo Mirando la puesta de sol Literalmente live, tío Carne de cuello de tortuga Estamos en Elden Ring, ¿eh? No en el puto Fortnite de mierda Vamos a ver ¿Qué coño he cogido? Carne de cuello de tortuga Espléndido y amplio corte de carne de cuello de tortuga Para crear objetos Ingredientes especialmente nutritivos Al sur de las tierras intermedias Vale, esto se lo comen pues por Huelva Por ahí, ¿no? Aquí hay un objeto, parece O algo que brilla Estos son almas, ¿no? No ¿Qué coño es esto? Fragmento de ruina Vale ¿Qué está? ¿Amaneciendo o anocheciendo, tío? Epa, qué cosita Hay muchos fragmentos aquí Fragmento de ruina Fragmento de ruina ¿Esto qué coño es? ¿Qué coño son los fragmentos de ruina? Fragmento de piedra encontrado cerca de los lugares donde han llovido ruinas del cielo Se puede utilizar para crear objetos Se cree que estos fragmentos de piedra pertenecieron en su día a un templo celestial Su interior brilla con un leve resplandor ¿Lo uso? ¡Ah! ¿Lo típico para distraer o qué? ¿Qué coño es esto? Los guijarros Aquí está como la cría, ¿no? El diseño de los enemigos Súper guapo como siempre, tío El diseño de los enemigos y las animaciones ¿No puedo pausar? Voy La puerta, la puerta La coleccionista La puerta, la puerta, la puerta Ya está Me ha matado, ¿no? Lo he escuchado Estaba hablando con el repartidor Y he escuchado Y digo, me están matando Me cago en la puta Muerte Al morir, revivirás en el último lugar de gracia que hayas visitado Las runas que poseas se quedarán en el lugar de tu fallecimiento Si vuelves a morir antes de recogerlas, se pierden La brújula de la parte superior de la pantalla Indica la dirección Vale ¿Cuántas runas hemos perdido? Voy a por ellas, ¿eh? Voy a por ellas, pero del tirón Mira, mira Y ahí en la brújula arriba, ¿lo veis? Te sale donde has muerto Eso es la polla, la verdad He perdido mil almas ¿Y cómo subo de nivel? Todavía no he conocido a la persona que me sube de nivel, ¿verdad? Porque aquí supongo que funcionará como en los souls O puedes subir de nivel en la... ¿Cómo era? Creo que subías de nivel en las hogueras, ¿no? Como en el 1 O había una persona específica que te subía de nivel Flor áurea Vale Vamos a por... Vamos a donde hemos muerto Claro, a lo mejor la chavala esa del principio La amárica esa O... Melisa o como se llame Te subes de nivel O subes de nivel Tú descansas... Uh, desde aquí me mato, ¿no? Ya ves Ahí están mis runas Ahí están Ahí están mi dinero Vale ¿Cómo bajo por aquí, tío? Este no es el sitio para bajar, ¿verdad? Voy a tener que bajar por donde antes Que era por allí Voy a tener que bajar por donde... Sí, por aquí, ¿no? Uso... ¡Eh! ¿Qué es eso? Hay luz ahí, ¿eh? No hay daño por caída Sí, mi cipote Sí que no tiene daño por caída ¿Por aquí? Mi nabo gordo ¡Pingüino! Dame pluma, cabrón Vale Me dan plumitas Ok Vale Vale, pero el daño por caída Puedes tirarte de sitios altos En realidad, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Hay un señor ahí ¿Es un mercader? Tiene toda la pinta, ¿no? Sí, va con el burro y tal Hola Vale, vale Es buena gente Adquirir materiales Mariposa en llamas Tenía una mariposa quemándose aquí Voy primero a por mi dinero Eso es lo principal Vamos a por el dinero Vamos a por las runas Pillamos las runas Nos cargamos a ese bicho Volvemos Hablamos con este tío Y entramos en la cueva ¿Vale? O sea Me puedo tirar hoy 14 horas jugando Y no hacer nada De el camino principal Eso es lo que me flipa Tío Vale La estoy cagando Vale Aquí conviene esquivar, ¿no? Bof Cómo te he enganchado, chaval Earth and team bankies Sois gilipollas, ¿no? Joder El emparador No le he dado Olé Vámonos A por mi dinero Tío ¿Se está haciendo de noche? ¿Se está haciendo de día? ¿O qué cojones? Es que no lo sé, tío Esto parece de noche, ¿no? Es que la noche no es muy oscura, ¿no? Vale Tenemos los 1200 de runas Vamos a ver ¿Qué coño es este bicho? Porque hay otro ahí Va con el hijo, ¿eh? Vamos Está duro como su puta madre Hay que darle por delante, yo creo, ¿eh? Hay que darle en la cara Creo que el punto Qué puta locura, ¿no? ¡Corre, Rodolfo! Bueno, no me cargo a este bicho en la vida, ¿no? Voy a pillar las ruinas Es que las ruinas son entonces como los guijarros del Bloodborne, ¿no? Sirven para tirarlos y ya está, ¿no? Hay otro ahí Allá hay algo que brilla Vale, parece que le he perdido, ¿eh? ¿Y si me acerco por detrás? ¿Y si voy en sigilo, tío? Mira, viene para acá Nos acercamos por detrás A ver, un segundo Vamos a intentar O desde arriba, incluso Hostia, cuánta águila, ¿no? Vale, me hincho a plumas Vale, está ahí Vámonos Mira, mira Deja como Deja peste Qué asco Hermano, es que es una roca Claro, ¿cómo coño me cargo a este bicho? En los tentáculos de adelante A lo mejor, tío Está claro que por detrás Tiene protección Porque es que parece un molusco gigante, tío Pero por aquí Ah, que no tiene gito Le puedes cortar los tentáculos Se ha quedado cojo, ¿eh? Se ha quedado tonto Y no te puede dar Métesela ¡Buff! Ha sacado otro Vale, se lo vuelvo a cortar Hermano, no está guapísimo este puto juego de mierda, tío Estamos en una puta playa perdida de la mano de Dios Me he cargado un molusco de mierda Y la experiencia ha sido La polla O sea Huevos de pulpo de tierra Se llama esto Y carne blanca Vale, todo esto será para craftear Me voy a cargar Me voy a cargar al hijo también Para que no crezcas en un futuro ¿Sabes lo que te digo? ¿Puedes nadar? No, no puedes Simplemente por el barranco que han hecho aquí ¿Lo veis? Nada Han hecho como un acantilado raro Si me tiro, me mato No puedes nadar Sería la polla poder nadar, la verdad No habrá mucho Mucha zona marítima en el juego, en el mapa Vale, este tío murió Cargándose un pulpo de estos, ¿eh? Vale, pues vamos a por el segundo, ¿no? Si se puede No, es que no No me fío de vosotros ¿Me ha cumplido? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hostia! Me podría haber matado, ¿eh? Me podría... Y la mascarilla Perfecto Muchos huevos y muchas cosas, ¿eh? Con estos huevos ¿Quién coño es ese, tío? ¿Viene para acá? ¡El marido! ¿Ese viene para acá? No Tiene por allí la ruta, ¿no? Parece un gigante, ¿no? Hermano, es que mira qué guapada Pasea por esta playa Mirad esto, tío Los colores del cielo ¿Y esto qué coño es? Hay alguien invisible andando por aquí ¿Qué cojones? Mi novia Vamos a intentar pillarle la ruta Y en cuanto pase por aquí Le pego Pero es algún enemigo invisible, ¿no? Vale, no le he pegado Creyendo que si estaba en el medio Pasaba algo Pero parece que no Y como cojones A ver Bien, ¿eh? No lo entiendo Y esto es lo que me flipa de estos juegos Estos momentos iniciales De no entender nada De lo que está pasando No saber qué tipo de enemigo es Son los guapos, tío Es porque eso pasa solo una vez ¿Sabes? Cuando ya te pasa el juego Y ya te conoces todas estas cosas El momento mágico de este tipo de juegos De Elden Ring en concreto Es este inicio, ¿verdad? El no saber nada El no entender Eso es lo guapo El está perdido Y poco a poco ir descubriendo Es un bug, ¿te imaginas? ¿Eh? ¿Recoger objetos? Runa dorada ¿He roto una calavera Que estaba aquí dentro? ¿What? Eh, aquí hay otro tío sentado, ¿eh? Ahora volvemos Y vamos a la cueva, ¿vale? Hay zonas por nivel No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Hola Otra mariposa en llamas Tira de carne blanca Buenas ¿Puedo hablar contigo? Ah, es un enemigo ¿Es un enemigo? ¿Qué hago? ¿Le meto? No me deja hablar con él ¿Qué? ¿What? Buena hitbox, ¿no? Cuidado, ¿eh? Vale Combo de tres Vale Eso le para Ok Y este tío ¿Quién coño, eh? Parece un vikingo, tío Puedes bucear Y yo creo que no pueden nadar Yo creo, ¿eh? No estoy seguro porque el juego literalmente no ha salido todavía Y lo ha jugado poca gente todavía Entonces no lo sé A mí me da la impresión de que no pueden nadar Y tengo 2.000 runas No voy a jugármela No voy a perder 2.000 almas por hacer el capullo Voy a hablar con el mercader y vamos a la cueva A ver si al mercader le podemos comprar algo y gastamos Qué guapo, tío Esto va a ser enorme, ¿eh? Y va a ser un viaje largo, tío Vale Hermano, no paro de matar animales, ¿eh? Eh, calaverita que brilla Eso me da a mí cosas, ¿no? Intentamos cargarnos al gigante de arriba Muy fumada, ¿no? Vale Tengo todavía el impulso típico de darle a la A para recoger cosas Pero es la I Una movida, la verdad No os preocupéis, estoy bien Me cago en la puta madre Vamos para arriba ¿Nos intentamos cargar al gigante con dos cojones? ¿Más largo que el Skyrim? No lo sé Al Skyrim le eché 100 horas ¿Y esto puede ir por ahí? Yo creo que sí No lo sé, la verdad, pero... Puede que sí Estaba por aquí el gigante, ¿no? O por lo menos desde abajo ¿Y cómo crafteo? Todavía no lo he desbloqueado, ¿no? Porque tengo un montón de objetos y tal Tengo... Eh... Tengo hierbas Tengo mierda Tengo cosas de animales Pero no me puedo craftear a Ana todavía, ¿no? Eh Ardillas de estas raras, ¿no? Ah, no Así no Vale Huesos finos Vale Dame huesitos No tienes ¿Dónde está el gigante? Le oigo Qué guapo, tío Me va a follar Además no tengo... Espera En sigilo a lo mejor Y las animaciones y todo Esta gente cuida un montón Ese tipo de cosas Y el diseño de los enemigos También lo cuidan al milímetro Vaya culillo huesúo, ¿sabes? Vale Le puede Targetear las piernas Y si le pego en una pierna Y lo tiro o algo así Oh, no Hostias Vale Vale, se queda muy vendido Aún así, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Soy gilipolle Este es el típico enemigo Que es mejor pelea con él Sin fijarle, ¿verdad? Hostias Se ha enfadado Se ha picao, ¿eh? Se acaba de picar Qué puta locura de bicho, tío Ay, cuidado Vale Qué buena Se ha caído Ah, le tenía que haber dado Por delante Coño Muerto No me da nada Bueno, me da runas, ¿no? Entiendo que me da runas Qué maravilla, de verdad Qué alegría tengo de poder jugar esto antes Me siento súper agradecido, ¿eh? En serio, muchas gracias a todos Bueno, antes Tampoco es que estemos jugando Una semana antes, ¿no? Pero Que podría comerme una mierda Y esperarme a las 12 de la noche, ¿sabes? Pero si Como me ve gente Pues me dan cosas Si no me viese nadie Como pasaba hace unos años Pues no me dan un cipote Porque a quién le interesa Darme a mí algo Pero como la gente me ve, tío Pues me dan cosas Eso está guapísimo Literalmente sociedad, ¿no? Hablamos con este tío Hola Comprar, vender o marcharse Eh... Comprar En el menú tienda Puedes gastar runas Para comprar diversos objetos También puedes vender objetos A cambio de runas Cada comerciante dispone De una variedad diferente De objetos de compra Vale Vende bolos neutralizadores Que reduce la acumulación de veneno Esto que reduce la hemorragia Esto es el sueño Amplía el catálogo Para crear objetos Del tirón Espada ancha Escudo redondo de hierro Vende saetas Flechas Arco corto Garrote Ascibias de tierra Nota que ofrece información Dámela Troles Excava piedra Nota que ofrece información Dámela Mi nombre es Francisco Melián Y soy un game developer Del Vendelden Ring No te preocupes por tirarte al mar Ya que programé de mi mano Las físicas para poder nadar Disfruta el juego Muchas gracias Francisco Melián Luego lo pruebo Eh... Vale Le he comprado varias cosas El arma no me gusta ¿Vale? O sea El arma que tenemos ahora mismo Que es el estoque Lo quiero cambiar Eso Eh... 100% Este arma Pega 117 de físico Más 18 Porque escala con fuerza Y con destreza Pero escala con fuerza B Y el garrote Escalará con fuerza B A lo mejor ¿No? A C también Necesitas 10 de fuerza El garrote Lo pillaría Pero me parece un arma Demasiado que más Ya en los souls ¿Verdad? Y además un arma de fuerza Y mi clase va un poco más Con destreza ¿No? Con fuerza Mira de destreza Tengo 14 Tengo 14 De destreza Y de inteligencia Y el garrote Me parece un arma Muy vista ya Si Muy power Bazinga Garrotazo más 15 ¿No? Hola amigos En este nuevo vídeo De Dark Souls Vamos a ver El garrotazo más 15 Amigos Eh Pues nada Le puedo vender cosas Pero Pero sigue con tu camino Son un poco bordes ¿No? Esa es la gracia también Entonces ¡Grande! José Juanjo Ha regalado 5 suscripciones José Juanjo ¿Es Joséju? ¿O es José Juanjo De Almería? O sea Sin desmerecer A José Juanjo de Almería Que ese chaval También era un máquina Pero ¿Es José Juanjo de verdad? Hostia Los tirones Que pega esto No vea la optimización Es el portero Del alcoyano Entonces Grande Y yo Si eres José Juanjo De verdad Muchas gracias Tío Hace videazos La verdad Yo Yo los veo Soy uno de los que los ve O sea Que un saludo muy grande Tío Y yo Mira Arrastrándose Como yo Para entrar y bailar Me lo voy a cargar ¿Vale? ¿Esto qué coño es? Ah Este enemigo salía En En el 3 Puede ser Y si no Si no Que le den por culo No te imaginas Este no salía En el 3 Son un coñazo Porque tienen mucha vida Pero en realidad Como enemigo Son una mierda No hacen nada Vamos tranquilitos Y nos lo hacemos fácil Vale Se ha quedado aplastado Y ahora lo pincho ¿No? Ese sonido Es el de romper la postura ¿Verdad? Ese sonido Ha sido De que Estaba Para hacerle Un crítico Pero no sé Donde coño Le tenía que meter La espada Para hacerle el crítico Este remolino De aire Coño Esto que coño es Cuando vayas a caballo Salta cerca De un resorte espiritual Para que la corriente Te lleve por los aires Por muy alto Que hayas llegado No te harás daño Al caer Ah Pero hay que venir Aquí a caballo Claro A pie no sirve ¿Me compensa Matar a esta gente? Yo creo que no ¿No? Tardo un montón Me dan muy pocas runas ¿Y esa música? Hostia Vale Para Qué guapos los enemigos De verdad Es que están guapísimos Tío Mira los pelos Mira los pelos Hermano Vale Cuidado Tienen alcance Una 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 Vale Va el timing Ahí No le he dado Me ha parado El ataque justo ¿No? Ok ¿Qué cojones? Vale Reviven ¿Verdad? ¿Quién es el que los revive? Hay alguien reviviéndolos ¿Eh? Es este tío Tiene ballesta Tiene que haber un nigromante Por aquí Espérate coño Que no he esquivado Te voy a matar otra vez Vale Este también revive Está el nigromante Por aquí entonces ¿Está escondido o qué? Hay un nigromante Por aquí Pata de ave Macerada en oro ¿Qué cojones? ¿Quién coño? Hay un negro amante Sí ¿Quién le revive? Tío Estará arriba Es que claro No compensa Pelearse Porque es que no puedo Matarlos Básicamente Entonces ¿Para qué coño Me voy a tirar aquí 45 minutos Metiéndole en vestida A esta gente ¿Sabes? Nada No se puede nadar Pero 100% Vaya Te caes por ahí Vámonos de aquí Anda Creo que es el momento De pirarse a la cueva Let's go Vámonos para la cueva Problema No tengo curas Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a subir Vamos a descansar En el lugar de gracia Vamos a bajar Y vamos a entrar a la cueva Con todas las curas Y eso No voy a entrar a la cueva Con un vial Porque me van a follar Yo creo que Vale Y para llegar a esa isla ¿Se puede ir por aquí O qué? Me está flipando ¿Cómo me lo voy a gozar? Tío Qué barbaridad más grande De momento ¿Vosotros qué tal? Las primeras impresiones Guapan, ¿no? Vale ¿Cómo subo? Ah, por allí Yo ya me lo he pasado Ah, sí Vale Voy a volver por ahí ¿Y la mierda Se ha que pillado Que está macerada en oro? Aumenta la adquisición De runas durante un tiempo Vale Macerada en una solución Medicinal dorada Puede crearse Aumenta el número De runas obtenidas Al derrotar a un enemigo Antaño Los más necesitados Roían incluso La carne de la garra De un ave Ok La cueva Y yo, espérate Coño Voy a subir Voy a descansar Voy a recuperar los viales Y la magia Y ya me bajo a la cueva ¿Sabes? Vamos a ir tranquilitos No hay prisa ¿Tenéis prisa alguna? ¿A que no? No hay prisa Este juego No hay que rushearlo Tío Este juego Hay que saborearlo Como una buena polla La tocas La saboreas bien Es lo que hay que hacer Tío No hay corriendo Para acá Hay corriendo Para allá No, no, no Tranquilito Eh, aquí hay cosas Floráurea Vale Me flipa el color del cielo Es como todo apocalíptico ¿No? Puedes correr ilimitado Mientras no estés en combate Puedes correr lo que te dé la gana Vale Ahí arriba está la hoguera Voy a estar diciendo hoguera Hasta que me acostumbre Vaya tirón Hasta que me acostumbre A llamarlo lugar de gracia De momento para mí son hoguera ¿Cómo? ¿Y yo jugando un juego de moda? No puede ser A ver Hoy he hecho una excepción He preguntado a Bandai Namco He dicho ¿Este juego es de 2005? Me han dicho No he dicho Entonces no sé si lo voy a jugar La verdad Pero me han convencido al final Porque me han dicho Que está guapo y eso Pero yo he dicho Que este y ya está En plan El siguiente tiene que ser De 1998 Si no es que no lo juego Directamente Vale Vamos a descansar Vamos a hacer que pase el tiempo Hasta la mañana El mejor juego de la historia Literalmente Vámonos Vamos para la cueva Mira, mira Va a llover Hoy va a llover Se ha levantado la mañana Con chumascos Vámonos para la cueva Ah, Miyazaki Hello How are you, man? Hello Illusion Mariku Yes You can swim Greetings from Japan Miyazaki-san Thank you Very much For the tier 3 And their message Mucha Thank you Very much So I can swim Ok I will try later Ok Later I try to swim Miyazaki Thank you Vale Vamos a bajar por donde antes Que no me va a querer jugar Pega tirones El juego Bastante tochos Bastante tochos Vaya mierda de juego No te va a ir Vamos por aquí Hola Putas Vale Dame plumita Que entre que he perdido la gracia He perdido pluma también Puedo no ver Estamos listos Vale, si me tiro desde aquí Me mato Probablemente, ¿no? Pero de aquí a aquí no Alright Es la primera vez que he jugado De este rollo Por tu culpa lo voy a tener Que jugarme toda la saga Hermano, no sabéis lo que os perdéis Os lo digo en serio, ¿eh? También te digo El resto de la saga No es mundo abierto, ¿eh? Son juegos más lineales Tienes libertad Para moverte por el escenario Pero No es como este Que tiene un putísimo mapa ¿Sabes? Pero Quien no ha jugado a los souls Y tal A ver, si no te gustan No te gustan, ¿sabes? Pero os estáis perdiendo maravillas De verdad Vámonos para la cueva Qué puta locura Poder hacer esto en un soul ¿Hay antorcha? Entiendo que sí, ¿no? Porque Cueva del litoral O sea, tengo literalmente El pito ¿Escucháis? Muy vasto ¿Vale? Podría haber descansado aquí Que soy gilipollas En vez de subir Pero bueno, da igual Vamos a descansar aquí Por si nos matan Aparece aquí Aunque también hay una estatua De marica Entonces Examinar Ah, no Altares de invocación En todas las zonas Puedes encontrar Efigies de mártires Estas efigies Son altares de invocación Desde aquí Será muy fácil Invocar a otros jugadores Puesto que es el lugar En el que se encuentran Los símbolos de invocación Vale, sí Multijugador Lo cual me suda Todo el nabo, ¿no? Nada, me suda el nabo Hostia, no se ve nada, ¿eh? ¿Cómo hago para ver? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué cojones? ¿Y esto qué coño es, moco? Musgo de cueva Hay otros notas aquí Hay dos, ¿eh? Vale ¡Garrote! Y me lo iba a comprar Tócate el nabo Tócate el nabo Me iba a comprar el garrote Y te lo dropean los tíos esto Menos mal que no me he gastado El dinero, tío Eh... Mucha gente Y poco se ve, ¿eh? ¡Este es gordo! Nada, me come la polla Piedra arcoiris Eso era para marcar el camino, ¿verdad? La piedra arcoiris Era lo típico Que tú ibas dejando Actuando como guía Los típicos de estos del Dark Souls De ir dejando piedrecitas Para marcar En plan Han Seigret ¿Sabes lo que te digo? Fragmento de ruina Que ha sido sometido A un procesamiento sencillo Las piedras como esta Reflejan los colores del arcoiris Lo que las convierte En útiles balizas Al colocarlas en el suelo También pueden dejarse caer Para medir la distancia De una caída Cuanto más agudo sea el sonido Más probable será Que la caída sea letal Esto se usaba Para entretener a los niños En la periferia De la tierra intermedia Vale Eh, no veo un nabo Huevos ¿Y esto qué es? Símbolo de invocación Uh, puedo invocar a un tío ¿Este es el que me he cargado En la playa? No, no es este Invocar es pocho, ¿verdad? Ya sabéis que a mí A no ser que sea un boss Hiper complicado ¿Qué tal invocar? Es de francés Es un NPC No es un jugador Pero puedes invocar aquí Un NPC para que te ayude Porque entiendo que aquí Habrá un boss, ¿verdad? Hay otro grande ahí Hay tres tíos aquí Uno aquí acostado Es que están haciendo turnos Esto es como los seguradas Del corte inglés Y ahí hay otro ¿What? ¿Son dos bosses? Muy bien Qué divertido ¿Y por qué no le he hecho? ¿Y por qué tengo una X ahí? ¿Eso qué mierda es? ¡Hostia! ¿Pero esto qué es del Bloodborne? Vale, te mete morragia El tío este Vale, le quitamos bastante Vale, le quitamos bastante ¡Corre! ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura! Le he dado a rodar Vale, los minions fuera lo primero En cuanto no haya minions Quizá Quizá Lo de invocar a lo mejor No habría sido tan mala idea ¿Verdad? ¿Cuál es el que tiene menos vida De los dos? Vale Es este Cabrón ¿Muerto uno? No tengo curas, ¿eh? También little zombie La손 aus Quantas ¿Cortales Peque ¡Verdad! 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 Lo de vale hostia que los minions me dan por el culo 1, 2 poquito a poco vale, tu y yo voy a morir que pena había otro minion, ¿no? si me agacho no me pierde, ¿verdad? en cuanto acabe el combo hay que pegarle que pena que pena, que pena, que pena, que pena, que pena tendría que haber rodado más para atrás se puede, se puede se puede hemos estado a punto, ¿eh? pero se puede, se puede, se puede uff, que guapo, ¿eh? pero vas justo para esta pelea en realidad, ¿eh? vas justo, tío vas justito te lo puedes cargar pero sufres un poco vamos a hacerlo, ¿eh? invocando, no invocando muy fácil invocando invocando sin problema uno de ellos va a focusear a la invocación y no te va a focusear a ti, ¿sabes? entonces invocando te lo haces con el nabo ¿sabes lo que te digo? pero la idea es no invocar bueno, la idea pero me han visto entrar vale, este está dormido por lo tanto parece que le pueden meter un backstab y empezar la pelea con este tío con menos vida, ¿verdad? ¿o no? o a ese por detrás si me cargo a este tío con backstab ¿se despiertan? si, ¿no? entonces vamos a por este para, para ¡las armas! ¡las armas! hay que ir más más agresivo yo creo con este tío ¡las armas! no me cortéis el ataque por dios no le he dado el problema son los putos minions ese es el problema tío los putos minions de los cojones los odio, los odio tío como me tocan la boya los putos minions tío el problema son los putos minions hay que hacerlo como antes poquito a poco cargándote a los minions y luego baja por los gordos poquito a poco pero los minions son lo peor tío porque están ahí para molestar nada más para dar por el culo tío vámonos esto me lo hago yo por mi huevo no es tan difícil eh para nada para nada es tan difícil además a los bosses como que los stunea ¿verdad? ¿o no? ¿no stuneas a los bosses tío? si les pegas les paras el ataque ¿no? eso no suele pasar vale les haces stune lock por eso vale entonces me hago lo del sigilo que bien las runas aquí menos mal pero hay que cargarse a los putos minions de mierda primero tío ¿qué me compensa más? ¿hacerle ataque fuerte o pegarle estocadas? a ver grívy 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 Gritty Muy gritty yo Ha muerto uno Muy gritty, muy gritty Muy gritty Muy gritty, pero se puede hacer así Pero muy, 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 muy Muy a saco he ido, demasiado, demasiado Pero si vas en plan hijo de puta Te lo follas rápido, tío Si vas avaricioso Se puede Es que si te bajas a uno, al otro te lo bajas rápido El problema es que están los dos Entonces, el objetivo es bajarse al primero Y luego ir a por el otro tranquilamente Y a por los minions y tal ¿Sabes lo que te digo? Es que ves, es Tienes que ir rápido No es el Blood, por honesto, tampoco, ni el Sekiro Pero tienes que ir rapidito, no puedes ir a esquivar Esperar a que te peguen, no, no Con esta peña hay que ir Vale, eso hay que pillarlo ¿Cómo? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo en concreto? ¿Por qué motivo en concreto? ¿Por qué? ¿Ha sido el RNG esto, tío? ¿O qué? ¿Me ha visto al entrar Justo había en la ruta Un minion gritando Alertado a todo el mundo y tal? ¿Qué mal o qué? Oh, qué mal Ok Vale Ya entro con poquita vida Eso es una putada, eh Bueno, poquita Ya me han quitado algo de vida Vale ¿Entro agachado? Vale Vale Vale, las runas En todo el puto medio Me cago en sus muertos Tío, ¿qué es eso que tengo arriba a la izquierda Que tiene una X? ¿Lo veis? ¿Eso qué coño es? Vale Buen combito para empezar Odio a los minions De verdad Los odio, tío Son una puta lacra de mierda No valéis pa' nada Dáis por culo solos Que si estoy pa' joder Vale Hay que hacerlo como antes Pero es que el problema Son los 35 enanos de mierda Que hay pa' el lado Tío, ando por el culo, tío Son los 35 enanos de mierda Que no voy a invocar en NPC No os pongáis pesados Si tengo que intentar esto 45 veces Lo voy a hacer Ya sabéis cómo juego a estos juegos Me suda la putísima polla Que me digáis que invoque No lo voy a hacer Pero cuántos bichos de estos son, coño Ese porque tiene el ojo así Tiene almas ¿Por qué tenía el ojo así, tío? Vamos Minions en sigilo primero Es que en cuanto me cargue a uno en sigilo Vienen todos, ¿no? No lo voy a hacer Vale No tengo aguante Aquí va, coño Vale Bebe, bebe Estoy haciendo el gilipollas Lo sé, ¿vale? Pero no estamos despertando al otro Que es lo importante Uno muerto No tengo curas, ¿eh? Luciérnaga plateada ¿Eso qué coño, eh? Vale No se han despertado los de aquí, tío Vale No se han despertado los de aquí, tío Vale No, no, no J tedesgo No, no, no Aache Que robé Esfy No Poquito a poco ¡No! ¿No he muerto? ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡A punto, a punto, a punto, a punto, eh! ¡A punto, a punto, a punto, a punto! Pero ya lo hemos pillado El primero Si no lo acercan mucho al pasillo El otro no se despierta Y ahora no voy a hacer los errores De antes de curarme tanto y tal Pero se puede Hay que ir full greedy ahí Ya, pero es que están los minions, tío Es que están los minions Y se me acerco Me pegan con el garrote Es que está todo Ya sabéis cómo son estos juegos Está todo colocado Para dar por el culo Aposta, ¿sabes? Espérate que no veo No, por favor, ¿eh? Es lo único que te pido, tío Vámonos Esta es la buena, ¿eh? Primero minions entonces, ¿no? Vale Tú y yo No grites Vale El aguante No, este no Están muertos Me he bebido el de magia Sin querer, tío Tenía equipado Vale Importante ahora Un minion aquí Otro ahí Y yo Y el tío este aquí ¿Le podría hacer backstab al jefe? Ok Ha atravesado un poco la piedra Estaba en la esquina Pillado Y digo No va a salir de la esquina Porque está ahí como cogido Pero se ha Como desbugueado un poco Ha tirado para adelante No me lo esperaba, tío Pero vale, vale, vale Vale, vale, vale También os digo A lo mejor esta zona No es de mi nivel, ¿eh? Por eso lo digo, ¿eh? Que Tened en cuenta Que esto ya no se juega Como un Souls normal Esto es mundo abierto Lo mismo Yo no estoy yendo Ni a la misión principal Ni nada Estoy en una zona Por la puta cara Lo mismo no es de mi nivel Pero eso es lo guapo Intentarlo ¿Sabes lo que te digo? Vamos Mira dónde están Las putas ruinas, ¿eh? Las runas, perdón Vale Esto lo que hay que hacer es Pam 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 Vale Pam 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 Y falta el otro tonto Pam Pam Esquiva Vale, cuidado Venga, tú y yo Dos Vale Ahora Bebe Vale Y ahora Pam 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 Gridi, muy gridi Viene el otro, ¿verdad? Estamos muertísimos Estamos fuera Un try tirado a la basura ¡Gracias! ¡Pégale otra, capullo! ¡Coño! ¡Joder! ¡Y este guardando la puerta! ¿Pero tú quién te crees? ¿El portero de la capital o qué cojones? ¡Pesao! ¿Qué hacemos, tío? Es que antes lo estábamos haciendo bien, hermano. Hay que llegar a cargarse al primero y luego ir a por el otro. Pero es que es difícil, porque con el arma de mierda que llevo... Podría usar la magia también, porque tengo un puto cetro que tira magia. Subir de nivel es que sabéis la putada, que o me los cargo o pierdo 3.000 runas. Directamente. O sea, o me hago esto o pierdo 3.000 runas. O sea, es pesado, por favor, ¿eh? Vale. La hoja refulgente mágica, sí, tío. Pero para eso... Hay que darle equipamiento, equiparte aquí el cetro, ¿vale? Y tú con el cetro le das al L1 o al L2, L1 creo. Lo intentamos, tío. ¿Por qué cuando cambio al escudo tengo esos dos iconos? Y no muere de los toques, tío. Es que me parto la polla, vamos. Es que me parto la puta polla, tío. Y ha despertado al otro. A la mierda este try también. Mal, 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 mal. Estoy obcecado. Este ha sido fatal. Esto siempre pasa en estos juegos, tío. Los primeros intentos van medio bien y poco a poco, cuanto más lo intentas, más impaciente te vuelves. No he pillado las almas, ¿no? No pasa nada. Esto es lo típico que al principio te... Luego 3.000 almas no son nada, ¿sabes? 3.000 almas es una mierda. Pues la voy a recuperar... Matando a esos... Pero... Ah, que no ha muerto. Pero esto qué mierda es, tío. Pero qué puto RNG de mierda me está tocando, tío. Pero de verdad, no ha muerto. Voy a tener que gastar un vial, eh. ¡AOL! hoy por favor estoy haciéndolo fatal ahora lo estoy haciendo fatal hay que matar a los minions a dos manos no a una por eso no los mato de dos toques los mato de tres voy no voy relajado voy en plan ya estoy en plan nervioso sabe como que quiero hacérmelo rápido y eso es un error tío estas cosas hay que hacérsela al ritmo que haya que hacérsela no pasa nada hay que ir tranquilo tío porque si no te quedas pillado voy a ir a dos manos vale ahí va y ahora vale no ha muerto por cierto se queda a un puto toque la hitbox es completa basura menos mal habéis visto esa hitbox tío mientras se levanta es inmortal sabe como como tú en verdad en verdad está equilibrado vamos vale falta el tonto este muy bien vamos pam pam ahí no te mete dos se ha despertado el otro pues no sé yo no sé yo no yo no yo yo ¡No! ¡Dios santo! ¡Qué puto estrés! Vale, minions, ¿eh? Vamos a por los minions Otro menos Déjame en paz, por Dios Bendito, déjame en paz Quiero correr, pero no puedo, tío No tengo estamina, tío Dios mío ¿Cuál es el plan? ¿Cansarlo? No, tío El plan es Cargarme primero A los porculeros de la espada Porque los del garrote en realidad no son un problema Los del garrote no son un problema Porque son enemigos muy lentos Entonces a eso No hace realmente falta matarlos Se ha caído, tío Tengo un enemigo más abajo ¡Qué putadón! ¡Qué putadón! Si entro al boss corriendo Vienen todos estos hijos de ¡Qué putadón! Vale Ok Si peleamos cerca de esta puerta El bicho del fondo no se entera No sailen No 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 oh dios mio mal ahí, apúrate no me puedo mover demasiado greedy vale demasiado greedy ahora me quedo con una poción me curo obviamente me curo y ahora hay que hacerse al otro las luciérnagas que coño son tío para que sirven atrae la fortuna si le meto backstab a este se despiertan los demás ¿verdad? es que también fijaos donde está el enemigo está puesto para no poder hacerle backstab ¿sabes? vale vale corre ok vamos tranquilitos ¡Gracias! ¡Muerto! ¡Lo hemos hecho! Agujas y útiles de sastrería, que no sé qué coño es eso ¡Eh! ¡Se cagan! ¡Ahora os vais a cagar, hijos de puta! ¡Ah! ¡Cómenme la polla! ¿Esto qué es? ¡Regresar a la entrada! ¡Hostia! Cuando te haces una cueva puedes volver a la entrada cuando te cargas al boss Aunque lo que pasa es que esta cueva es muy pequeña, ¿no? Vale, hemos conseguido... ¿Qué hemos conseguido? Los útiles de sastrería Permite arreglar la armadura en lugares de gracia Y una aguja ¿Que esto qué es? Gran aguja de coser, curvada como un colmillo Es la posición más preciada de Bok, el semi-humano ¡Hay que dársela a Bok! A lo mejor nos encontramos un NPC que se llama Bok y que te pide esa aguja Entonces tú se la das Y te quiere mucho Vale, no tengo curas Y no sé si la cueva sigue, me molaría curarme, eh Lo has matado ¿Se llama Bok? ¿Se llama Bok? Ah, es el bicho que me he cargado Bueno, él no, los... Vale Mariposa en llamas también Viene gente No Cuidado Cuidado Eh, puedes pegar No lo sabía Te puedes cubrir y pegar a B Uy, la vida que mal la llevo, eh Convendría volver y descansar en el lugar de gracia Para luego venir por aquí, eh Vamos a salir Hostia Ah, que tenía otra entrada Eh Esta es la isla que quería ir yo Estábamos ahí enfrente La entrada está ahí Lo que pasa es que tiras por abajo Y pasas por toda esta parte de aquí Y llegas hasta aquí Y podemos explorar esta isla Pero no tengo para curarme, tío Eso es una putada, eh Hay cangrejitos Me dan carne o algo Y con esa carne a lo mejor me puedo curar ¿O qué? Goti Yo creo que este juego, a ver Llevo muy poco jugado Pero yo creo que puede ser candidato a Goti Bueno, creo no, va a serlo Me juego una pierna, vaya Este juego está nominado como Goti Seguro No digo que gane, digo que lo nominen Seguro, vaya Segurísimo Vale ¿Qué hacemos? ¿Exploramos la isla o qué? Es que si no, ¿cómo coño llego aquí luego? Tengo que hacerme la cueva entera otra vez Pero claro, los bosses no respawnean Así que sería más fácil hacérselo Pero es que voy a mitad de vida Y no tengo pociones, ¿sabes? Pero creo que hay un lugar de gracia ahí arriba Porque estoy viendo un brilli brilli raro ¡Ven aquí, ven! Mucha cosa Mira, 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 mira Un lugar de gracia ¡Let's go! A curarnos Dame huesecitos y cosas Hay un montón de animales aquí Voy a curarme Y yo, estaba el Ebon aquí en el chat antes El Ebon lo va a flipar con este juego, tío Tocar la gracia Vámonos Vámonos A descansar Vale Modificar prendas Esto es nuevo Porque he pillado la otra mierda No puedo modificar No tengo nada para modificar Pero puedo modificar alguna prenda Vale No tengo semillas Cargas de viales Vamos con 4-1 Hacemos que se haga de noche Tío, afecta el clima, ¿no? El ciclo día-noche afecta a los enemigos que salen Ni cosas así, ¿o no? ¿Qué cojones? Mira, ya tenemos casi 3.000 almas otra vez O sea que perfecto, tío ¿Qué tal el teclado? Es Dios De verdad, súper contento con el teclado Iglesia de la comunión dragontina ¿Dónde coño estoy, tío? ¿Y esto qué es? Examinar altar Ritual de la comunión dragontina o marcharse ¿Ritual? Comunión dragontina Fuego de dragón Garra de dragón Fauces de dragón Selecciona la habilidad de dragón que quieres aprender ¿Cómo? Es un pacto O sea, tengo que traer algo aquí y a cambio me dar una habilidad de dragón Fuego de dragón Fuego de dragón Uno de los encantamientos de la comunión dragontina Transforma al lanzador en un dragón que escupe su aliento llameante La carga aumenta la duración El encantamiento de quienes han cazado dragones y se han alimentado de sus corazones El suyo es un poder puro y sobrecogedor Garra de dragón Transforma al lanzador en un dragón que usa sus garras para desgarrar a los enemigos Y fauces de dragón Te transforma en un dragón que muerde a tus enemigos ¿Y qué tengo que traerles? Necesitas objetos adicionales Pero ¿Qué objeto necesita? Necesito ¿Qué tengo que traer? Ah, un corazón de dragón Vale, ofrenda, lo pon ahí Si mato un dragón y traigo su corazón Consigo una habilidad de dragón, hermano Guapísimo, ¿no? Si voy por ahí por el mundo abierto, me cruzo con un puto dragón, peleo con él y lo mato De hecho hay un dragón muerto aquí ¿Lo veis? Esto es un dragón, esto es un cadáver de un dragón Márcatelo en el mapa, es verdad No, pero mira, se te marca sola Cada vez que descubres un sitio, lo marca Cada vez que sale el texto Como de que has descubierto una localización Automáticamente el mapa te la pone O sea que de puta madre ¿Y esto es lo único que hay aquí? ¿No te rentarías ya lo principal para conseguir el caballo? Sí ¿Queréis que vayamos ya a lo principal y dejemos de explorar? A mí es que explorar me flipa, tío Pero es verdad que también hay que hacer un poco Tiene que tener un poquito el equilibrio de hacer cositas principales Conseguir el caballo, que la montura tiene que ser la polla para moverte Y luego ya pues sigues explorando y vas haciendo un mix entre explorar Hacer lo principal, ¿sabes? Vale Vale Aquí hay almas Y conocer sobre todo a la persona que me haga subir de nivel Eso es lo realmente importante Eso es lo realmente importante Conocer a la persona o desbloquear Que en los lugares de gracia pueda subir de nivel Porque si no, tampoco hay progresión en realidad Si no subo de nivel con las almas que consigo Pues ya me dirás tú No, no, no te caigas Cárgate esto No me lo puedo creer No lo tires, ¿eh? No lo tires, no lo tires, no lo tires No lo tires, ¿eh? Vale, momento furbo Échalo para allá Ahí está, tranquilito Y ahora métele una hostia Hermano, métele una puta hostia Este chaval gilipollas, no lo tires Tú échalo para allá Furbo, furbo, furbo Ankara Messi, Ankara Messi Tíralo para allá No, pero dale bien No entiendo ¿Esto qué es broma? No lo tires, Ankara Messi No lo tires, vale, tíralo Vamos a descansar aquí Vale Desde aquí no te tepeas Te tepeas desde el propio mapa, ¿no? O sea, le das al mapa Y yo me quiero tepear A otro lugar de gracia Que es este de aquí Que aquí te sale como la misión principal Esta cosita que veis aquí Es como el camino de la principal ¿Cómo me tepeo aquí? Viajar Juegazo ¿Qué te está pareciendo el juego? Eh... de momento... Llevo poco, ¿eh? Llevo 4 horas ya de directo Madre mía He jugado muy poco O sea, no he hecho nada realmente Voy a empezar ahora A hacer la misión principal O sea, que tú imagínate ¿Puedo hablar con este tío A ver si me dice algo nuevo? No Ese castillo es nuestro objetivo Eso de ahí al fondo Así que... Vámonos Empieza el viaje Vale, esto es un altar de invocación del online Podremos matar a ese tío La coleccionista la abrimos cenando, si queréis, ¿no? En plan, cuando hagamos el descansito de cenar Abrimos la coleccionista Este tío es el de la beta No era fácil, ¿eh? No era nada fácil, de hecho ¿Qué es ese ruido? ¡Uy, qué tirones! ¡Dios, qué tirones! ¡Qué cabrón! No pegaba dos ahí Vale Vale A ver, con este arma va a ser complicado, ¿eh? Aquí voy a tener que usar magia, yo creo, ¿eh? ¡Oh, me ha dado! Vale, 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 vale Vale Yo creo que con magia se puede Si voy combinando entre magia y estocadas Puedo Pero... Va a ser complicado Vamos a sufrir con este enemigo también, ¿eh? Vamos a sufrir con este enemigo también Y el garrote... A ver, podría... La música es increíble, ¿eh? O sea, la música es brutal Mira, el garrote hace menos daño Pero escala más con fuerza ¿Qué pasa? Que mi arma es de destreza O sea, mi build... Parece que va a ir un poco enfocada en la destreza Voy a pillar las almas que he perdido Vamos a pillarla Y en cuanto se dé la vuelta le metemos varias, ¿vale? Tiene fácil, ya, ya, ya Este tío estaba en la beta En la beta me lo cargué Pero no usaba este personaje, usaba otro Lo de los tirones es inexplicable, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Notáis los tironazos? Ah, que soy un combo de tres, vale ¿Notáis los tironazos que pega? Vale No, aquí hace dos Qué putada Ahí hace dos Vale Es que mi arma es lenta No es de área Tienes que targetear bien No me gusta este arma, tío Quiero ir con otra espada, la verdad Pero todavía no hemos encontrado otra Así que con esto vamos ahí Pero... Hay que darle... Lo bueno es que al morir ahí ¿Y las albas? ¿Dónde están? Ah, están ahí abajo Vale Tienes el garrote ¿Queréis que probemos el garrote? A ver cómo funciona Este es el garrote Es igual de rápido No es de área tampoco Vale No puede subir de nivel todavía Por eso, tío Por eso Yo creo que lo mejor incluso puede ser Pasar de este tío Llegar al castillo Es que... ¿Dónde desbloquean lo de subir de nivel, tío? ¿Dónde coño se desbloquea eso? Es que no lo sé Si supiese cuándo se desbloquea lo de subir de nivel Podría farmear enemigos Gastar estas almas en más destreza Para hacer más daño A los tirones que está pegando este juego No son ni medio normales, eh Y a partir de ahí ya... Vale 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 Grety Grety y tirones Ah, qué pena Pero si no vamos Greedy Se puede, ¿eh? Se puede, ¿eh? Si vas, esquivas, pegas Esquivas, pegas Esquivas, pegas No es un enemigo tan Chungo ahora, ¿eh? Esquivas, pegas Esquivas, pegas Tardas, porque vas a tardar Pero Se puede, ¿no? A las 12 de la noche habrá parche, sí Yo creo que sí Porque de rendimiento es verdad que O sea, no va mal Pero, coño, que Mira, 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 lo veis, lo veis, lo notáis Pega unos tironazos Ah, que Coño, que me ha visto Vaya puto lag Creía que no me daba No sé por qué Vale Yo creo que no merece la pena Vamos a descansar aquí A no ser que me Aquí pierda el agro, ¿no? ¿O no? No ¿Me ayudas? Ah, me siento aquí Y a tomar por culo, ¿no? Ah, pues perfecto Vale Tengo todo Ok Me siento aquí Y el tío dice Ah, vale, si está descansando Vale Yo creo que Es que este juego es de mundo abierto En los Souls Normalmente Como que no sabes por dónde ir Pero más o menos te lo intuye Aquí es mucho más difícil Saber si este enemigo Al principio deberían matarlo Si no Yo creo que este enemigo Está aquí puesto Para que te creas que puedes Que en verdad puedes Si sabes jugar muy bien Te lo hace Vale Pues peleamos Es que además El cabrón pega mucho, ¿eh? Y pega rápido y tal Este chaval Es un máquina Ah, que pega dos ahí Y tres Ah, que tiene esos combos Es que es Jesucristo El cabrón este, ¿eh? Es muy guapo, tío Uno, vale Vamos a tantear un poquito Vamos con paciencia Uno Dos ¿No son tres? Uno Dos No llega el arma Qué puta basura de arma, coño Dos Uno Dos Vale Uno Dos Cómo me ha dado Esa es la segunda fase En la que empieza a usar el escudo Pero cómo coño me ha dado Creo que tiene ataque de área, ¿verdad? Ese escudazo que mete en el suelo No pega solo donde da el escudo Sino que O sea, es como que Si es de área Si estás cerca te mueres, tío Además muero de una Porque mi armadura es una mierda Porque no he progresado, claro Mi armadura es una mierda Tengo muy poca vida Me he equivocado Y me he tomado eso Pero se puede hacer, ¿eh? En la segunda fase uso magia Si en la segunda fase uso magia Desbloquea a Melina para subir de nivel Al salir del área de inicio Vale, vale Estoy yendo demasiado loco, ¿verdad? Estoy yendo demasiado lo loco Puede ser Venga, vamos a hacer otro intento Que está guapa la pelea Si veo de verdad que no puedo Entonces desbloqueamos lo de subir de nivel, ¿vale? Me ha visto, ¿no? Aunque no tiene mucho sentido Porque estoy agachado Vale, no Vale Vale Vente para acá mejor Que estamos mejor ¡Qué tirones! Aquí, aquí peleamos ¡Ah, qué pena! Gritty ass, fuck ¡Oh, qué ataque más guapo! ¡Qué ataque más guapo! Ese no me lo había hecho, ¿eh? Ese ataque no me lo había hecho, ¿eh? Se carga los árboles también Sí, tiene detallitos guapos, la verdad Venga, que este intento ha sido malo Este intento ha sido malo Vamos Venga, vamos Parry, sí Le voy a hacer parry a este Vale, mal Vale, muy mal ahora No sé qué hago Mal, mal Se me ha ido la olla ¿Cómo le voy a hacer parry a este? No se puede, ¿no? Un enemigo tan grande No se puede, ¿no? Peleazo ahora, ¿eh? Estás todo guapa, ¿eh? Ya lo tienes Venga, que lo tenemos ya, ¿eh? Estás todo a punto, ¿eh? Cuánto le quedaba de vida, tío Vale, voy rápido Por mi putísimo dinero Buf, me va a dar por el culo, ¿no? No me lo creo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vale, bien ¡Lo veo! Venga Pega otro tirón, sí, eso Pega otro tirón, en verdad Que burro Qué burrada lo de los tirones, tío Qué mal ¡Gridi! Dios ¿Cómo? Qué pena ¿Por qué me ha dado? Da igual, da igual No sé por qué me ha dado ahí, la verdad Pero me ha dejado a uno de vida Ha sido rarísimo, tío Vamos ahí a subir de nivel, ¿eh? Además nos ha matado cerquita Vamos a pillar las almas Vamos a avanzar hasta desbloquearlo De subir de nivel Nos vamos a subir la fuerza O la destreza, mejor dicho O la vida Creo que hay que pasar para adelante Sí, no podemos quedarnos aquí pillados, ¿eh? Si se ve que no se puede Se sigue para adelante Este juego se juega así, en realidad Hay que ir probando, tal Y si ves que no, pues Avanzas por otro sitio y ya está Si es que al final Este juego es muy distinto Y me tengo que adaptar Porque es el primer juego así En mundo abierto Entonces No es tal y como yo me pienso ¿Sabes? Actualízalo Yo lo tengo actualizado, ¿eh? Vale, vamos a seguir para adelante Vale, se va por aquí, ¿no? El tío está por ahí dando vuelta De puta madre ¿Esto qué coño es? Dos runas doradas Muy bien Iglesia de L Medeshow Ah, el papá no L Este ¿Aquí se desbloquea lo de subir de nivel? Viajar rápido en lugares de gracia Puede usar el mapa para viajar al instante A cualquier lugar de gracia Sin embargo, hay algunas mazmorras Y otras zonas en las que esto no es posible ¿Vale? Descansamos aquí No puedo subir de nivel Vale Aquí está Papá Noé Otro mercader ¿Y esto qué coño es? Reforzar armas En una mesa de forja Puedes gastar runas Y piedras Para reforzar tus armas En algún punto de las tierras intermedias Puedes conocer a un herrero Que refuerce aún más tus armas Esto es súper importante también Piedra de forja Usar la mesa de forja Reforzar armas En el menú mesa de forja Puedes gastar runas y piedras Para reforzar las armas En una mesa de forja Puedes reforzar tu arma Hasta más tres En algún punto de las tierras intermedias Puedes conocer a un herrero Vale La ropera Más uno Le sube el daño Pero no mucho Le sube el daño base De ciento De ciento siete A ciento trece No merece mucho la pena ¿No? No merece la pena Tampoco puedo Todos los mercaderes Tienen un burro Dopado Mira el burro Están dopados los burros ¿No? Estoy en busca de mi arma Sí Estoy en busca de mi arma Perfecta ¿Sabes? Porque a mí este Estoy en busca A mí este arma No me gusta Tío No me gusta Hermano Me estoy defendiendo Con ella Intentando hacer cositas Pero Es un arma Que no me gusta Hola De momento Kale Vale Acerca de Kale Recomendación Cómprate un kit De creación Siempre ha tenido Muy buen doblaje Estos juegos Siempre han sido Vale Que me compre El kit de creación Para craftear cosas ¿No? Ok ¿Cuánto vale eso? Vale Este tío me vende Dagas arrojadizas Un telescopio Remedio de dedo doblado Tarro agrietado Kit de creación Vale Trescientos No es tan caro Manual de misionero Amplía el catálogo Para crear objetos Manual de guerrero No me da dos Una antorcha Se la compro ¿No? Cocia de malla Armadura de malla Guanteletes de malla Vial de médica Milagrosa Vale 200 La antorcha Pero No es un objeto Muy común En estos juegos Tío Como para gastarme dinero Si seguro que me encuentro Una antorcha por ahí O que la puedo yo Craftear con madera Y lo que sea ¿Sabes? Seguramente con madera Y algo Puede hacerme la antorcha ¿No? El kit de creación Me lo compro Esto es esencial Y esto me lo compro ¿Cuánto dinero tengo? Me suda la polla Me lo he comprado todo Todos los manuales De guerrero Todo, todo, todo A tomar por culo Luego ¿Te puedo vender algo? No tengo nada especial El garrote se lo vendía El garrote se lo vendía yo Porque no lo voy a usar A tomar por culo Eh... Vale Ok Pues oye, un placer Y ahora tengo Para fabricar objetos Necesitarás Tarros agrietados U otros recipientes No podrás crear Más objetos Que el número De recipientes Que tengas Los materiales Se consumen con el uso Pero los recipientes Se preservan Vale Entonces yo Me siento aquí No, no, no Crafteo desde el menú De pausa ¿No? Le doy aquí Crear objetos En el menú Crear objetos Podrás fabricar diversos objetos A partir de los materiales Que hayas encontrado Vale ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer flechas en llamas Servas pasas Para darle salud al caballo Dagas de hueso No, dardos de hueso ¿Me hago dardos? Estaría guapo, ¿no? Son como cuchillos Arrojadizos Pero de hueso, ¿no? Ah, pero yo ya tengo, ¿eh? Me pone que tengo Vale, de momento No merece mucho la pena Ok, hay que ir hacia allí Vámonos Hay que seguir hacia allí Necesito desbloquear Sí o sí Lo de subir de nivel Eso es lo importante, tío Y con las almas que tengo Subir de nivel Y mejorar el personaje Vamos a hacer la misión principal, ¿eh? Bueno, lógicamente me ha visto Vale Vamos a por este En realidad, tío El sigilo El sigilo está roto, ¿eh? El sigilo está bastante roto ¡Kukiri! Son cuchillos arrojadizos, ¿no? Vale ¿Somos un puto jabalí? Vale Y no me da nada el jabalí Tócate los huevos, tío Hay un notas aquí Ok Esto es otra cueva, ¿verdad? Nos metemos Hay una gracia dentro Lógicamente Cueva de la arboleda Sé que me estoy desviando De la principal, pero Me han dado guanteletes Guanteletes de soldado De Godric No Pesan mucho De hecho, si me los pongo Ah, pero no me cambia el... El rol no me cambia ¿Y en cada cueva hay un boss? ¿O cómo funciona? Es una cueva de lobos Parece, ¿no? Y hay objetos y eso Apetece hacérselo, ¿no? Y hay otro aquí abajo Apetece ¿O puedo ir en sigilo Y lootear sin que me vean? Uf, hay mucho puto lobo, ¿eh? Me va a ver Me ha visto Se ha caído No No, que mal Vale ¿Tarro agrietado? Eso es para craftear, ¿no? Huesos de bestia Novela de peña Que ha muerto aquí Con estos lobos Y este era el lobo grande ¿No? El lobo blanco viejo Míralo Joder, puta Runa dorada Bien, ¿no? ¿Cueva hecha o qué? No, hay más cuevas Hostia, pues no me hace tanta gracia En verdad, ¿eh? Si hay un boss Llevo solo dos curas Ya ves que si hay un boss Mira esto ¿Qué hacemos, tío? Es que además Tengo un montonazo De runas de estas consumibles Me voy a poner en 3.000 O por ahí de dinero Y voy a poder subir de nivel Bastante bien Lo de llamarme francés Ya no tiene efecto Tenía efecto hace dos meses Por ahí Ya ha dejado de tener efecto Ya me importa absolutamente cero Hay que buscarse otra cosa Para convencerme Porque lo de ser francés Ya Está muy visto Está muy visto Puff ¿A qué hemos venido? ¿A echarnos para atrás Y a rayarnos o a jugar? Hemos venido a jugar Hombre bestia ¿Qué cojones? Vale Pega lento ¿Ese es el final del combo? ¡Una semana! ¡Una semana! Hay otro Es que parece que va a acabar Qué putada Se puede, ¿no? Me puedo... No, otra vez lo mismo Me puedo distraer Pa, 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 pa Pa, y ahora ¡Bing! ¡Bing! Talismán con dragón ígneo Talismán, parecía un escudo, ¿no? Tenía... No era un escudo Tenía pinta de escudo Bueno, era un talismán Entonces vamos a buscarlo como talismán Vale Aumenta la negación de daño Por fuego ¿Y cómo me lo equipo? ¿En alguna hoguera o algo así? Regresar a la entrada Vale Esta cueva entiendo que tendrá otra salida Es un anillo Es un anillo No, ¿no? La ranura del medio es equipamiento Vale, por aquí es por donde yo he venido Habrá que forjarlo en algún sitio A lo mejor Vale, la cueva sí que parece que acaba aquí, ¿no? Aquí vivía el tío Y no hay ningún otro camino, ¿no? Esta cueva es más cortita Vale ¿Regresar? Vale Y con esto te tepeas a la entrada Mira que guapo Esto anda que no es verser Que esto Con el espadón, la cabeza ahí De lobo rara, tío Qué guapada ¿Eso será una armadura O será un enemigo, tío? Vale Tengo que desbloquear Casi que ya Lo de subir de nivel Casi que ya Vamos a ir tranquilamente Matando a esta gente Y voy a continuar Hasta la siguiente hoguera De la misión principal ¿Estás jugándolo en Switch? Estoy jugándolo en la Atari 2600 Que me lo han dado ahí Es el código que me han dado No he podido jugarlo en otro sitio Porque es que es para lo que me lo han dado ¿Sabes lo que te digo? Vale Y aquí estaba esto Que esto es todo de la beta Era ahí delante, ¿no? Era en esa gracia de ahí delante Donde venía la tía Y te enseñaba a subir de nivel ¿Puede ser? Era allí delante, tío Voy a ir Vamos a ir directamente Y así desbloqueamos eso ¿Se puede comprar el juego y jugarlo hoy? Sí, pero hasta las 12 de la noche nada Faltan 4 horas Que yo sepa, ¿eh? Si lo tienes físico, sí, claro Yo digo si te lo compras digital Ahora, si tú vas a la tienda Y el tío lo tiene ahí Y te lo compras Mano, lo metes en la Play y lo juegas, ¿sabes? Fácil ¿Vale? Perfecto, perfecto, perfecto Pues subiendo aquí de nivel Nos podemos cargar al caballero de abajo Esta es la del principio, ¿no? La que te da los viales de lágrimas Saludos Traveler From beyond the fog I am Melina ¿Qué le ha pasado en el ojo? He hablado de los dedos Pero de la doncella Coño, ¿ha pasado una nube? Quiere ser mi doncella Que me lleve contigo Pero tú no das por culo Hasta el pie del árbol áureo Hombre, claro que lo acepto Vale El caballo De puta madre Podemos invocar el caballo cuando queramos Corcel espectral Vale Subir de nivel Perfecto Vale ¿Qué coño me subo? Con cada atributo que mejores Tu nivel aumentará en un punto Cuanto mayor sea el nivel Mayor será la cantidad de Que te cae un segundo ¿Qué coño me subo, tío? El vigor es la vida La mente Es la magia El aguante Es la resistencia Básicamente Fuerza Debería subirme destreza Full fuerza No Voy a jugar Esta partida La primera run Que me haga del denring Va a ser destreza Bueno, la primera La primera y la única Va a ser destreza Yo creo A mí me molan Las armas de destreza Y no tanto de fuerza Sino de habilidad ¿Sabes? Me haría esa build Pero De aguante voy bastante bien Lo que voy mal es de vida Yo me subiría vida Y destreza A muerte Para Llegar a ser Un poco tanque Porque a ver La vida que tengo de base Es penosa Me pegan tres hostias Y me voy a la mierda Pero Combinaría un poco Entre vida y destreza ¿No? Arcano Me cago en vuestra Puta madre Eh... Venga Dos puntos de destreza Que me aumenta El físico Y me aumenta La defensa El físico también Vamos a ir ¿A cuánto me debería subir La destreza? Como máximo A 40 Puede ser que a 40 O así Puede ser Vale Pues ya estaría Ya hemos subido de nivel Gracias hija ¡Bum! Que guapos los efectos Montar a lomos del corcel Utiliza el silbato Del corcel espectral Para invocar a tu corcel espectral Y montarlo Si tu corcel espectral muere Puedes invocarlo de nuevo Pero te costará un vial De lágrimas carmesí Vale Vale Me la ha dado en una bolsa ¿No? Entonces yo en una bolsa Me meto aquí El silbatillo Me ha dado una cabra En verdad Un momento Es que me apetece Un montón Es que me apetece un montón Desviarme Tío Eh Pillamos el caballo Nos vamos a la playa Donde antes que había Un de esto de saltar Y vemos que coño hay ahí ¿Os acordáis en la playa Del principio Que decía que si ibas ahí Con el caballo Y saltaba Te llevaba a un sitio raro Y tal ¡Coño! ¡Coño! ¡Párate! ¡No me la cabra! ¡Para! 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 ¡Chepa! Vale Voy a usar también Eh Las almas que tengo Consumibles Espérate Hay que hacer Usar selección ¿No? Vale Ahí está Runas doradas Ok Ya estaría ¿No? Y tenemos 1600 almas más Para subir otro nivel Yo creo ¿No? Otro puntito podremos subir Eh Me subo otra vez destreza O un puntito de vida Mira vamos a hacer eso Un puntito de vida Y dos de destreza Para ir con un poquito más de vida Que es verdad que soy demasiado de papel También me hace falta Encontrar una armadura Lógicamente Una armadura mejor que esta Mira como se mueven las plantas La música Mira la ambientación Mira todo eso tío Es brutal eh Es brutal tío Vámonos Soy gilipollas ¿Cómo se corre? Igual que de normal ¿No? Ahí está Vámonos Vámonos a la playa del principio ¿Vale? Y puedo Pelear a caballo también Mira 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 Vale Me cago en la puta Vámonos Vale y ahora quiero encontrar Hombre me la polla Quiero encontrar Ahí ese es el templo donde empiezas ¿Verdad? Tío intentamos pelear a caballo Con este tío del caballo A lo mejor a caballo Es más ¿Quién coño esta acción de ese ruido? Te destroza ¿No? Puedes ¿Qué es ese puto ruido? ¿Qué es ese puto ruido? No es mi cabra ¿No? Vámonos Cabra contra caballo Por fuera coña Que va a ser más fácil así ¿Eh? ¡Ah! Que me mata la cabra ¿Eh? Vale Uno Eh ¿Qué es eso? Eso como ha sido Porque la cabra ha muerto He muerto yo, ¿no? Es como que me han matado a mí Pero con la cabra mucho mejor a primera fase Nos lo cargamos, yo creo Nos lo cargamos, tío Nos lo cargamos y bien Yo creo que nos lo cargamos bien Mira, este lago tampoco lo he explorado Hay una pelota ahí rara Otra tortuga aquí Acabo de coger mierda de tortuga Ahí hay dos cosas raras con mosquitos Magia subido a la cabra Vale, ¿dónde coño me he dejado yo las almas, tío? ¿Dónde están mis almas? Aquí Vamos allá Y pelear aquí abajo sería hasta mejor, yo creo Vale, no sé qué he hecho Esto ha sido el típico momento Confianza Había un dragón Cabrones, eso no era un dragón Era una mosca grande No era un dragón Lo que habéis visto a la izquierda No va a ser un dragón, cojones Era un bicho que parecía un murciélago grande y tal Pero no era un dragón No os motiveis No va a haber un dragón aquí al principio, ¿sabes? El dragón me saldrá después o lo que sea No creo, vaya que un dragón ahora A ver Verdad Esta gente no es muy de hacer cosas previsibles Entonces me creo perfectamente la verdad que Que hay un dragón ahora Era un dragón Y yo, ¿era un murciélago, no? Voy a por mi dinero Eso es lo primero Que está ahí abajo, ¿no? Ahí está Pada por culo Eh, no le he pillado Vale ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Pero tío Pero escúchame ¿Cómo me mata la cabra de una? De hecho no he muerto al caer, ¿eh? Estaba vivo Pero no estaba muerto O sea, he caído, estaba vivo Pero como estaba estuneado Me ha rematado Vamos, que se va a venir, ¿eh? Let's go Mira, esta se lleva una Si muere tanto, huye No, 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 no Vamos a intentarlo con dos cojones Por cierto Esto yo lo he explorado Sí, aquí estaba el Papa Noel y tal, ¿no? Vale, entiendo Está en la iglesia de LMD Show Vale, ahí está el tío este Voy primero a por mi dinero Tranquilamente Una te meto Por tocar los cojones Y pillo esto Venga, lo tenemos Bailemos Bailemos Cuidado con ese ataque Puedo llamar a otro, ¿no? ¿Qué? Puedo llamar a otro caballo Pero me quitan una poción Me quitan una poción Vale, 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 vale Yo creo que la clave es hacerlo con la cabra, ¿eh? Y también lo del boss Pero yo creo que la clave es hacerlo con la cabra Si lo haces con torrente Te lo puede hacer bien, ¿eh? Lo que pasa es que no tienes que ser muy greedy Y no confiarte E intentar que no te la mate Porque si te la mata A ver Antes hemos peleado con él Hemos llegado a la segunda fase Así como estamos Desnudos, pero Vale, vamos Una pregunta, señores ¿Vosotros sabéis cómo Cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca? ¿Dónde está el tío? ¿Vale? Vaya mierda de cabra, tú Vaya mierda de puta cabra Así te lo digo Vaya basura de cabra, tío Vamos a tener que esperar a tener armadura Entonces, ¿eh? Yo es que soy muy cabezón En el sentido literal y en el figurado Entonces, como que me obceco mucho En cargarme a ese hijo de puta ¿Por qué? Porque está al lado de mi hoguera Está al lado de mi casa Y no quiero intrusos en mi casa Entonces Me obceco con cargármelo ¿Puede saltar? ¿Puede hacer un doble salto con la cabra? Eso está guapo ¿Puede estirarte de muy alto Y justo antes de caer Hacer el doble salto Para evitar el daño por caída? No sé cómo una mata ¿Y mi dinero? Aquí Vamos sin prisa Muy bien Hay que bailar ¡Pum! Va a meter otra Él baila y yo fluyo y le pego Él hace así ¡Pum! Y ahora ¡Pum! Poquito a poco ¡Pum! 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 No veo ¡Pum! ¡Uy! No le he dado ¡Pum! Ese ataque está guapísimo ¡Pum! ¡Pum! Vaya lagazos, hermano ¡Pum! Está pensado el boss también Para cuando haces esto Si vas con cabra Si vas con cabra y eso Tiene ataques que te Te hacen como Como que te fijan Y va corriendo a por ti Y la cabra no es tan rápida Para esquivarlo Tienes que preverlo mucho Usa los saltos Pero si uso los saltos No me da O sea, si él pega y yo salto Lo esquivo Es raro eso, ¿no? Por la hitbox yo creo que me va a dar Lo mismo me da, ¿eh? No lo sé Pero también debería ir Y descansar en la gracia de al lado También tenéis razón Si descanso en la hoguera de al lado No tengo que hacerme todo esto otra vez Pero no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque soy Juan Alberto No... No, Ramón Lo que más me gusta Son los lagazos que pega el juego ¿Sabes? ¿Cómo han hecho para qué? Hasta el combate a caballo Este guapísimo, tío ¡Cuidado! ¡Cuidado! Putada 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 Me ha pegado con el escudo Me ha hecho lock ¿Sabes? Me ha dejado y pillado Y ahí ya me ha rematado Vale Lo he pillado Me falta vida Me falta vida Y calle también Pero principalmente me falta vida Vámonos a la playa ¿Vale? Vámonos a la playa Volveremos a cargarnos a ese tío En 20 minutos Que yo consiga algo así medio decente Vuelvo con la cabra Y me lo cargo Y voy y le doy a la X ¿Por qué? Porque soy gilipollas Vámonos Vamos a descansar aquí Ahí está En la iglesia de L Descansamos aquí Nos vamos con la cabra a la playa Vamos a probar lo del salto Vamos a saltar desde arriba del todo a la playa ¿Vale? A ver si no me mato A ver si no me mato, tío Ey, el dinero, hijo de puta Tendría que volver Vamos a volver por el dinero, tú Vamos primero a por el dinero Y ya luego Vale, 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 dale Dale dinero, dale dinero Lo tenemos Son 900 runas No son tantos, ¿no? Vale Y ahora Mi pregunta es ¿Yo puedo hacer así? ¿Y así? ¿Qué cojones? Hola Ese soy yo Yo tengo un poder increíble Torrent Poseo el poder Tiene ¿Cuántas manos tiene? Campana Invocadora de espíritus Cenizas de lobo solitario Los lobos estaban muy open Invocar espíritus Con una campana de invocación Puedes utilizar cenizas Para invocar diversos espíritus Invocar Consume puntos de magia De estos raros ¿Vale? ¿Cómo se desvanece, eh? Está guapo, tío Vale, cabra Hay que rescatar Ese puto dinero Que he perdido Pero Creo que ni siquiera He llegado abajo Y que está ahí arriba ¿Verdad? Creo Aquí está De puta madre Vale, hay que bajar Vamos a bajar normal Como yo bajé antes ¿Verdad? Se puede hacer lo de amortiguar la caída ¿Verdad, no? Joder, los tirones Que arreglen esto Por favor, tío Porque es brutal Vale, y ahora Desde aquí Bajo ahí Mira Boom Salto Ahí está Y ahora aquí igual Boom Bueno, aquí normal ¿Vale? Y desde aquí Ahí es donde está el aire ese raro Vamos allá Se puede amortiguar, ¿no? Qué guapo, eh Qué guapo está esto, tío Qué guapo está siendo Y ahora yo aquí salto Hostia puta ¿Y cómo llego ahí? Y ahora cago aquí arriba Vale Es hacia allí Vamos a pillar carrerilla ¿Qué cojones? Pero ¿pa' qué coño? ¿Y pa' qué he vuelto arriba? Yo lo que quiero es Eso no me da acceso a otra zona rara, tío Será un atajo, sí Pero en realidad No hace ni falta, ¿no? No te hace ni falta Ese atajo, tío Yo me estoy hinchando A seta y a mierda, eh Vamos a intentarlo otra vez Seguro que eso no es Para acceder a otro sitio raro, tío Qué pena lo del rendimiento, eh La verdad Porque pega cada tirón Que te quedas loquísimo A ver Hacemos el salto ahí El salto ahí Y no hay ninguna puerta rara Vamos a probar A ver que yo vea algo Estoy viendo ahí algo raro, eh Ahí, ahí estoy viendo yo Hostia Aquí hay algo, eh Ahí hay algo, eh Puedo Literalmente un genio Pata de ave macerada en plata Vale Eso es un pantano, ¿verdad? Miyazaki Qué pesado eres con los pantanos, cojones Qué te gusta, coño El peste Vale No debería estar aquí Debería volver al camino principal Pero sabéis lo que voy a hacer, ¿no? ¿Quién chilla, tío? Creo que los que chillan son esos bichos, eh Hostia Vaya puto abismo, tú ¿Quién coño está? Son estas personas aquí puestas o qué Pero están muertos, ¿no? No me los chillí yo No sé cómo Hermano Qué murciélagos más guapos Miradle los pelos, tío Y yo, qué puto estrés, ¿no? Podéis dejar de chillar Vale Son po... ¡Eh! ¡Qué asco! La libélula esa ¡Qué puto asco! ¿Dónde va, pichón? Ahí A comer pitote, ¿eh? ¡Rompo los palos! Y yo, qué tirones más grandes Dios mío Vaya puto lag Pega esto, ¿eh? Qué lagazos pega, tío ¿Os gustan los gritos estos a ustedes? Creo que son ellos, ¿eh? Pero... Me sale un... Mirad debajo de mi cámara Ese símbolo que me sale ahí ¿Qué coño es? Y esto es un pantano Bueno, pantano, ¿no? Es como... Sí, un pantano Es que te dan ganas de explorarlo todo a un nivel, tío ¿Qué hago? Me voy al camino principal y ya está Runa dorada por aquí Fragmentos de ruina ¡Hostia! Botellón allí, ¿eh? ¡Hostia! 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 Con la cabra Había una efigia aquí De puta madre Cada vez que revives en una efigia se rompe Podría ir con la cabra Para allá, hermano Qué puta barbaridad de juego, te lo digo Las animaciones El diseño, es una Puta sacada de polla, tío Bueno, bien, ¿no? Buen try este ¿Puedo volver a revivir? Vale, puede revivir infinito en esa efigia De puta madre F almas, no pasa nada ¿Cuántas tenía? 800 Da igual Vale, a lo mejor no es con la cabra ¿Quién está hablando? Hay alguien hablando Hay alguien hablando, eh Son los de allí ¿Cómo coño me cargo a este bicho, tío? Es que pensadlo, eh Soy nivel 1, por así decirlo Tengo la armadura del principio El arma del principio Casi los atributos del principio O sea, soy un mierda ¡Oh, no! Vamos a montar el rumbo Así que sensors Que pascker ¿Puedo volver a marketing? ¿Por qué se puede volver a度os? ¡Mitreso lo que hace vivir! Pero voy a hacer algo Un poco exagerado, ¿no? Un poquito exagerado, la verdad A ver, es un dragón, pero... Joder Vale, mete un colazo también Qué guapada, loco Las alas son buenas zonas para pegarle, ¿eh? No, 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 no... No, 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 no... Estoy vivo No me lo cargo ni de puta coña Ese ataque en el que vuela Y hace la ráfaga esa como coño se esquiva Qué va, qué va, hay que venir... ¿Se puede? Sí, no creo No creo, ¿eh? No creo que se pueda, tío Hemos llegado a la mitad Y seguramente tenga segunda fase Use más el fuego en la segunda fase ¿Sabes? Parece Alduin, ¿eh? Se puede con un poco más de nivel Hacemos el último try Es que con este nivel Es que pensad Que tengo tan poco nivel Hago muy poco daño Pensad con lo que estoy pegando Con esta mierda de arma Me estoy intentando cargar un dragón Con el pincho moruno este de mierda ¿Sabes? Obviamente No tengo el daño Para hacer estas cosas, tío No lo tengo Bueno, eso ha sido falsísimo Eso ha sido falsísimo Porque ya había caído el dragón Yo simplemente Me he acercado después justo de caer Y me ha dado por algún motivo Pero Ha sido un poco raro Nice try Esa no ha contado, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! Buen RNG ahora, ¿eh? No te vayas ahí arriba, cabrón ¿Qué? Baja, 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 baja Baja, baja Está bajando, vamos a esperarlo un segundillo Espérate que hay un mosquito ¡Qué tirones! ¡Qué tirones! ¿Qué? ¡Qué tirones! Pero, tío ¿Pero cuánto rango tiene eso, Dios mío, de mi vida? Pero salta, pero si yo iba detrás de él Él echa fuego pa'lante, yo voy detrás Y el fuego va pa' atrás, ¿sabes lo que te digo? Último try, perdonadme, ¿eh? Es que motiva mucho esta puta pelea, tío Mala ahí por mi parte, greedy No apuntes a la cabeza, coño Mala ahí, ¿qué tío? Me estoy peleando con un dragón Nada más empezar el juego, tío Como de huevón de mierda soy, tío Como de cabezón soy Acabo de empezar el juego He subido literalmente tres niveles Y me estoy peleando con un puto dragón, tío ¡No! ¡Te cures! Vale, cuatro golpes, muy bien ¡No! 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 ¡ ¿Qué? ¿Qué? Mamá, toca... ¿Qué hago aquí? No puedo reaparecer más en la estatua de Marika, tío No puedo Hablar Sí, me he encontrado otro abajo en la playa, en verdad ¿Sabéis lo que está guapo de este juego? Normalmente este tipo de juegos, el chat siempre ayuda un montón Porque, coño, hay gente que lo ha jugado mil veces y tal Pero claro, como esto todavía no ha salido, estáis muchos de vosotros igual de perdios que yo Que no tenéis ni puta idea porque a estas alturas... Este juego llega a salir hace un mes Y lo juego hoy y ya... Y yo en la playa, en tal sitio hay una espada mejor Mira, si vas para allá y haces esto... Y aquí, claro, nadie me da consejos de nada porque no tenéis ni puta idea Y eso en parte es bonito, está guay Vale No vamos a sellar más cabezones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y nos vamos a ir a la misión principal Al castillo ¿De acuerdo? Vámonos No vamos a ser tan... Tozuos de mierda, ¿sabes? Vamos a ir a la misión Vamos a entrar al castillo Y vamos a matar al primer boss del juego oficial, por así decirlo De hecho, antes de ir ahí Este campamento que está ahí al lado de la puerta Que tengo que entrar para allá, para la puerta Vamos a hacer este campamento, ¿no? Viene el gilipollas este, ¿verdad? Ya te estés quieto, coño Vámonos ¿Esto qué es? Hay una cámara bajo las ruinas Vale ¿Cómo que hay una cámara bajo las ruinas? Bajo estas ruinas ¿Aquí hay una dungeon o qué? Vale Parece esto, lo dije en la beta Ruinas de la puerta Parece un momento Far Cry, ¿no? Una base Llena de enemigos Uy, 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 uy ¡Ay! ¡Qué bien timeado, eh! Me he quedado ¡Quítate el escudo, monstruo! Así, me gusta mi... Bien, bien, bien Buen... Buena gestión, eh De enemigos Hostia Me ha caído el gulking ¡Epa! ¡No! ¡No! No No O sea, mal ¿No? ¿Ahora? Ahora no ¡Uf! Hostias Esta es la dungeon Está nada de vida, eh Me ha caído el gulking That's right That's right Vale, me pone que he muerto por aquí Claro, he muerto donde el dragón ¿Vuelvo a por mis almas? No, ¿verdad? No merece, yo creo No tenía muchas, ¿no? Que tenía 50, 100 almas Algo así No merece ni la pena Vamos a explorar Estos carritos de aquí Que creo que tenían cosas, ¿verdad? Había cofres aquí dentro Y eso, ¿no? Creo que hay un cofre Eso es Por favor, dime ¡Majal! ¿Eso qué es? Cuidado, ese arma puede estar guapa, eh Podemos estar delante del arma No Necesito 18 de destreza Cuidado, eh Me subo la destreza al 18 Y puedo usar ese arma, eh Así que hay que farmear Hay que farmear Y ese arma puede ser El arma definitiva Bueno, definitiva no Pero de las primeras 20 horas de juego A lo mejor, eh No vas a leer el arma Es verdad Perdonadme, eh ¿Os habéis picado? Esto fuera Esto fuera Un arma que consiste en una maza Unida a un mango Por una cadena La bola de hierro Presenta púas Que provocan hemorragias Los golpes de esta arma No pueden esquivarse El ataque cargado Hace girar la bola de hierro Para aumentar la fuerza Del golpe que se hace esta Vale La habilidad es cadena giratoria Un ataque giratorio rápido Con la pieza de contusión De un mayal Mayal o mayal Pueden encadenarse Ataques normales Y potentes A la dinámica de esta Cuidado con ese arma, eh Hostia Muy buena pinta eso, eh El de la trompeta Hay que matarlo Que ese ya mató el mundo Queda este solo Creo en el campamento, eh Vale Y esto que coño es Mapa Necrolimbo Oeste Mapa encontrado Hostia Vale Encuentran los mapas Y ya ves todo Que guapo Cómo mola el estilo, eh Súper medieval, eh Esto qué coño es Hay como un telescopio Ahí raro Hay como un mirador ahí Vale Las ruinas abrazadas Por un dragón Que aquí es donde está El boss del dragón Y tal Qué guapo, tío Es muy Juego de Tronos Seguro que el mapa Lo ha dibujado El George R.R. Martin Que yo estuve hablando Ayer con él Con él Estuve hablando Con él ayer Que me ha estado Contando sus cosillas Y tal Es un máquina Una pecharray Y me dijo Que el mapa Lo dibujó él Vale Esto Y aquí debería haber Otro cofre Efectivamente ¿Cómo va con el libro? No le pregunté Para no agobiarle Tampoco Espadón de juramentado Es que estas son Las cosas que hay que hacer Hermano Espada recta Bien elaborada Que luce un diseño ilustre La empuñan los habituales Del ejército de un señor Aunque ennegrecida Y deteriorada Con los años de uso Parece que se ha mantenido En buen estado A pesar de lo mucho Que hace que enloquecieron Los soldados Pisotón y tajo vertical Prepara tu arma Y avanza hasta una posición baja Para que la mayoría De los ataques del enemigo No te hagan retroceder Esta sí la puedo llevar ¿No? No Necesito 10 Esta es de fuerza Mira Típica espada de fuerza Sí Pero esto es Ya te digo De ser más bruto De llevar una build de fuerza ¿Y la habilidad cómo es? ¿Vale? Y esa habilidad lo que hace Es que no retroceden ¿No? Cuando te pegan ¿Puedo equiparme La otra arma Para verla simplemente? Vale A ver Visualmente es pochísima ¿No? Vale Ok Lo malo es que visualmente Parece un juguete ¿No? Nos hacemos la build de Guts Con el espadón Podríamos ¿Eh? En verdad Pillo un espadón En vez de subirme Mucho destreza Busco un arma Que equilibre un poco Fuerza y destreza Y llevo un espadón Guapísimo a dos manos Vale No se supone Que tú al cargarte A todos los enemigos De un sitio Te recargan los viales No me he cargado A todos los enemigos ¿Verdad? Queda alguien vivo Este tío Es el que queda Ahí queda otro Ahí Ahora sí Ahí está Ahí está Me han dado Todos los viales Y tal Vamos a meternos En la cueva Que hay aquí A ver que hay ¿Vale? Que yo quiero jugar Esto así Tranquilito Exploramos Nos metemos en la cueva Miramos a ver que hay ¿Sabes? ¿Dónde era aquí? Habrá un boss Seguramente Es que parece que En cada dungeon La entrada está guapísima Ah Esto estaba en la beta ¿No? Que yo me creía Que esto era un mímico Habilidades Con un cuchillo de afilar Podrás usar las cenizas de guerra Para personalizar las nuevas habilidades De tus armas en los lugares de gracia Un arma solo puede tener una habilidad Se eliminarán todas las habilidades Que dichas armas tuvieran anteriormente El tipo de arma determina Qué habilidades puedes tener Con un cuchillo de afilar Podrás usar cenizas Para conferir afinidades a tus armas En los lugares de gracia De esta forma Podrás alterar la afinidad De ataque de un arma O aumentar el escalado de atributos Entre otras cosas Uh O sea Un arma que escala fuerza ¿Puedo cambiarla Y hacer que escale A destreza? No, no El tipo de arma Determina Qué afinidades puede tener Pisotón tormentoso Y cuchillo de afilar O sea Si yo pillo el espadón Este grande Que he pillado Este El espadón de juramentado Que escala con fuerza ¿Puedo hacer que escale Con destreza Y poder usarlo? Vamos a probarlo ¿No? Vamos al lugar de gracia De arriba Y probamos A ver si se puede ¿No? No creo Juanete ¿Cómo que Juanete? Juanete A ver Cenizas de guerra Podrás usar cenizas Para conferir habilidades Y afinidades a tus armas ¿Vale? Entonces yo por ejemplo Al espadón de juramentado Le puedo meter la habilidad Pisotón tormentoso Y le puedo meter la habilidad Estándar O de calidad ¿Cómo que de calidad? Vale Se le he metido Y a la ropera A ver Y entonces Ahora esta espada Le he metido ¿Eso qué hace? Stunea lo mejor A todo el mundo No, lo deja medio tonto Vale De momento Como no puedo usarla Y solo puedo usar La ropera esta Es una putada Pero vamos a tener Que llevarla Nos vamos a guardar Estas armas Para quizá más adelante Usarlas Vale Nos hemos cargado Toda esta gente En realidad Hemos explorado la zona Así que vamos a seguir Aquí está el colega ¿Os acordáis? Buf Vamos a ver Me va a ver Buenísimas tardes ¿No? Mi padre Cuando me queda Un trepa verano Este es el tipo De enemigo Que había que ponerse Debajo Tío Joder Que lagazo Pega Tío Que no se puede O sea Lo del rendimiento Es brutal Brutalmente Malo Me refiero Dale los pies Dale los pies Dale los pies Vale Cuidado 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 No tiene No tiene los mismos Ataques Que el otro gigante ¿Verdad? No tiene No tiene Yo no lo no 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 mata a este mata a este déjame en paz pesado no no el puto minion de mierda hijo de la gran puta el puto minion de mierda hijo de la gran puta asqueroso de mierda me cago en sus putos muertos primero me cargo a los capullos estos de las flechitas de los cojones tírate tírate monstruo ven máquina ven ostia cuanta gente pero cuantos sois pero porque tantisimas que puta locura tío me hace gracia como han dicho en alguno análisis que este juego es más accesible que dar souls tal el chaval que no ha jugado a huevas sin su vida de este tipo que va benito confiado este juego en plan ah vale que guay tío de puta madre tío vale vale perfecto es que a mi los otros me parecían más difíciles si si dale dale juega 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 hermano basta por favor vale hay que traer al tío para acá eh hay que pelear aquí fuera es la clave 1, 2, 3 ah que son 2 no le he dado os recuerdo que tiene dentro la switch os recuerdo que este tío es un enemigo normal eh o sea este tío si te lo cargas y descansas en la hoguera el tío vuelve a aparecer eh o sea el juego lo toma como un como un enemigo normal y corriente vale me lo voy a cargar hay que mejorar si hay que mejorar atributos pero me lo voy a cargar porque este tío nos va a dar un montón de almas y con estas almas más las que tengo guardadas para consumir subimos de nivel pero lo importante es avanzar entrar en el castillo encontrar dentro del castillo quizá una armadura mejor un arma mejor no sabe que hace cosas así vale a ver si baja ahí está ahí viene estoy desnudo aún claro claro a ver que este tío aunque tengas una armadura muy buena de 3 hostias te lo va a matar aún así sabes pero en este juego es muy normal morir lo digo para la gente que no os conocéis y tal en estos juegos es súper normal morir consiste en eso vaya eh puedes venir hermano ahora no quieres pelear ven coño au muy bien ahora vamos bien eh vamos bien vamos bien mitad de vida ya el diseño es de verdad majestuoso tío ¿con qué me has dado? ¿con qué me has dado? qué mal qué greedy de mierda qué greedy de mierda le estaba estoqueando el ojete hermano y no lo he marcado pero se puede se puede he ido ahí súper ya me he confiado ha llegado un punto en el que me he confiado un montón y ya he dicho este me lo cargo yo fácil y no nunca puede hacer eso en estos juegos tío nunca puede hacer eso en estos juegos tío nunca 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 tengo la gracia ahí que está más más cerca del enemigo en realidad pero me pillo esas almas tenía almas al pelear con él creo que tenía cero ¿no? ¿qué significa greedy? que tiene el pito como más largo de lo normal ¿sabes lo que te digo? joder los tirones que pega la madre que me parió tú venga ¿tiene ya el agro o no lo tiene? supongo que sí ¿no? venga vente vale uno dos tres cuatro muy bien muy bien uno dos vale 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 ya lo estamos colando muy buena ahí cuidado con ese también ok let's go vale buena un poco raro eso pero vale sin confiarnos ¿eh? vale cuidado con ese combo me cago en tu puta madre le he dado ¿qué es lo que me cago? no no vale son mil almas son mil almas no tengo pa' curarme y si descanso vuelve a respawnear si descanso merece la pena me meto estas cuatro almas y con mil ochocientos me subo algo vamos entonces con una build de destreza ¿habrá algún arma guapa en este juego de destreza? supongo que sí ¿no? en todos los juegos hay un arma muy guapa de destreza porque tengo una gana de soltar el estoque este de mierda nos subimos destreza al dieciocho vale muy bien hecho ahora vamos hay que entrar aquí el objetivo está aquí dentro corremos no a ver me sudáis la polla en verdad pero me sudáis la polla en verdad pero pega por el otro lado capullo muy bien muy bien sobre todo con árbol y bestia se llama un sobre todo armadura usada por los soldados leales a Godric el injertado el sobre todo detalla el lejano árbol áureo y la bestia regente un emblema del linaje ambos son símbolos de una gloria ya pasada vale este tío se ha distraído así que modo sigilo y me lo cargo se viene el primer se viene el primer boss sí me conviene volver ahora que están distraídos y me los voy cargando y voy farmeando un poquito más te está gustando el juego me está flipando tío lo único que le veo malo es el rendimiento en algunas cosas y en algunas zonas el juego va fatal pega unos tirones rarísimos y es una putada si esos tirones afectan al juego como tal en plan que tú te estés pegando con un jefe y como te pega un tirón no sabes calcular no tengo el agro del gigante muy bien muy 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 bien muy bien me cargo al gigante también con dos cojones farmeamos 3000 almas me voy a la siguiente hoguera y subo 4000 putos niveles de una el gigante me ha visto no le fijes vale cuando uno es avaricioso hay que reconocerlo cuando uno es avaricioso y se motiva lo bueno es que esas almas pillamos la cabra subimos la recuperamos y ya nos vamos para arriba para la cuesta que os parece en verdad vamos a pillar la alma que acabamos de perder por ser avaricioso que es lo que pasa en este tipo de juego no mira pillamos la cabrita pillamos el dinero que hemos perdido y adelante y seguimos la cuesta para arriba que os parece os mola la idea que te quites coño pillamos el dinerito y ya nos vamos hay que ser humilde que no llame a nadie coño segundo yo segundo yo un segundo yo un segundo yo cómedme la polla vámonos vale me curo aquí arriba habrá alguna hoguerita nueva nueva zona Esto ya lo hicimos en la beta, pero... ¿Esto qué coño es? Colina tormentosa Semilla dorada De puta madre Con eso podemos tener otra poción Otro vial Yo me acuerdo que aquí había un... Me han matado a la cabra, ¿eh? Me han matado a la cabra Pero no pasa nada porque creo que aquí arriba Había otro sitio de descanso Vale, setas ¿Para qué sirven las setas y tal, tío? ¿Me puedo craftear algo? ¿Me puedo craftear un frasco de fuego? ¿Puedo craftearme bombas de fuego? ¿Eso conviene hacerlo? Tengo setas Mariposas en llamas y cuerdas ¿Me puedo hacer...? Una bomba de fuego En plan con un... Con una cuerda, ¿sabes? Yo me la he hecho Para el boss Esas bombas estaban bien, ¿eh? Mira, aquí está la siguiente gracia De puta madre, tío ¿No había más niebla en la beta? Han quitado un poquillo de niebla, parece, ¿no? ¿O soy yo que soy medio gilipollas? ¡Eh, hay una señora ahí! Cabaña en colina tormentosa Llave de espada pétrea ¿Esto era para los diablillos? ¿Esto no era para los diablillos del principio? Hola ¿A la araña? Sentada de lado Sí Has venido a ser uno con la araña A ti Cenizas de espíritu de medusa ¿De dónde es este acento, tío? Irlandés, parece, ¿no? Si ves a las pequeñas crisálidas del castillo Darles un mensaje De albolote Ah, vale Último vacileo que hacéis aquí Último ¡Basta ya! Vale A ver, tenemos varias opciones Continuar el camino Hostia La guardia civil Haciendo patrulla Podemos volver Y con esa llave Abrir la parte del tutorial Que no hemos podido abrir También, ¿no? A lo mejor en la parte del tutorial Está la espada de mi vida ¿Sabéis lo que os digo? Hablar con Melina Mírala ¿Por qué juegas a esto si es un juego nuevo? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es cuando sale? Es de 2005, claro Por eso Vale, vale Y hostiándole al ratón Vale, vale De puta madre Es de 2005, ¿no? No te rayes Vale, vale, vale Me habías Me habías Me has cagado, ¿ves? Digo, juego nuevo No me jodas Vale Cenizas de guerra En la ropera No le puedo meter el pisotón tormentoso Bueno, la habilidad de la ropera me gusta No se la cambiaba, la verdad Ok Tenemos la llave Para ir a la zona nueva Del principio del juego ¿Vamos o seguimos el camino Hacia arriba Y vamos al castillo? Es que Joder Que malva de rendimiento Aquí, tío Que puta locura Los tirones Que pega, tío Me voy a cargar a esta gente Lo primero Sube de nivel Uy, tengo Vale Ah, que tienes ballesta, tú Me he tomado dos No pasa nada Muy bien Unas setitas Vale Lee la llave También es verdad Podríamos leerla La llave que hemos pillado Vamos a ver ¿Dónde está? La llave que hemos pillado Está aquí Llave de piedra En forma de espada Permite romper el sello De una estatua de diablillo Pero quedará incrustado En su interior tras su uso Por lo que solo podrás emplearla Una vez Piénsalo bien Antes de gastarla Ni me rayo, ¿no? Ni pienso ni polla Voy para allá Y me voy a la dungeon Del principio Vamos a hacer una cosa Vamos a usar Tengo algún alma Puedo consumir Ahí está Tengo almitas Pum, me la meto Descanso aquí ¿Vale? Vamos a meternos La semilla dorada Para añadir Una recarga al vial Tenemos cinco viales Vamos a subir de nivel También Vamos a subirnos La La destreza Y a partir de aquí Subimos vida Y Nos tepeamos al principio Y usamos la llave allí ¿Qué os parece? Vamos a tepearnos Aquí No, esta es la iglesia Es En la tumba abandonada ¿Verdad? Me tepeo aquí Me tepeo aquí Súbete también la gana de trabajar No Me tepeo ahí Uso la llave Y vamos Mira, justo aquí Y se nos abre esta zona ¿No? No tienes suficientes llaves ¿Cómo? Tengo una Ah, como son dos diablillos Son dos llaves ¿No? ¿O qué? Entiendo que irán por diablillos ¿No? Como aquí hay dos Necesito dos llaves Vale, 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 vale Ok Pues Vamos a seguir por donde íbamos Que estamos en la cabaña ¿Vale? Vamos a seguir el camino Lo guardo, lo guardo Ya está A ver, lo guardo No hay forma de perder esa llave La verdad Vámonos ¿Vamos con la cabra o vamos andando, tío? Es que, tío Hay un montón Y yo que mal va Qué barbaridad Hay un montón de Espacio abierto Y dan ganas de De desviarte Para allá, para la derecha A ver qué hay ¿Dónde vas? Tirando cosas Ay Ay Chepa ¿Dónde ibas? La cabra está OP, eh Para estas cosas La cabra Para estas cosas La cabra está OP, tío Vámonos Mira, aquí hay una estatua de marica Y escucho cosas, eh Ceniza de guerra Frenesí Hostia Me ha dado una A matar al de arriba Corriendo, además Novela de peña Que hay aquí en los bosques, tío ¿Quién es, gilipollas? Parad, parad ¿Qué haces, gilipollas? Buah Buah No podía rodar Y tenía guante Pero no podía rodar Hay mucha gente aquí, eh Hay mucha gente aquí, tío Menos mal que podemos aparecer abajo Donde la marica Y yo voy a decir marica Todo el rato, tío Es que, no sé Me va a salir solo, tío Es que también el nombre Que le han puesto, cojones Me cago en la puta Es que muchas veces Voy a decir Voy a aparecer en el marica O algo así, ¿sabes? Es que no es mi culpa, ¿sabes? Vale Vamos a ir Full sigilo Hay que hacer uso De los elementos Y de las posibilidades Que te da el juego Por lo tanto Si el juego te permite Ir en sigilo Úsalo ¿Me han visto? Me ha dado sus grebas Hostia Tengo susto, eh Hay que ir a por las almas Que no me maten, eh Mi dinero Vale, poquito a poco No ¿Por qué tiras para atrás, cabrón? Muy bien Me han perdido, eh Me han perdido Ah, este no le No le cortas el ataque A este, eh Vale Uno, dos, tres Uf El tonto este va a caer O voy a caer yo Espérate que por chulo Voy a caer yo Cúrate Vale Este igual Muy bien Poquito a poco Poquito a poco La voy camelando Bien Escudo de latón Cuidado Ese escudo ¿Ese escudo puede ser mejor que el mío? Sí Pesa 5 kilos más Pero necesito 16 de fuerza Qué putada, tío Que soy un bebé ahora mismo, eh Soy un puto bebé, tío No puedo usar muchas armas Estoy muy bajo de daño Es normal Acabo de empezar ¿En serio? Mierda No tengo No usas el escudo No lo uso porque es una mierda No, mi escudo es basura, ¿no? Vale Lo hemos hecho, eh Continúo Será seguro Creo que se viene el boss, ¿verdad? Una daga Ojo Las dagas son de destreza, eh Hace mucho menos daño, eso sí Una daga, eh No, no Esto es más para asesinos Si te quiere hacer la típica build de sigilo Con doble daga o algo así Porque no tiene ni habilidad a dos manos, ¿no? No ¿Sabes? Ya usamos mucho la daga en el Skyrim, eh La usamos mucho Vale Otra hoguera Después de esta hoguera está el boss Después de esta hoguera está el boss Vamos a usar No tengo nada, ¿no? Para pillar almas ¿Cuántas almas tengo? Dos mil Vamos a subir de nivel Vale Vida Yo a partir de aquí iría a vida Me subiría un poco la vida Para resistir más y tal Porque de aguante De aguante vamos sobraos, tío Pero de vida Aquí hay una efigie de marica también Aquí hay un mensaje No, esto es para invocar ¿Este quién coño, eh? ¿Harry Potter? ¿Qué hacemos, tío? Va a estar muy complicado, eh Va a ser muy complicado Con el daño de mierda que hago Lo poco que resisto La armadura de mierda que tengo El arma ¿Puedo ya ponérmela? Sí que puedo, ¿no? Sí que puedo ¿Hace más daño esto que lo que yo tengo? Hace menos No hace más Pero muy poco más Dos puntos más Ahora escala C No, escala C con destreza Y este arma es peor Que la que yo tengo entonces, ¿no? Yo te diría que farmees un poco ¿No le daríais un try? ¿No entraríais al primer boss, tío? Hace un intento ¿Qué nivel somos? Somos nivel 15 Los niveles dan un poco igual en este juego Lo importante son los atributos, tío Tenemos cinco pociones ¿Puedo spawnear el corcel en cualquier sitio? Mirad qué puta locura, tío Artísticamente Mirad esto, tío Es una sobrada, tío Lo habrán nerfeado En la beta Este boss era Lo habrán nerfeado, tío Vale ¿Por qué voy tan greedy, tío? Parece que tengo prisa o algo A vos manos Aquí quiero el escudo, aquí, ¿no? Este es el primer boss oficial Vale, creía que he pegado a más Estoy viendo a ver qué hace Joder, puta, ¿eh? No es tan mal arma, ¿eh? Para estas cosas, tío Fijaos en el diseño En la animación del personaje En la música Es que esta gente Muy mal Porque he ido Como locos Pero Le hemos quitado un cuarto de vida Vale Vale, estoy un poco más en la onda Vale, 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 vale Pero la segunda fase Es muy chunga, ¿eh? La segunda fase Me acuerdo que el tío Se ponía todo loco, tío Entonces sí que tener cuidado Pero vamos a intentarlo Que Me hace falta daño, sí Mi problema es el poco daño Que hago Ese es mi principal problema, tío Las animaciones son recicladas Del Demon's Souls Vaya puto triste, tío Las de los bosses, dice Sí, son iguales Son las mismas, vaya Han pillado el primer boss Del Demon's Souls Y la han copiado Y la han pegado aquí, hermano Tienes toda la razón Se nota que sabes de lo que hablas Es verdad En la cola le aturdían, ¿no? Vale, hay que timear bien Porque el tío pega lento Este tío Prepara mucho el ataque Y tarda en darlo Entonces tú Eh O sea, ruedas Cuando el tío está preparando Pero que va Tienes que rodar mucho después Porque el tío tarda en pegarte Pero claro Como no he visualizado bien Es que me ha hecho el mismo ataque Que el tío este del Demon's Souls 1 ¿Sabéis? Porque el enemigo es lo mismo Entonces no me acordé Y me he rayado Vamos ¿Cuántas almas tenía? Vale Joder ¿Veis? Es que no Vale Ok Que hace dos ahí El hijo de puta, tío Hay que darle en la cola, tío No es que no le haya dado a rodar Que le he dado No es que no le hay le intento dar en la co... segunda fase ahí está, ahí está lo bueno ahí está lo bueno, en esa fase ahí está lo bueno aquí vamos a tener que sacar a los lobos o hacer la magia con el bastón porque con el daño que hago a melee necesito apoyo de otra cosa necesito apoyo de alguna magia me puedo meter los lobos me los puedo meter, ¿verdad? me puedo meter a los lobos, ¿no? creo que sí, mira las cenizas de lobo solitario hay que hacerlo, tío vale, pero necesito la campana, ¿verdad? ¿tengo la campana? ¿por qué no puedo invocarlos? ¿por qué no puedo? no me ha dado etalismán me lo puedo equipar no, porque no puedo adentro sí que puede vale pero los lobos los vamos a invocar después cuando empiece la segunda fase la primera fase me la hago yo le he dado a rodar pero no me ha hecho ni puto caso es normal porque claro vamos a usar uno ¿cuánto tarda en pegar el cabrón? está muy bien hecho porque claro el tracking de esa animación no vea ay, qué mal mal, mal sabía que estaba haciéndolo mal lo sabía sabía que me iba a matar pero vale, vale, vale primera fase nos la hacemos nosotros y luego spawneamos a los lobos ¿vale? yo creo que va a ser las armas yo no rayé con las armas tío estoy rayadísimo con las armas ¿cuántas tenía? tenía pocas, ¿no? no tenía muchas vaya se acababa de subir de nivel tío he subido de nivel aquí en esta gracia o sea, no todas las armas que tenía las he gastado ya bien da igual uno, dos, tres no bastante más lento que eso uno pam lo que tarda en pegar vale bien vale vale bien muy bien vale descansito boom 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 ay es verdad que hacía dos ahí se me ha ido la olla uno dos tres el tiguerazo cabrón ese es muy bueno porque se queda muy vendido ha llegado el momento hostia lo que tardas en invocar tú oh que mal no sabía que tardabas tanto creía que no más instantáneo la he cagado por invocar ahí en medio pero vaya los lobos hostia ¿los lobos los han nerfeado? creía que lo invocaba rápido y que va, que va, que va tienes que irte lejos claro eh han nerfeado los lobos se los folla eh se folla los lobos de una manera mejor los lobos en la primera fase ¿sí? vamos a probar por probar no pasa nada la primera fase me la hago yo pero coño pero si le he dado hermano vale nerfeado no lo siguiente pero son más un estorbo que otra cosa ¿no? segunda fase ¿no? tiene combos larguísimos hay que tener cuidado en la segunda fase porque parece que va a parar de pegar pero no para y tienes que seguir esquivando esquivando y esperar a que se canse tío porque como no esperes te folla tío hay que ir con más calma sí pero se puede también se puede hombre poderse claro que se puede está diseñado para que se pueda pero sufres tío sufres mucho este es el primero ¿sí? yo a los lobos los voy a paunear después ¿vale? tiene mucha área el cabrón lo que tarda en pegar qué barbaridad tío qué barbaridad lo que tarda en pegar maltrá mátame yo prefiero que me mate incluso mátame mátame lo de la cola como era porque le he pegado le he pegado bastante en la cola pero no le he tuneado le he pegado bastante pero no le puedo hacer el stun ¿no? ataque en salto oh Dios santo parezco subnormal mátame parezco subnormal tío ahora no me vas a dar eso parezco subnormal pero porque siempre me creo que va a atacar antes y el tío hace pa 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 y te pega piensa que la beta era más fuerte en todos los sentidos hasta en las invocaciones no no yo creo que las invocaciones las han tocado en la beta era más nivel que ahora ¿no? Hazme el ataque ese del salto Que te deja super vendido Poquito a poco la voy camelando Unos fan Eso me da Me mata de una yo creo Eso me da y muero Uno, dos No, muy pronto Bueno, hemos tenido suerte ahí No sé Vale Pam, pam Pam Voy a curar Ahora Lo que tú quieras, ¿no? Cúrate, gilipollas No, muy pronto No, muy pronto ¿Cuándo terminan sus combos, tío? ¿Mañana por la tarde? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No hablaba, ¿vale? No hablaba porque estaba hiper concentrado, tío. No hablaba porque estaba todo concentrado. Y me veía con posibilidades y digo, hermano, me suda la polla el directo, me suda la polla a hablar, que le den por culo. Tengo que hacer esto, tío. No pasa nada porque no hablen. Tampoco pasa nada. De puta madre, tío. Vámonos. Castillo desbloqueado. Hostia, tío. Hermano, es que iba una guapísima, en verdad, eh. He entrado en la zona típica de... Esta que viene, ¿la da por culo? A felicitarme, supongo, ¿no? Vale. Grande HTP OGs por la 5 de regalo. Muchísimas gracias, tío. Me va a llevar hasta la mesa redonda. Yo también iré. ¿Fue diferente al de la beta? Yo creo que es más lento que en la beta. Ah, me va a llevar. Me lleva. Yo creo que la han hecho más lento, un poco más lento que en la beta. ¿Qué cojones? Mesa redonda. La mesa redonda es el lugar donde los sin luz se reúnen guiados por la gracia. Gracias a un pacto de no agresión, los combates están prohibidos en sus terrenos. La mesa redonda se encuentra en algún lugar fuera de este mundo y solo puede accederse a ella mediante los sitios de gracia. ¿Qué es esto? ¿Un lobby? ¿Aquí es donde vienen los NPC o algo así? ¿Esto qué es? ¿Como el sueño del cazador? Se sale por aquí, supongo. Hola. El rey Arturo, ¿eh? ¿Cómo coño me quito el arma? Es que no puedo ni quitármela, ¿no? No sé si hago así. Me voy a quitar el arma y el escudo, ¿vale? Roleamos. Como aquí no hay... Aquí hay un pacto de no agresión. Dime otra vez que eres mi superior, bicha. No me he enterado. Vale. Me quito el casco. Casco también. Es una mezcla entre Canecro y Barajas. El de Aida. ¿Sabes? Vale. ¿Qué cosa más rara? No entiendo muy bien qué es esto. Intento equipararlo a los otros juegos. Descansar en la mesa de la gracia perdida. Hacer que pase el tiempo. Subir de nivel. Viales. Tal, tal. Vale. ¿Pero esto qué coño es? Como el santuario del enlace de fuego del Dark Souls. Como el sueño del cazador del Bloodborne. ¿Esto qué coño es? Dialos. Está dividido por casas. Ah, el George R. R. Martin ha metido mano para eso, seguro. Esa es mi servante, pero fícola como el viento. Tenga tus ojos a ella por solo un momento y ella es buena como se ha ido. Si la encuentras, por favor, asegúrate de decirme. Vale. Hay que encontrar a la chabala de este. Lania se llama. Si jugamos y nos encontramos a Lania hay que decírselo. Mueve en la boca, eh. Que eso está bien, la verdad. Es que en otros juegos ni las movían. Hermano, pero esto qué pollas es. Qué guapada, ¿no? Y esto es la mesa redonda donde están clavadas las espadas de todos los caballeros. ¿Qué me explican al principio del juego? Y este se ha caído con la bici, ¿sabes? Y la caída fue toda para todos y se quedó metido en la rueda y no se la ha podido quitar. Uy, coño, quiero hablar, no soltar. Los dos dedos. ¿Vosotros veis gracia por aquí? Yo no, ¿no? No la veo. ¿Lo ves o no lo ves? Yo no veo gracia aquí. Qué buen doblaje, tío. Me fliparía que estuviese doblado al español, la verdad. Me fliparía que estuviese doblado al español. Como el... Como el bluetooth, tío. Es que el bluetooth tenía un doblaje. Le voy a decir que la veo. Albricias. Estudiar encantamiento... Vale, vale. Este me enseña los dos dedos. O sea, los dos dedos no me enseña. Me refiero a que me enseña cosas de los dos dedos. Pero como yo no soy mago... Oye, muchas gracias, pero no. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Y aquí está todo el mundo tranquilito, ¿no? Este está a medicina. Este está opositando. Este hay que dejarlo tranquilo. Qué guapo, tío. Hola. Me ha dado un gesto. Pero no puedo hablar con este personaje. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Hermano, las armaduras están guapísimas. Por favor, decidme que me voy a encontrar dentro de poco... Una armadura guapa, no la mierda de prisionero que llevo. Que voy con la armadura del principio todavía, tío. Que llevo una camisa. ¡Coño, qué susto! ¿Hola? Doncellas gemelas quiestentes. Comprar. Ofrecer una esfera. Ofrecer una esfera. Comprar. Arco rúnico. Vale. Anillo de cifrado blanco. Piedra de la memoria. Otra llave. Cuatro mil. Vale. Toma. Vale, aquí hay armas, ¿eh? La cimitarra. La cimitarra, señores. La cimitarra muy de destreza, ¿eh? Armas clásicas. Los souls. La cimitarra. Muy clásica la cimitarra, en verdad. Para llevarla. El estoque. Yo tengo una rodela, no un estoque, ¿verdad? La espada larga. La daga. Una maza. Una lanza corta. Arco largo. Sello de los dedos. Ah, esto es un arma también. Escudo. Espejo trucado del dedo doblado. Toma la apariencia de un poseedor de dedos. Pequeño talimbán con espejo, en el que se refleja una figura borrosa dorada. El portador toma la apariencia de un poseedor de dedos. Vale. Y luego tenemos el set de caballero. No tengo dinero. Es carísimo. Espejo trucado del poseedor. Esto es para online, ¿no? Para cambiar tu... Toma la apariencia de un cooperador invocado. Sí, es para online. Para distraer, ¿no? Para cambiarte la skin. Tienes 12k. Hombre, cabrón. 12k va a subir de nivel. No va a comprarme mierdas de esta. Me voy a comprar la cimitarra, yo creo, ¿eh? Espada curva con hoja de una sola cara. Ejecuta ataques de tajo con su afilada hoja, pero no es eficaz contra armaduras gruesas y pieles cubiertas por gruesas escamas. Más pequeña que la mayoría de las espadas curvas. Penetra en el enemigo con cortes rápidos y pronunciados. Y tiene la habilidad de tajo giratorio. Yo me compraba la cimitarra. Escala D. No renta. Escala D. Esta escala C. Pero es que el stock es lo mismo que la que llevo. Es de pinchar, ¿no? El Diswatt. Puedo comprar una llave, pero es que son 4k, tío. Es pocha ya, pero estamos al principio del juego. Estoy buscando un arma que me guste más que la que tengo. Y aunque esto escala D con destreza, es un arma que me mola más la animación, me mola más... Lo voy a comprar, coño. Tendré que hacer lo que me salga a mí de los cojones. Dios mío. Lo que me cierra ya me quito solo, ¿eh? Vale. Ok. Grande Brolocuelo. También con la 5. Gracias Rezok. Brolocuelo. También gracias por el tier 1. Kazcosmo. 40 meses. Gracias Xperza. Como, José Apo, Mate, Benjaez, Seven and Ever, Mickey Miao, Soko también. Vale. Vamos a hablar con el opositor, ¿no? ¿Qué quieres decir con visitante? ¿Qué quieres decir con visitante? Vale. O sea, me cargo a todos los hijos de puta del inicio del juego Vengo aquí y podré abrir la puerta de aquí dentro Y aquí solo puedo acceder tepeándome desde una hoguera Vale, ok No hay nada más por aquí yo creo, ¿no? Me estoy cargando aquí todos los libros, ¿vale? Yo creo que no hay nada más por aquí ¿Podemos salir por aquí o por el otro lado? Aquí hay una puerta No se abre ¿Esta es la puerta que se abre si me cargo a toda la gente que me ha dicho el tío? Puede ser, ¿no? No puedo con la cara Pero qué cara, hermano ¿De qué te ríes? ¿Te hace gracia o qué? No entiendo por qué te tienes que reír del físico de nadie, la verdad A mí no me parece que la cara sea nada Vale Por aquí no había nada Por aquí qué coño hay Es que hay más cosas aquí, ¿eh? Ojo, tío Mira las armaduras ¡Hay un herrero! Se viene A mejorar armas Oh, what the fucking... Hola ¿Qué tal? Fía Dos dedos Sí, hay que hacerlo Quiere darme un abrazo, dice La típica del salón del manga De regalo abrazo Obtendré la calidez de un campeón Hombre Y tú recibirás la bendición de Valdaquino Pone uno Fóllatela en mayúscula, ¿vale? Tú sabes Y entre paréntesis pone el nota No me baneéis, por favor Banearlo, por favor Permite que te abracen Oh, my thanks Great champion Ojo Jode Bendición de Valdaquino Me ha quedado dormido, ¿no? Me ha quedado dormido Te tomaré entre mis... Y la bendición esa ¿Qué coño es, tío? Me he quedado acojadísimo, ¿eh? ¿Qué coño es la bendición? Bendición de Valdaquino Consume magia Para aumentar temporalmente El aplomo Favor otorgado por una consorte De los finados Concede la protección De un templo disimulado Bajo la apariencia De una alcoba Aumenta el aplomo De forma temporal ¿Qué coño es el aplomo? Este favor permite olvidar Cualquier dolor En la muerte solo puede haber paz Puesto que en ella No existen las sensaciones ¿Qué coño es el aplomo? No sé qué es eso Te ha quitado vida máxima Una polla ¿Me ha quitado vida máxima? Consume PC No PS Me consume la barra azul No la roja A cambio de aumentarme El aplomo Que no sé qué coño es Sí, por favor Es que me siento muy solo Me siento solo Venga, acá negro Que estás solo, coño Ahí Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está, ya está Ya está Hablar en secreto ¿Cómo? Con los restos Con el cadáver No la están ni escuchando Está agotado Ella quiere abrazos Porque es lo que ha contado Ah, literalmente Japón ¿No? Vale Pues cuando tenga la bendición De los dos deos Vuelvo Venga, nos vemos Uy, mira ¿Hay reflejo? No Usar el tocador ¿Cómo? Ah, te puedes cambiar la cara Vale Puedes cambiarte aquí el personaje Si quieres ¿Qué cojones? Hola ¿Cuántos herreros han hecho esta gente, eh, tío? Reforzar armas Cenizas de guerra Duplicación de cenizas de guerra Vender Acerca de las cadenas en sus piernas ¿Eres un prisionero? No No, no lees demasiado Bueno, no grudas contra ti Es verdad La espada de Gats Mira La que está ahí clavada en el suelo El terror que ella infunde Vale Este tío me puede reforzar armas ¿De acuerdo? Por ejemplo La cimitarra más uno ¿Qué me cuesta? Reforzarla Pero por dinero Señores Nos reforzamos la cimitarra ya Yo no voy a usar La ropera de mierda esta Me cuesta 200 Que es poco Cimitarra más uno Incluso a más dos Necesitas objetos ¿Qué necesito? Ah, piedra de forja Necesito cuatro Y tengo una Bueno Cimitarra más uno Está bien Vale Cenizas de guerra ¿Le puedo meter alguna habilidad a la cimitarra? Le puedo meter el frenesí Aunque ya tiene una habilidad a la cimitarra Duplicación de cenizas de guerra Vale Vender ¿Hay algo que yo le pueda vender a este tío? Es que todos estos objetos son de crafteo, ¿no? Vale Pues venga, me piro Un placer Esto es grande, ¿eh? Hay un montón de sitios, tío ¿Y esto para qué es? Para nada Hay un huevo de sitios aquí, ¿eh? Debería subir de nivel también, ¿eh? Hostia, ¿qué cojones? Eso no será un boss No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido ¡Eh! Mira, una estatua de diablillo Y hay un cofre ahí Necesito dos llaves Necesito dos llaves de espadas pétreas Y podré entrar ahí también Y ahí dentro hay un cofre ¿Cómo se ve el mapa ahí? Así Buena pregunta, por cierto, ¿eh? Se ve así como en una esquina, ¿no? No puedo entrar aquí Creo que es solo uno Pero como lo sabéis ¡Ah! Porque ya hay una metida Mira La otra está metida allá abajo Ojo Y aquí van dos más No ve que es fumada ¿En serio? Vale, pues aquí hay un cofre Espero que merezca la pena Ballesta negra de Crepus Y munición también Ballesta ¿Será buen arma? Yo creo que no, ¿eh? A mí es que las ballestas Los arcos y tal En estos juegos En los Souls-like Suelen ser una puta mierda La verdad Suelen ser una puta mierda Y si la vendo Directamente Que no voy ni a usarla En verdad no voy ni a usarla, tío Y necesito 14 de fuerza Y si la vendemos A este tío Se lo vendo a este tío A ver Por 200 Venga ¿Qué coño? El bastón con piedra refulgente Solo vale 100 Vale poco dinero O sea Ganas poco dinero vendiendo Un poco hijos de puta, ¿eh? Tengo ¿Me debería poner esta armadura? Me protege Mucho más De la que yo tengo Lo que pasa es que no pega Con el personaje, ¿sabes? El sobre todo Ese raro ¿Pega? Lo importante es el peso Ruedo igual O sea Que hay tres Rolls Como en todos los Souls El El rápido El medio Y el pesado Y Y tengo botas también Es verdad Y protegen bastante más Con algunas cosas Oye, no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Y el casco le queda bien también Yo no veo mal el casco, la verdad Es que sin el casco Se le ve que está necro Y como que corta el rollo ¿Sabes lo que te digo? En plan No parece un juego tan serio Es que si le quitas el casco Es necro Y entonces como que Parece que estoy jugando otra cosa, ¿sabes? Pero si le pongo el casco Queda como más místico O sea, es más oscuro Tiene otra ambientación Vale Pues parece que lo hemos hecho Prácticamente todo Voy a subir de nivel Porque tengo 11.000 almas No tengo nada que chupar, ¿no? Y pondrá uno esta Con el icono del Dr.D.Rispe A granos a los huevos Y yo diré el típico chiste de A ver, no la veo Es muy pequeña Y la gente Ja, ja, nada My streamer Uno de los mejores streamers de España Los dos de siempre Siempre pasa lo mismo Porque este canal es Una repetición Tras otra Todo el rato Vale ¿Subo de nivel aquí? Esta No la veo Es muy pequeña Venga, aquí Subí de nivel ¿Qué me subo? Uno, dos, tres puntos Puedo subir Tres puntos Ok Tres puntos ¿Qué os parece? Uno de destreza Y dos de vida Hostia Que no, que no Que mucho más Puedo subir Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco puntos Cinco puntos Pues Veinte de destreza Y el resto Vida Bien, bien, bien Y ya a partir de aquí Subiría fuerza Un poquito Vamos a ir a Vida Fuerza y destreza ¿O no? O debería centrarme en una Y ya está Yo creo que así Ya somos un poquito más tanque Tenemos una armadura mejor Eh Un arma que Creo que también va a ser mejor Esto no se puede abrir Solo se puede salir de aquí Tepeando Se parece, ¿no? Creo que solo se puede salir de aquí Tepeándose Para afuera Porque esto está como en otro plano ¿No? Han dicho Modificar prendas Nada Yo creo que Vale Ok Pues vámonos A explorar el castillo Se viene Qué juegazo La puta madre, tío La puta madre Ve a por el dragón Vamos a probar primero el arma y tal ¿Vale? Mira, aquí estamos Aquí es donde ha muerto el boss Vamos a equiparnos la cimitarra ¿Vale? Que la tenemos aquí Junto con el escudo Por si acaso el escudo Por tenerlo ¿Ves? Me mola mucho más este arma Haces ataques en área Quita poco Pero sí Luego quita la más Vale El ataque en salto Ese es el arte Que creo que eso es tunea o algo ¿Verdad? Vale Muy bien, ¿eh? Tengo dos guanteletes iguales Que debería vender también Bien Bien, bien, bien Bien ¿Hablamos una estadística? Sí, pero ¿cuál? Vamos a entrar al castillo, ¿eh? Es que qué fumada, tío El equipo de artistas Que tiene esta gente, tío Es que He exagerado, tío Estos son diseñadores de interior Y todo Vale Y ese puto árbol ¿Qué coño es, tío? Nos enteraremos luego, ¿no? Ese es el árbol áureo Que ha mencionado la tía antes Que dice que la tengo que llevar allí Que vaya ella con el coño, ¿no? Hostia, por aquí hay un boquete A ver, un momento Aquí hay otra gracia Donde descansar Vale Tío, de momento ¿Cómo veis el tema del mundo abierto? Porque yo lo veo Muy bien hecho, ¿eh? No está el mapa Lleno de marcadores raros Todo lo que descubres Lo descubres Porque tú has ido a mirarlo Como que Saben que Los jugadores Van a estar explorando el mapa Y no están como Diciéndote todo el rato Rollo Ubisoft, ¿sabes? Ve aquí, ve allí No, no ¿Quieres ir? Ve Yo lo he puesto Como así, ¿sabes? En plan Yo he hecho ese escenario Si tú quieres ir a verlo, lo ve Y si no Esto es para invocar Vale Cosa que no me interesa Yo no voy a invocar No es pequeño el mapa Esta es Esta es Esta es la primera zona ¿Sabes? Este no es el mapa entero Este es el primer mapa Luego hay un mapa a la derecha Otro a la izquierda Otro abajo Otro a la izquierda ¿Sabes? A lo mejor se rellena la pantalla entera Esto es el primer trozo de mapa Yo lo que he leído Es que el mapa es Uh Cuidado con esto Que me gustan a mí estos sitios ¿Dónde coño me estoy metiendo, señores? Esto es lo que a mí me mola La sensación de exploración Y todo en la polla Grasa de fuego Grasa solidificada Creada a partir de una combinación de materiales incendiarios Objeto que puede crear Se recubre el arma y añade Vale, 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 vale La resina de fuego, ¿no? Básicamente Esto se lo imbuyes al arma Y durante un tiempo Tu arma hace daño de fuego ¿Dónde coño me metió Que yo estaba yendo al castillo, tú? ¿Qué es ese puto ruido? ¿Qué coño es? Ah, la tela Qué guapo, tío Estábamos allí al fondo, ¿eh? En ese edificio Y nos hemos recorrido todo esto Hasta llegar aquí Vale, por aquí parece que también Hay algo Es que estas mierdas de aquí, tío No parece que haya nada, ¿no? Es que me da curiosidad Tirarme por estos sitios Vale, esto es el camino, básicamente Ok, vamos para arriba La cena, sí, debería Debería, debería Agenciarme la cena pronto ¿Qué hora es? Las 10 y cuarto Sí, es hora, ¿no? Ahí hay un objeto Voy a pillarlo Habrá mímicos en este juego No lo sé, la verdad Ojalá Esto qué coño es Lidio de trina Bueno Por aquí no puedo ir, vaya Si quiero morir, sí Si no No debería Vámonos Vale, ¿y cómo coño subo? Tengo que dar la vuelta por aquí, ¿no? Por el boquete, como antes Porque por ahí no puedo saltar Por ahí no se puede ir El objeto que hay ahí al fondo No lo puedo pillar Así que vamos a dar la vuelta Y vamos a ir por el camino Principal Por así decirlo, ¿no? A las 12 es el lanzamiento, sí Pero a las 12 es el lanzamiento Para PC, creo, ¿no? O para consola Para PC El juego se desbloquea mañana Creo que es así En consola se desbloquea Esta noche a las 12 Y en PC se desbloquea mañana ¿Por qué? Pues no lo sé Pero me parece una puta gilipolle Que los de consola puedan jugar Antes que los de PC Me parece una estupidez enorme, la verdad Hola Hermano Paguasó Pero demacrao ¿Con qué agujero? Ah, pues yo lo uso No Usaré el portón principal Y yo vamos a hacerle caso Que este tío es buena gente, ¿no? Parece buena gente Además es un prisionero Fijaos lo que tiene ahí en el cuello Sí Bueno, claro A lo mejor no me puedo fiar de él A lo mejor me está diciendo eso Para que me meta por un sitio Y que sea una emboscada Pues mira, para eso estoy yo Para comerme Para comerme la polla Hasta el esófago Vale ¿Por qué agujero es? Ah, por este Para no verlo A ver ¿Me la habrás jugado? Vale Hay un objeto aquí Runa dorada Muy bien ¿Y qué hago? ¿Subo por aquí o qué? Vale Que me cuele por aquí al castillo ¿Y por aquí no hay guardias? Qué barbaridad, tío Bueno Va a haber aquí un boss o algo, ¿no? Esto está demasiado Abierto, ¿no? Demasiado tranquilo, tío ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Un puto halcón con cuchillos en las patas? Halcón tormentoso ¿Escucho un herrero? Hay otro ahí, eh Hay dos halcones más ahí Pero aquí delante hay una gracia Vamos a descansar Ahí delante hay una gracia Vamos a descansar aquí Hermano Mira esto, tío Ahora que llega ya al fondo, ¿no? Es que qué barbaridad, tío Vale Voy a descansar aquí Por si pasa algo Aparece desde aquí ¿Sabes? Vale Vale Por aquí no puedo ir Vale Voy a por los halcones Entiendo, ¿no? Viene a por mí Qué bien me vendría la ballesta ahora, ¿eh? ¿Se ha quedado pillado? ¡Eh! ¡Sí! Se ha quedado pillado, ¿eh? Me voy a tomar por culo Sigo yo para abajo Si te has quedado pillado Yo sigo por aquí Como luego vengas a dar por culo Vale Tengo que saltar y meterle, supongo, ¿no? Toma, hostia Vale, uno menos Dios La cimitarra es muy buena, cabrones Que estoy hablando de que la cimitarra es una mierda Hace daño y a dos manos Con el ataque fuerte, cuidado De dos hostias Trescientos y pico Está bien, coño Está bien, ¿no? Vale He llegado a la otra zona Donde quería llegar antes Saetas Las saetas, ¿qué son? Los pernos ¿O no? Entiendo que las flechas son para el arco Y las saetas son Los pernos de la ballesta, ¿no? Los pernos de la ballesta, ¿no? ¿Sí o no? Los virotes Yo es que lo llamo perno porque yo leo No leo No se lee, de hecho Vale ¡Eh! ¿Qué pasa, gente? A ver, que soy muy chula de mierda ¿Cuántas hay, coño? ¿Por qué ruedo lento? ¡No! ¡Ruedo lento! Estoy muertísimo ¡Ruedo lento! ¿Por qué? ¿Qué coño me he equipado? Ah, la espada y el escudo O el escudo A ver Vamos a ver por qué ruedo lento, tío Vamos a ver por qué ruedo lento Si yo me quito esto Tengo de peso 34,9 De 49,8 Claro Hostia, es que la cimitarra pesa Tres Eso no pesa mucho A ver ahora Vale, me puedo poner la cimitarra Pero no el escudo Tampoco lo uso Realmente, ¿para qué coño llevo el escudo en la espalda, tío? Hijo de puta ¿Para qué coño llevo el... Para parris Para nada Para hacerme el chulo Para eso llevo el escudo Escucho un golpe, tío Escucho como un herrero, ¿no? Vale, buen salto La verdad que muy bien Bien calculado Vale, vámonos Tenemos dos viales, ¿eh? No son muchos Y luego hay un montón de putos halcones de eso Hay que pillar las almas ¿Estás jugando en PC? Sí Estoy jugando en PC Tengo el mid-roll ahora, ¿verdad? Sí Vale, vale, vale Es que antes tenía el... Es que antes tenía el rápido Y ahora tengo el medio Uf, me he acostumbrado demasiado al rápido, ¿eh? Estoy muerto otra vez Hostia, estos enemigos son jodidos, ¿eh? Me he acostumbrado demasiado... Vale, pueden ser las botas Que me las he cambiado ¿Pueden ser las botas, tío? Me las cambio y me pongo... Las anteriores Yo me he puesto estas botas Que pesan 6 Y estas pesan 2 ¿Este es el rápido o el medio? 28 kilos de casi 50 Creo que este es el medio, ¿no? A ver Ah, pues no Era el rápido Hostia, el casco pesa 8, ¿eh? Vale Vale, de puta madre Pues tengo el rápido entonces, ¿no? Por mí, perfecto Vamos a intentar cargarnos esas águilas A los halcones Lo pone justo abajo Carga media Vale La cimitarra es la polla, tío Sí, sí, sí Vale, vale Llevo la carga media O sea, este es el mid-roll Ok ¿Nos acostumbramos al mid-roll o qué? A lo mejor no tenemos que acostumbrar, ¿eh? Te lo digo Vale, ¿y por esta torre se puede subir o algo? Se puede entrar Sería la polla, ¿no? Espérame, como un nabo del tamaño del Bernabéu Así que vámonos Vale, me voy a cargar a todos los putos pájaros de mierda, ¿eh? Atentos ¿Y dónde están? Ah, están ahí en los árboles Mira, mira, mira Están ahí las dos Su puta madre ¿Cómo cojones me cargo a esta peña? Es que son tres halcones Con cuchillas dándote vueltas por encima Vale, hay que intentar rodar Pero claro, rodando con la mierda esa ¿Y si me quito la armadura? ¿Y si voy vestido como antes y ya está, señores? Carga media todavía Es que yo así ¿Cuánto pesa la cimitarra? La cimitarra pesa La cimitarra pesa tres Y mi arma anterior que es la rodela ¿Cuánto pesa? La ropera cuatro O sea, pesa hasta menos O sea, yo llevo todo este rato del juego Yendo con carga media, ¿verdad? Carga ligera ahora Es que yo creo que para los halcones Es importante rodar mucho, ¿verdad? A ver, vamos a intentar con este de aquí Vamos a probar Vale Vamos a ver El parry ¿Le podrás hacer parry a los pájaros estos? Es que a lo mejor no, ¿eh? Bien Ay, qué pena Vale ¿Cómo no lo estoy dando? Vale Vale, muertos Bien Piedra de... Tres piedras de Forhand Me puedo subir la cimitarra a más dos Con esas tres piedras Puedo mejorarme la cimitarra a más dos ¿Lo hacemos? Eso le aumenta el daño Y quizá le mejore el escalado De... De... A C Y estaría bien, la verdad Estaría bien hacerlo De hecho, lo vamos a hacer ¿Qué coño? Me puedo tepear a la mesa de gracia perdida Bien O sea, tú puedes tepear a la mesa redonda cuando quieras Esto entonces es como eso El sueño del cazador, ¿no? Entonces tú vienes aquí Vas buscando al herrero Que no sé dónde polla está Por aquí Los ha matado a la primera A todos Bueno, de momento no he muerto, ¿eh? No sé Si la gente O sea, los streamers que estáis viendo y tal Dicen que es más difícil el juego Yo de momento no he muerto En todo el directo, ¿eh? No sé si es que se me está dando bien especialmente O lo que sea, no sé Te daba por muerto, ¿sabes? A ver, refuérzame La cimitarra Piedra de... Pero no tengo piedras de forja, hijo de puta Piedras de forja ¿Y yo qué coño he pillado? ¿Ea? Uno... Ah, es distinto Este fragmento abundante Y este es espécimen particularmente sólido Vale O sea, no puedo No puedo Es como la titanita O sea, esto es como titanita grande Lo otro es titanita pequeña Y para cimitarla necesito Titanita pequeña Y no esa que es la grande O la mediana Por así decirlo, ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo Vale Vamos a ponernos entonces la armadura y tal De acuerdo Ya que vamos con carga media Que le den por el putísimo culo, ¿verdad? Vámonos Se viene Vamos al castillo ¡Ole! Escuro de cuero Escuro de cuero Dañado Dañado La cimitarra Dos manos Con ataques ligeros Me pone cachondo ¡Qué guapo, tío! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Has pillado las almas? ¿Qué almas, hermano? Ah, allí tengo almas Pero serán cero, ¿no? ¿Para qué queréis que vaya? No tenía almas ¿No? Tú verás, tío Que ahora por ir a la puta gilipolle esta Me van a matar los putos bichos estos de mierda, tío Voy a ir a la puta gilipolle esta Voy a ir en sigilo, ¿eh? Ok Ok Noventa y ocho Vámonos Bueno, Alberto Tienes que ir a coger tu arma ¿No te acuerdas? Cago en la puta F-almas Bueno, Alberto F-f-macio Bueno, Alberto Vale Vamos ¿Esto qué coño es? Dos runas doradas Me las meto luego por el culo Hostia Bastante... Bien esto, ¿no? ¿Quién coño sois? Son como el tío de fuera, ¿eh? Son como el tío de fuera Hijo de puta Tío, ¿en este juego hay paredes invisibles y tal? ¿O no? ¿Habrá? Supongo que sí, ¿no? ¿No? Hay un tío aquí, ¿eh? Vamos a pillar este objeto Garras punzantes ¡Ey! Coño Eso explota, ¿no? Hostia Vaya pedazo de hacha, hermano Vale Tomar por culo ¿Y qué son las garras punzantes? Este arma Esta arma para llevar en el puño Cuenta con afiladas cuchillas Paralelas Y es la favorita de quienes acechan en la oscuridad Las laceraciones infligidas con ellas Provocan graves hemorragias Las armas de garras vienen en pares Al empuñarlas a dos manos Se equiparán en ambas Vale Lo probamos a ver Será una mierda, ¿no? Esto estaba en otros juegos y tal Y a mí nunca me ha molado mucho En plan Wolverine En plan Lobezno A ver de stats Vale, escalan C Con destreza Hace hemorragia también A ver Escala C ¿Qué pasa? Que hace 106 de daño Vamos a probarla, tío No me mola mucho a nivel estético tampoco Como queda, ¿sabes? Clásico Clásico momento Los gilipollas desde arriba Tirándote bomba Y los barriles explosivos abajo No es tan mal, ¿eh? Flecha de Santa Triana Triana no, Trina Hola Te vas a caer, ¿no? No es tan mal Me estoy dando con la pared Armadura de exiliado No se habla ¿La llevo o qué? ¿Qué va? No, es que es raro, ¿no? Armadura de exiliado Vale Pesa más No pesa menos Pero protege un poquito menos Armadura dañada Envuelta en un pedazo de tela De un intenso color rojo ¡Hostia! Pero esto pega sin casco, ¿verdad? Hostia, es feísima Se me ve la coronilla, ¿no? Se me ve la calva A ver, la armadura está guapa Si llevas un casco guapo Pero así parezco un topo, ¿no? Que va, que va Parezco un grano en el culo, ¿no? Me jogo un casco Que va, hermano Pero si parezco un conguito ¿Os gusta, tío? Parezco un glande Vale ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Se ha caído el gilipollas Pues ahí te queda Vale ¡Qué guapo está esto por dentro, tío! La madre que me parió Tiene una pinta de haber Una de objetos aquí De recovecos Y esto es un simple castillo, ¿eh? Espada recta desgastada Vale, eso suena a pocho Ok Nos curamos Por aquí nada Vale, me voy a volver a poner Así mi tarra, ¿de acuerdo? Es que es rarísimo, ¿no? El set A ver, está guapo En verdad Y así con las garras ¡Bum! 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 Esquivando y tal En verdad, estos raperos, ¿sabes? Llave hace falta aquí Vale Dagas arrojadizas Hay un objeto ahí Mariposas en llamas Vale Y había otro objeto Vale, ese ya lo he pillado, ¿no? ¿Cuál es la habilidad? ¿Cuál es la habilidad? Como un dash, ¿no? Como un esquive En plan Dacheas y pegas Algo así, ¿no? Puedes rodar O dashear Y consuma Y yo, está guapo, ¿eh? Si tuviese otra armadura Es que no me gusta nada la armadura Parezco un glande Parezco... Soy literalmente La representación de la fimosis Ahora mismo Si llevase otra armadura Tío, estaría todo guapo, ¿eh? No me jodas Que hay un... Pero, ¿por qué no puedo esquivar, coño? Buah Voy a morir A ver qué más da, ¿no? Una Vale Dos Creía que había muerto ¿Por qué me quedo tantísimas veces A un hit? Es que ese arma está guapa Para enemigos así Pochos Pero para este tipo de minibosses Raros y eso Pero me quedo muchas veces A un hit, ¿no? Es raro, tío Porque me creo que muero Vale, vamos a ir probando Esto es cuestión de probar, tío Esto pesa un kilo más Pero protege más Es que esto es cuestión de ir probando Y tal De ir probando cosas Y eso, ¿vale? Vamos a ir con la cimitarra A ver ahora qué tal se nos da A ver si se nos da mejor Con la cimitarra A dos manos Vamos a intentar cargarnos A ese tío con la cimitarra ¿Vale? ¡Ole la semana santa! Que me caigo Me flipa la cimitarra Te lo juro Es que la animación y tal Me flipa Como todo fluido, ¿no? He intentado rushearlo Vamos a rushearlo, ¿vale? Simplemente por llegar arriba Y ver qué tal con el boss Este tío me ha tirado un de estos, ¿no? Tíralo Ahí está Y ahora yo avanzo y te follo Perfecto El nota es este también Vale ¿Se podrá hacer en sigilo? ¿Dónde está? Le veo Tío Lo de que no tengáis hitbox Cuando estáis tumbados No sé yo, ¿eh? Vale Ah, que no me había matado Otra vez me ha dejado un hit Qué raro, tío Me he dejado un hit muchas veces Y no lo entiendo Porque yo ya me relajo En plan Vale, me ha matado Pero qué va Estoy vivo Entonces tengo que saberlo Para poder rodar No sé por qué coño Me deja un hit, la verdad Será por la armadura que llevo Los daños Hacer cálculo del juego Y justo me deja uno Es rarísimo Vámonos Me cago en tu No hay ninguna gracia Antes, tío Para descansar Son las 11, ¿eh? Y no he cenado Soy gilipollas Ahí estamos Qué buena, qué buena, qué buena Ok Vámonos Aquí de rendimiento Va perfecto, ¿no? Vale, a ver ¿Imbuimos la espada de fuego Con la mierda esa Que hemos encontrado antes? Me lo guardaría Para algún boss No lo haría ahora La verdad Me lo guardaría Para algún boss O algo, tío Vale Vale Con paciencia y saliva Me la fumo Sativa Lo malo es que no hay luz Estoy rodando, pichón Estoy rodando I'm rolling Buena ¿Ocho? Veo el otro A este me lo cargo yo Por mis cojones He cogido una llave Oh, Dios santo Bendito Ah, que pegas otra Me cago en tu puta madre Que pegas otra Me cago en tu puta madre Si le hubiese hecho bien El backstab Al principio Este tío Habría muerto Yo creo, ¿no? Gánale la espalda Tiene mucho tracking Yo creo este tío Si le intenta ganar la espalda Como que te va a igualar siempre ¿Sabes lo que te digo? Yo creo No lo sé Señores ¿Vosotros creéis que hoy es día De bocadillo de pollo? Yo creo que sí, ¿no? Hoy es día de celebrar Hostia De bucac A ver, yo es que también estoy haciendo Es que estoy haciendo el capullo Literalmente Estoy haciendo el capullo En esta subida al castillo He estado haciendo el capullo Básicamente No he hecho otra cosa He estado ahí Pues recibiendo hostia Pues porque he querido Básicamente, ¿no? ¿Tengo muchas almas que consumir? Yo creo que sí Voy pidiendo la cena, sí La pedimos Y cuando cenemos Hacemos el unboxing de... Es que viene el otro corriendo El hijo puta, ¿eh? ¿Me quiere pelear o qué? Un segundillo Es que la escalera a mí no me... No me suelen gustar A mí la escalera Tomar por culo Si me cargo a toda esta gente ¿Me darán los viales? Lo digo para no usarlos Perfecto Vámonos Se ha quedado empanado este, ¿no? Vale Si le intentas hacer parry al caballero Sí No tiene una espada muy grande El parry en que... O sea ¿Qué es lo que limita a los parrys, tío? El tamaño del arma... ¿Qué es? Yo Esto de coño, ¿eh? ¿No me puedo meter por aquí? ¿Si es humanoide o no? ¿Y ese tío es humanoide? Sí, ¿no? Se puede, señores No hemos cargado a Margot El boss ese raro Si no hemos cargado a ese tío Este tío es un puto mierda, literalmente Un puto mierda que cuando cae No tiene hitbox El hijo puta Hermano ¡Ruera, por Dios! Madre de mi puta santa vida Vaya hostia Madre de mi puta santa vida En notas este, chaval Vaya pelo, ¿no? Qué bonito Hijo puta, tío Encima el sitio es pequeño Tal Es que está todo bien diseñado En ese sentido Te lo ponen así a posta Para que sea una jodienda Pero a este tío me lo follo yo Lo juro yo Por mi madre Vale, como tarde a las 11 Tengo que pedir la cena, ¿eh? Que si no A tomar por culo el de la trompetita Y tú fuera también No te agarres en el palo No me toques los ¿Qué me ha escupido? ¿Qué hace? ¿Qué me estás tirando, cabrón? Me cago en vuestros putos muertos La debida que me habéis quitado ¿Intentamos luego el dragón, señores? Después de cenar ¿Lo intentamos? El RNG, tío La magia del RNG Vamos Qué mal RNG ahora, ¿eh? Qué mal RNG ahora, ¿eh? Vale ¿Le meto y salgo de la habitación? ¿No? Vale 70 Está bien Si yo me piro de aquí ¿Él me sigue? Cuidado que atraviesan La pared de los golpes Se queda aquí pillado El buscabugs, ¿eh? Es peor este tío que el boss, hermano Quiero que salgas Es que me gustaría que salgas No me gusta pelear así Vale Un Una Ay, que tardas Con ese ataque tardas, ¿no? Ok No le he dado Me ha parado el ataque, ¿verdad? Le busco la espalda, entonces Creía que tendría más tracking el tío, ¿sabes? Es que hay algunos enemigos que es casi imposible Darles en la espalda Porque te siguen perfectamente Es muy chungo hacerle backstab Pero este tío, pues no A la primera, como siempre Talismán con espada curva Espada curva es la que yo llevo Por lo tanto Mejora las contraguardias Se dice que un espadachín Espadachín Ciego Fue el creador de esta técnica El arte de permitir a un oponente Atacar para dejarle en una posición vulnerable A una respuesta bien sincronizada No hago yo contraguardias apenas, ¿verdad? No debería ni equipármelo, tío Porque es que no las hago Pero tenemos la llave De la puerta de ahí abajo Así que ¿Se puede venir? Efectivamente Se puede venir Buenísimas tardes ¿No vas a cenar? Me cago en la puta Vamos Rápidamente Pongo el Google Chrome Lo primero que veo Manda cojones A ver un segundillo Eh... Bocatita de pollo, ¿no? Se puede venir Yo creo que es día de eso Es día de... De polla Gorda Eh... Vale ¿Y dónde está? Pepito de pollo Toto huevo ahí, gorda Pepito de pollo Y unos calamares No me te imaginas Todo raro, ¿eh? La puta cena de enfermo Vale Señores Señores ¿Qué es cerveza? ¿Eso qué es? Cerveza ¿La probamos o qué? Uf, es cruz campo No 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 Es como un zumo natural Está bueno Vale Ahí está Tres Tres, dos, uno Se viene El bocatita de pollo Vámonos Lea la descripción que igual ahí logre El castillo este tiene pinta de que va a ser un buen trecho, ¿verdad? Vale Os lo estáis gozando, tío Yo me lo estoy gozando muchísimo, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Vale, hay que tener cuidado Esto está lleno de hijos de la gran puta por las esquinas, tío Este tío es enemigo Uff Necesito curarme, ¿eh? Pata de ave macerada en plata Necesito curarme, por favor, tío ¿Puede haber alguna gracia por aquí? O algo Porque es que necesito curarme No tengo viales La cena, no os preocupéis Que está pedida, hermano El monasterio ese ahí Eso es brutal, ¿eh? ¿Qué hago, tío? Voy a seguir explorando Pero claro Conforme más exploro Más me la estoy jugando Z Vale Conforme más exploro P.O. En verdad, tío Me convendría volver Rellenar los viales Los viales De canes de nadie Los viales Fumarme una L Y volver para acá Hostia puta Ya ves que sí me convendría Mira ese El del medio de los chichos Ese es, ¿eh? Ah, que viene para acá Ah, no A ver, un backstab Tonto le puede caer Y si No le molestamos A este hombre Que está de guardia Que lleva nueve horas De pie trabajando De seguridad aquí No le tocamos los huevos Y seguimos lo nuestro Yo solo estoy buscando Un sitio donde descansar Para poder curarme Y ya le pego Vale, aquí hay un ascensor, ¿eh? Uff, que guapada de juego Me cago en la puta madre ¡Ah! Ahí hay para descansar Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale Nos sentamos aquí Y bajamos Subir de nivel Nada ¿Cuántos puntos tengo? Dos mil trescientos ¿Tengo algo que chutarme? Sí Me lo chuto Vale Tres mil trescientos ¿Me dará para un nivel Aunque sea? Diez Vale ¿Qué subiríais? Vida ¿No? Yo me dejaría la vida Al veinte por lo menos Por lo menos veinte de vida Para tener la barra así Más larguita y eso Y luego ya Ir cambiando entre destreza Aguante también Para tener más resistencia Poder pegar más Rodar más veces Arcano Me voy a subir la vida Vamos a por el de abajo Me lo hago a la primera Lo prometo Esto no se mueve Se mueve Se puede seguir para arriba Y se puede mover esto ¿No notáis como los escenarios Con más detalle? ¿O soy yo, tío? A ver, siempre han sido muy detallados ¿No? Pero Grasa de fuego con hilo Pero yo noto los escenarios Como más ricos en detalle ¿No? Más cosas por ahí Vale, no conviene Hacerse esto así No conviene Conviene bajar A por el tío este Y luego subir Tú sí que estás rico ¿Estás en guardia Porque me ha visto? Nah Se ha rayado un poquillo Pero lo que ha dicho Nah No te rayes Timing Saludos desde Albacete Ahora, este por lo menos No tiene escudo, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién os ha invitado? ¿Quién te ha invitado? Pedazo de hijo de puta ¿El de arriba se ha rayado Y sigue tirando para arriba? Ven, 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 ven Que tú y yo podemos bailar un ratito Y creo que no es muy complicado Vale, gilipollas Y se ha caído Por lo tanto Atención ¿Habéis visto eso? That's a pro gamer move ¿Se ha quedado pillado ahí dentro? Soy un genio Soy un genio sin quererlo Pobrecillo Qué guapos los ataques El buscabux Es que soy yo Me confirma ¿Es que este es el del medio de los chichos? Ese es el arte de su arma ¿No? Un hit Vamos a amarla Vamos a dar aquí Le he tirado un tomahawk Uff Esto es muy alto Habrá que subir arriba del to A lo mejor Yo creo que hay que subir arriba del to Casi te mata estando bugueado Que bueno, ¿no? Te hace gracia esa mierda a ti Te ríes con esas putas gilipolleces Vaya mierda de humo que tiene, la verdad Esas son las cosas que te hacen gracia Tú te ríes en tu casa con eso, ¿no? ¿Qué tienes? ¿12 años? Ay, que por aquí no es Vale ¿Y cómo coño subo? 10 11 para ser exacto ¿Y cómo voy para allá? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Es por aquí? Vale, a lo mejor no es por aquí Y a lo mejor es por aquí, ¿no es? ¿Cómo coño se sube? Ahí se tiene que acceder por otro lado, yo creo Sí Yo creo que aquí ¿El caballo lo puedes llamar aquí? No, aquí dentro no puede No te deja Claro, das la vuelta por aquí Ahí está, mira Das la vuelta por aquí Apareces por allí Ya está, ¿no? Creo Salto aquí Hola No me jodas, ¿no? O sea, tiene lógica lo que estoy intentando, ¿no? Ah, vale Que es por aquí Ah, no Si he vuelto al mismo sitio Pero ¿qué pasa? Que no tiene No puedo saltar eso, coño ¿No puedo saltar eso? Tienes que saltar por el centro, ¿vale? ¿Pero lo sabéis a ciencia cierta? ¿O es la puta primera vez que veáis este videojuego en vuestra puta vida y estáis hablando sin saber? No 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 Yo me intento posar ahí y se cae Y me caigo al vacío Mira la caída, ¿eh? No No lo voy a hacer Voy a tirar por la puerta de aquí No voy a morir ahora En un gameplay oficial lo hicieron, ya Hijos de puta Dios Vaya hostia, ¿eh? ¡No llame! Puto chivato de mierda ¿What? ¿Hola? ¿Pero por qué estoy en el suelo? Son cuatro, tío Son cuatro, tío Perfecto Tranquilitos Bueno, tranquilitos no Pero me cago en la puta, ¿eh? Lo que estoy sufriendo Vale, más mariposa Otra runa dorada Muy bien Vale Por aquí había una palanca Y yo, 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 que basto Había una palanca, pero no funcionaba, ¿verdad? Y ese tío sigue ahí Y yo por aquí no puedo ir, ¿no? ¿Puedo saltar? Ah, sí que puedo Vale Ufff ¿Me mato? 100%, ¿no? Yo creo que me mato, ¿eh? Yo creo que me mato, tío Sigue habiendo niños chicos, por lo que veo, ¿eh? Me mato No me voy a tirar Vamos a ir por la maderita de aquí Lo que pasa es que este camino Va a las putas águilas de mierda Y a mí eso Necesito curarme ¿Qué hago, tío? Estoy nervioso, ¿eh? Porque al caballo no lo puedo llamar No Dentro de castillos y eso no te deja, tío Cúrate primero ¿Con qué me curo, tío? Si no tengo nada Le tiro esto y lo atraigo Bueno, lo atraigo O lo reviento Con la tontería, ¿no? Vale, le he dado todas Vale, se ha quedado medio gilipollas Pero no parece que quiera venir Eso lo vamos a cambiar ahora mismo Hay que calcularlo, ¿eh? Vaya hombre Ha cambiado la ruta Estoy aquí Estoy aquí Me va a sudar todo Ay, que la gracia está aquí ¿Me cago en la puta? Yo he todo rayado pensando Que la gracia estaba tomada por culo Pero si está aquí Pues ya está Vamos tranquilito No pasa nada Ay, que me tiro un barril explosivo Tócate la polla Vale, una menos Uf, mucho barril, ¿eh? ¿Para qué uso las plumas luego, señores? ¡No! Vale, son dos, ¿eh? Muy buena La verdad que buen combo Vale Buen combo Buen combo por mi parte La verdad Hemos gestionado bien la situación Esos dos halcones Los teníamos perfectamente controlados Y al final, pues Creo que lo hemos hecho Como lo teníamos que hacer Entonces Bastante bien ¿Qué opináis? ¿Me podéis dar una nota, por favor? Ha estado bien, ¿eh? Las situaciones han estado bien Bien, bien, bien Lo hemos gestionado bien Ven aquí, picha Muere, perra Y ahora falta esta Le voy a tirar un kukiri de esto Hostia Lo que hace eso de daño, ¿eh? Una brutal, ¿eh? Quita la mitad Y hay otro águila aquí No, otro halcón Aquí está Mírala Toti esa lija de puta Mírale eso a tu puta madre Si puede ser Soy muy bueno Es lo que hay Soy muy bueno Vámonos ¿Este es el nuevo kalos diuti? Sí, sí Este es Sí, sí Se ha matado el águila, ¿eh? Vale Otras dos piedras Se ha matado la pobre, ¿eh? Vale Por aquí hay un desvío Vamos a continuar Aquí se supone Que hay otro boss De los importantes ¿O no? Uf Deberíamos incluso Buah, no me jodas Que nos vamos a meter En una iglesia Por favor Me quiero meter en una iglesia Me pongo cachondo Con la iglesia O sea A ver, entenderme Hermano, es que esto es enorme Hay mil sitios A los que ir Es que he exagerado Estoy abrumado La verdad En plan Siento que no paro De dejarme camino Sin mirar Me he equivocado De botón Y encima he fallado Otro gilipollas Ya con escudo Esas gentes Son difíciles ¿Eh? Eh ¿Y si hago así? Vale 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 Intenta ¿Esto qué coño es? La iglesia Eh Aquí hay pacto De una agresión El circulito ese dorado Que sale debajo De mi cámara Hola Este es el que podía invocar Yo antes ¿No? Mira que buena gente Tengo que Injertos He venido a derrotar A Godric Un momento El que yo he matado No era Godric ¿No? Me cago en la puta ¿Y quién era? ¿El que le pasaba la mopa? Y si ese era Si ese era Pocho ¿Cómo coño es Godric? Yo he matado a Margit Y entonces ¿Godric como es? Si al que yo me he cargado Que es un Notas ¿Ese era un Notas? I see Here to challenge Godric And lay your hands Upon a great rune Are you? You can see it then I take it The guidance of grace Well Enjoy it while you can I'm tarnished Like you But Unlike you I've seen neither hide Nor hair of this guidance For the longest time Still I won't forget how it felt When I first came here To the lands between I'm privy to a few magical battle arts Me va a enseñar, ¿no? No, porque no uso Es que no uso magia yo Sácale foto Te enseña hechizos, ¿no? Guijarro de piedras Armas giratorias ¡Eh! Hostia, qué guapo Esto se lo meto al arma Y hago como que O sea, la suelto Y empieza como a dar vueltas Y se queda ahí girando Y luego vuelve a tu mano ¿Cómo funciona esto, tío? Es que vale mil pavos, tío Y no voy bien de dinero Pues nada, un placer No voy bien de dinero, tío No Si no lo pillaba Pero no voy bien de dinero Vámonos ¿Dónde coño está el caballero negro, tío? Para cargármelo ¿Qué se creen? ¿Que yo soy gilipollas? Y se ve que no estoy acostado, cabrones Está ahí como yo cuando... Míralo Cuando me ponía con la Nintendo DS Vale En cuanto... Hay que tener paciencia, ¿eh? En cuanto se den la vuelta a los dos El primero Al primero hay que meterle backstab Porque es el del escudo O incluso al minion A mí este juego no me mola, sorry Ay, perdona, lo quito Perdona, ¿eh? Lo siento por jugar algo que no te gusta, hermano ¿Quieres que lo quites? Quito el juego Jugamos lo que tú quieras, ¿eh? Hostia, bondanillo Vale ¡Quita la puta vela! Ahí vienen Martín y Pérez ¿Se ha dado la vuelta ya? No, se está rayando Vale El hijo de la gran puta De todo el Juego Olímpico Uf, ¿cómo lo hacemos, tío? Nah, no voy a poder Voy a tener que agarrar más este Tú y yo ¿Este es el mismo que el de la sala oscura? Sí Es el mismo hijo de la gran puta El mismo Aquí podemos pelear Mira, aquí tenemos un poquito más de espacio Ven ¿Dónde estás? Vale A esta gente hay que buscar a la espalda ¿Verdad? Esa es la técnica Es difícil Ese ataque es muy lento Vale ¡Para! ¡We got the shit! Lo ha muerto Hijo puta ¿Porque tiene poca vida Ahora va tan seguro ¿O es por el RNG? Difícil, eh ¡Qué mal! ¡Uf! ¡Joder! Me cago en la puta, tío Me cago en la puta madre Vámonos Voy muy mal, eh Para empezar no tengo cura ¿Sabéis qué le van a meter? Las escaleras no Por ahí he venido ¿Sabéis qué le van a meter Ray Tracing a este juego? ¿Soy conscientes de eso? Runa dorada En las notas del parche Ponen que están preparando el juego Para meterle Ray Tracing Soporte de Ray Tracing Sí, sí, de verdad De verdad No es broma, eh ¿Eso qué es? Que el juego va de fútbol al final ¿Sabes? Meten campo Meten la plantilla del Madrid entera actualizada Y el juego va de jugar fútbol Y por lo visto lo van a meter en un meo así Hostia Esa es la araña de la que hablaba la tía esa Y ni siquiera es un boss, eh Es un enemigo ¿Pero qué coño es esto, tío? Han colgado un gigante de aquí, hermano Voy muy... ¡Ay, Dios santo bendito, tío! Por favor ¿Pero esto qué zona es? Sin curas no quiero, tío Sin curas no puedo hacerme esto Necesito curarme Necesito viales, tío Necesito pociones Necesito pociones, tío Retrocedo O avanzo ¿Qué no haría un francés? Me cago en mi puta madre Qué pena Qué mal he rodado ahí Qué mal he rodado ahí Vale, hay que venir por aquí Y follarnos a este tío Que hemos perdido aquí 2.500 almas Hay que venir a por ella Qué pena Si hubiese tenido curación Me lo habría hecho Pero hay que Timear bien Hostia, apareces aquí, hermano No hay ninguna gracia antes ¿En serio? Me lo rusheo, eh Me lo rusheo para adelante, ¿no? No voy a pararme A cargarme a todo el mundo otra vez, ¿no? Y yo Meterme yo en una labarda Estaría guapo En verdad, ¿no? Vale ¿Todavía? ¿En serio? Tres Los tres Te siguen Hostia puta Me los tendría que haber cargado He perdido las almas A ver, no son muchas, ¿no? Lo típico Lo típico que se dice Para no llorar Me cago en sus putos muertos Vale Una pregunta No, no, no Cancelo la pregunta La cancelo La cancelo Vale Si matamos a los halcones Podemos rushear la otra parte Así que Vamos allá Ven aquí Viene el otro Se ha matado Ha matado su compañero Se ha cargado a su compañero Gracias Vámonos Y ahora rusheamos esta parte Y llegamos a donde la labarda Ponerme yo una labarda No sería la polla La labarda es un arma de destreza ¿Verdad? Ocho horas Y estamos en la primera zona Y yo, este juego Va a ser gigantesco De verdad Este juego Tiene pinta de ser gigantesco Estoy en la puta primera zona En el primer puto castillo Que hay En esta parte del mapa Y faltan otros cuatro O sea, esto es inmenso No está rusheando mucho La principal Y yo, yo creo que no, ¿no? Yo creo que voy a un buen ritmo, ¿no? Sigo aquí Pues porque Me apetece seguir y tal Pero creo que rusheármelo Como tal No, ¿no? Me han oído Me van a seguir Hasta el fin del mundo ¿Y vosotros? Sí Tiene pinta, ¿no? Buah Menuda putada, tío ¿Dónde perdéis el agro, hijos de puta? No lo pierden No lo pierden No lo pierden No lo pierden Esto es una Esto es una putada No lo pierden No hace lo típico De que cuando te sales De su rango Vuelve a su patrulla Y te deja en paz No, no Esta gente Hasta que no están muertos No paran Así que vamos a tener Que cargarnos A esos hijos de puta No, no, no Viene el repartido Y me pide una foto Es que no entiendo Voy a apagar la luz Estas cosas Me hacen ilusión Y me hacen tal Pero a la vez Me dan miedo Por una parte Me hace ilusión Y por otra parte Digo ¿Qué coño está pasando? Me da como cosa Me da cosa Porque Yo que sé Me da mal rollo Que en la puerta A mi casa ¿Sabes? A ver que no pasa nada El chaval está currando Y vamos Yo sin ningún problema Pero Da como Es por ser mi casa Simplemente por eso No es por otra cosa Me da como cosilla No sé por qué Bueno, no sé por qué no Claro que sé por qué Coño Vale Esto hay que hacérselo Lento Hay que cargarse A todos los halcones Y cargarnos A los hijos de puta De abajo ¿Lo haremos? Claro que sí Ven aquí Y ahora le reviento La puta cara Tres, dos, uno Uno menos Así se hace aquí Ven Tres, dos, uno Gracias Falta el último Hijo de puta ¿Cuándo jugarás con Chuso? Pues después de cenar Dijimos Si a él le apetece Me voy a morir No, estoy muerto Era una puta broma No estoy muerto No puedo gastar Los viales Buah, pero es que Tengo que pelear Con los de abajo Los voy a gastar Los voy a gastar Son casi las doce De la noche ¿Pero cuánto llevo yo en directo? Llevo ocho horas Y veinte en directo Me cago en la puta madre Tío Llevo ocho Putas horas En directo ¿Pero cómo se va a pasar El tiempo tan rápido Coño? Vale ¿Se podrá caer? No es tan gilipollas Molaría poder tirarlo De alguna forma ¿No? Hay que buscarle la espalda Le he dado a rodar Pero el juego no me ha hecho caso Lo juro por toda mi madre ¿Por qué les brillan los ojos A estos enemigos, tío? Este ataque es buenísimo Porque le deja muy vendido Vámonos Vale Y ahora hay que buscar Al otro hijo de puta El de la alabarda Ese es el chungo Bueno En realidad no Porque no tiene escudo ¿Sabes? Y buscarle la espalda Al otro capullo Y cuando nos carguemos Bueno y este Este ya ni te cuento Uno, dos, tres ¡Esquiva! Y métele otra Lo tenemos pillado Vámonos 3.300 almas ¿Me da para subir un puntito? Yo creo que sí, ¿no? Dame veneno Que quiero morir Dame veneno ¿Vale? Tenemos tres viales 3.300 almas Nos cargamos a este tío Seguramente después de este tío Vaya una gracia Descansamos Y subimos de nivel Ok Ahora se vuelve loco ¡Bum! ¡Clean! Gerebas de caballero proscrito Qué guapo El escenarito roto Después de la pelea ¡Naaaaa! ¡God! Vamos a abrir el cofre este ¡No! ¡Hay mímicos! No hay mímicos Velo de imitador ¿A what the fucking? ¿Qué coño es eso, tío? Velo de imitador El velo de Carlos Latre ¡Cobarde! Te da cuen Eso qué coño, eh Aquí Consume magia Para imitar objetos cercanos Esto es para online Esto es para online Cuando Godric fue expulsado De Leindel Capital del reino Este fue uno de los muchos tesoros Que se llevó consigo También recibe el nombre De Malicia de Marica Esto lo usas Y te conviertes en un candelabro Y en el online Invades a alguien Te conviertes en una silla En plan prop hunt Te escondes Y cuando el chaval Está tranquilamente ¡Bum! Le pega, ¿sabes? Ok Uno menos Y falta el gilipo ¡Uy! ¿Qué coño hace? Me he echado Se ha caído La araña No puedo bajar todavía Ahí abajo está la araña, tío ¿Esto es un atajo? No se abre por este lado Me cago en la puta ¿Creéis que me cargo a la araña Así como voy? Yo creo que no No sé por qué Como que no confío en mí mismo Y eso no es bueno Hay que confiar en uno mismo siempre, tío ¿Por qué me tiran piedras, tío? Vaya puto sinvergüenzas de mierda, ¿no? Vale Ok Ahí está la puta araña gigante Dime, por favor, que hay algún sitio para descansar por aquí, tío Carne excelsa Eso tiene pinta de objeto curativo, ¿verdad? Un pedazo de carne de bestia macerada en una solución medicinal mezclada con especias picantes Objeto que puede crearse Aumenta temporalmente el ataque físico Esta comida estimulante que se considera un manjar en tierra baldía Estaba destinada exclusivamente para aquellos a los que consideraban héroes O sea, es Wagyu de ese raro, ¿no? ¿Cómo se llama la carne esta que es tocara? Japonesa Japonesa Mira eso, tío Mira ese puto bicho, hermano Lo intentamos Es que si no se intenta Este tío no tendrá backstab, ¿no? Lo podemos intentar, a ver Hostia, no le quito nada, tío Por lo menos pillo esto Hacha de los altiplanos Vale ¿Qué está pasando? Hermano, vaya puto mareo Vale Un sitio más abierto Estas mesas se rompen Otra vez a un hit, ¿eh? No veo el momento de pegarle, tío No veo el puto momento de pegarle Cuatro mil almas, ¿eh? Hay que recuperar eso como sea Cuatro mil almas Hay que ir a recuperar ese dinero, ¿eh? No se puede quedar ese dinero ahí No se puede quedar ese dinero ahí, ¿eh? Mejor huye, ¿no? Pero yo tendría que cargármelo, ¿no? A ese bicho En serio, tío De verdad O sea, en el anterior no me da ya Ahora sí Me cago en su puta madre, tío Bueno, espérate que me mata, ¿eh? Espérate que me muero, tú Me cago en la puta madre, tío Voy a curarme, ¿eh? O sea, voy a descansar incluso Para recuperar esa poción Aunque vuelva a aparecer Pásate los pájaros y el cudo Y vuelve a este fugito para descansar Y yo, pero vosotros sabéis Que si yo descanso Los enemigos reaparecen, ¿verdad? ¿Sois conscientes de eso? Mierda Mierda Señores, 12 minutos para el Den Ring, ¿eh? Para que se desbloquee Ok Vamos Puede que tengas que pasar corriendo Y esté el punto de respawn más adelante Sí Puede ser, ¿eh? ¡Epa! ¿Y esto? ¿Más cucris? ¿Esto lo puedo romper? No ¡Epa, epa, epa, epa! ¿What? Ah, esta es la capilla, ¿no? Sí Es la capilla del Nota S Ok Bueno, me jodas Bueno, hay que luchar con esta gente Por cojones, ¿no? Se viene Si consigo tirar a ese tío otra vez Sería increíble, ¿a que sí? Si consiguiese tirarlo otra vez Sería la polla, tío Vamos Ya le tenemos pillado el truquillo, ¿eh? ¡Que te picho! Ya no le he dado, tío No le he dado a esquivar No Me muero, ¿eh? Puede que me muera Así que vamos a asegurarnos De no hacerlo Va a estar complicado Va a estar complicado ¡No! No No, mierda Creí que va a ser el otro Haz el otro, porfa Vale Vale, me queda una puta poción Una Tengo que cargarme al tío de la alabarda Con una poción Esquiva Y ahora otra Tío, ¿el ataque con salto Es como muy crucial en este juego? ¿O soy yo, tío? El boss está abajo Lo sé Pero no me puedo tirar Recupera las almas primero ¿En serio? ¿Eso haríais vosotros? ¿Os tiraríais por aquí? ¿Dónde están las almas? ¿Por qué están ahí al fondo? ¿Esto que es puta broma? Ah, ¿por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? No, esto es una cagada No Porque yo he entrado por allí al fondo Si hubiese entrado por aquí de abajo Me tiro, las pillo y corro Pero tengo que tirarme Cogerlas Correr Creo que es mucho mejor Tener un pelín de paciencia Cargarnos a este tío Hostias ¿Me curo? Sí Vamos allá Lo más greedy que he hecho en años Me lo merezco Me lo merezco Me he calentado Me he calentado Me he suicidado realmente O sea Quería car... Es la prisa típica, tío Es el cargártelo rápido Porque te crees que sabes No se hace eso, tío En estos juegos No Este juego Si eres impaciente Te mete la polla en la boca Que a lo mejor te mola, ¿no? Pero No hay que hacer eso, tío No hay que ser impaciente, tío Hay que ir con calma, tío Claro Claro, ya para que tengo bulla Nada, ¿no? Porque Odio Estos enemigos Los odio, ¿eh? ¿Soy el único? Los odio, ¿eh? Lo veo No puedo fijar Me cago en la puta Dios mío De mi vida bendita, tío ¡Que te mueras, coño! Ya he gastado Tres viales ¿He gastado ya Tres viales? Está siendo duro Y me está gustando mucho, ¿eh? Se me va a enfriar el pollo Tenéis razón Como no tengo mucho que perder Vamos a ir a los suicidas, ¿vale? No me lo puedo creer Siguen detrás de mí, ¿eh? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde, coño, estoy yendo? ¿Dónde, pollas, estoy? ¿No hay ningún lugar de gracia Por aquí para descansar? Flechas ¿Qué habitación es esta? Entiendo Hostia Por favor, ¿me estáis diciendo de verdad Que no habéis puesto ningún lugar de gracia Por aquí cerca? ¿Y las almas? No meta el dedo en la llaga Por favor Me ha visto la araña Hay una puerta ahí al fondo ¡A correr! Dale la palanca Dale la palanca Vale, no le des No te preocupes ¡Atajo! Esto es atajo Hostia Que atajazo más guapo, tío Diseño de nivel Ahora descansamos aquí Y en vez de tener que hacernos todo el camino Con las águilas y su puta madre Vamos por aquí Pillamos el ascensor Y llegamos abajo directamente Primer atajo, ¿eh? Del juego O por lo menos el primero que veo Vale, entonces podríamos intentar la araña, ¿eh? Podríamos intentarlo Lo que pasa es que no veo el puto momento de pegarle Bolos de contención Vale, por aquí ya no puede pasar, ¿no? Magia Hermano Lo de que no quiero usar la magia con el bastón ¿En qué idioma lo tengo que decir, tío? ¿En su ajili? No para de pegar, ¿eh? Hija puta Hostia, es que no puedo ya ni entrar, ¿eh? ¿Será débil al fuego? Puede que sí, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? ¿Cómo? 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 Qué puta locura de bicho, tío? Pega 360 al hijo puta Bueno, encima Bueno Me ha matado un perro sarnoso, tío Me ha matado un perro sarnoso Tío, la araña Es un enemigo que tiene armas alrededor Que de donde le pegue Que de donde le pegue Va a hacer un ataque 360 ¿Cómo coño se le pega a ese bicho, tío? Tengo que imbuir a lo mejor el arma en fuego O alguna mierda así Desde abajo La cena Sí, sí, voy, voy Que a nadie le gusta comerse estos fríos, tío Hostia, el bocadillo ha venido a aplastar Hermano Aplastadísimo, tú Pero aplastadísimo, ¿eh? La puta madre Vale Voy a dejar cosas por ahí Voy a hacer pis ¿Vale? Voy a echar un meo Y cenamos, ¿no? Cenamos tranquilito A ver, son las 12 de la noche Voy a cenar tarde Pero bueno, que no pasa nada Hoy es el día del Den Ring Así que tampoco pasa nada Voy a mear y cenamos Y hacemos el unboxing también De las collectors ¡Sos! 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 ¡Gracias! 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 Ya estoy Hermano, no veas si vienen cosas En la puta coleccionista, ¿eh? Exagerado, tú Busca la chancla de mi madre Hace 500 de daño Hostia, tío A ver Le voy a bajar el volumen a esto, ¿no? Y hacemos la pausita para cenar, ¿o qué? Hago un segundillo Porque esto está muy alto ¿Cómo puedo...? Ahí, mezclado de volumen Elden Ring Boom Os lo dejamos muy de fondo ¿Lo dejamos muy de fondo? Así Que tampoco moleste Yo creo Hostia, no me he traído servilletas Soy gilipollas, tío Me cago en la puta Lo que he visto me ha encantado Y yo lo que llevo jugado Me parece lo que decían muchos medios Y muchos periodistas y tal Cuando salieron las reviews De la perfección de una fórmula Ya, no la perfección Sino el refinamiento al extremo De una fórmula Esta gente ya va haciendo el mismo juego Pues desde 2009 Con el Demon's Souls Y con este Por lo que llevo jugado Que no es mucho Han llegado a eso Esa fórmula que han machacado Y machacado Y machacado La acaban de refinar del todo Mezclándola con un mundo abierto Hecho de puta madre Con un diseño de niveles Que siempre ha sido la puta polla Los enemigos Los enemigos No sé Está todo como Es como que todos estos años Han estado entrenando Para hacer esto Y esto ya para mí Es como el culmen Yo creo que después de esto Deberían dejar De sacar juegos De este tipo Yo creo Yo pienso así Yo creo que Miyazaki Y su equipo Y los de Front Software Y tal Deberían dedicarse ya A otra cosa Porque esto Ya ha llegado al punto A su punto álgido Se puede mejorar A nivel técnico Y gráfico Porque es verdad Que sigue siendo un juego Que gráficamente No sorprende mucho Excepto en algún escenario Tal Artísticamente Artísticamente es increíble Pero Creo que deberían Es que Esto yo creo Que es como una despedida ¿No? ¿No? Los investores Los que tienen acciones De Front Software Sí, sí Me van a dejar De hacer Dark Souls Cuando tú lo digas Juan Alberto No te preocupes Este es el último Te lo prometo Ya no hacemos más Villazaki Para No, eso para Lo vamos a tener Que dejar de hacer Que ha dicho Juan Alberto Que paremos El inicio Ahora comienza Pero Y yo O sea Esto va a ser De verdad Van a ser unos días Muy bonitos Van a ser unos días Muy guapos De De vicio, tío O el inicio De una nueva trilogía De Mundo Abierto A ver si a partir de aquí Si quieren hacer Que el estándar De este tipo de juegos Sea el Mundo Abierto Pues lo pueden hacer Por poder Pueden hacer lo que les dé la gana Tampoco Buen provecho Muchas gracias ¿Creéis que este juego Venderá más? ¿Cuál es el Dark Souls Que más ha vendido? ¿El 3? Si no recuerdo mal Sekiro vendió 5 millones Creo 5 o 6 Creo que el Dark Souls Que más ha vendido Ha sido el 3 ¿No? El 3 seguro ¿Te quedaste sin cerveza Malagueña en casa? No, no, no Bueno, malagueña no tengo Tengo alhambra Tengo granaina El Chuzo lleva 8 horas Y todavía no ha entrado Ni al castillo Yo he entrado por Pero es lo bonito Que puedes Me pongo a dar vuelta No he entrado al castillo En 15 horas Si no quiero ¿Sabes? Me pongo a hacer otras cosas El dragón de fuera Hay que cargárselo El dragón de fuera Hay que cargárselo Como sea, tío El negro está jugando también Voy a coger semilleta ¿Vale, señores? Perdonadme Y yo, mirad que basto, eh Esto supongo que será La caja con el juego ¿Vale? Entiendo que esto será La caja con el juego Que pone aquí el denring y tal Esto será la caja Y luego Viene aquí esto Que es como un stand Donde pone la edición que es O sea, el número que es A ver si sale Pone que es el número 1500 De 6000 Porque esto Por lo visto es Limitado Y esa es la caja pequeña Pero es que la caja grande Es esta No pesa mucho Tengo el de hoy en aceite Perdón No me he dado cuenta, tío Y esta es Este es el casco Que la caja está En la caja es la polla también, eh La caja es la puta polla, tío Póntelo Ahora lo abrimos, ¿vale? Primero voy a comer Que si no Caja para guardar, ¿sí? Otra más De ver a mi madre La gracia que le voy a hacer No me entra ni de coña El casco, tío Pero ni de coña ¿El necro lleva jugando Desde las 4? Hostia, el parche Es verdad El parche es ahora A las 12, ¿no? Oh Son las 12 de la noche Ahora mismo Si acabo de desbloquear Elden Ring en consola Y debería estar el parche Del día 1 No, porque eso es de PC Pero tío Una pregunta ¿Por qué coño Haces las cosas así? ¿Por qué cojones En consola Sale antes que en PC? ¿Por qué? ¿Por qué la hora De desbloqueo Es a las 12 En Play 5 Y Series X Bueno, y Play 4 Y One X Y tal Y en PC Es a las 12 de la mañana A una de la tarde No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿No? ¿No es al revés? Tío Subieron una foto Con los horarios De desbloqueo Del Elden Ring Y consola Y PC Era distinto ¿Sabes? O sea Era algún tipo De acuerdo Pero con Sony Y con Microsoft Y si tú tienes Un acuerdo con Microsoft Microsoft es Xbox Y PC ¿Sabes? El Steam Dice que es ahora mismo Ah, pues ya está Timing Saludos desde Norwich No, no, no El Elden Ring En PC No va bien No va como tiene que ir Para lo que es Gráficamente No va bien No está bien optimizado Para nada Está bien optimizado Vaya Va mal Va mal En muchas zonas Va mal Pega unos Unos rascones Un hermano Que es una puta locura Yo hablo de mi experiencia Y teniendo yo El PC que tengo Que es un PC muy bueno Y tal No debería Lo típico Pero siempre hay problema Pero yo en la beta Por ejemplo Eso no lo noté Y ahora Va peor No sé muy bien por qué El parche del día uno Ha empeorado los FPS Ah Va a 60 FPS en Play 5 No tengo ni idea La verdad No tengo ni puta idea Entiendo que sí ¿No? Han metido 600 MB de actualización A ver Voy a salir Sistema Salir Guardo y salgo ¿Vale? Y le intento aplicar el parche Salir del juego Ok Salgo del juego Y la actualización Debería empezar sola ¿No? Es que mira Incluso cuando sales del Den Ring Como que Steam no detecta Que ha cerrado el juego Y se queda en Como en Standby ¿Sabes? Según Steam Sigo ejecutando el Den Ring ¿Vale? ¿Cómo se puede forzar Una actualización en Steam? No tengo ni puta idea ¿Clic derecho Propiedades Actualizaciones? No, no ¿Se puede forzar Una actualización? Reiniciando Steam Vale Salgo Abro Puede que se me vaya la cámara a la mierda ¿Eh? Porque he reiniciado Steam Entonces puede que se pare ¿Por qué no se me abre Steam? ¿Vale? Ok Estoy en Steam Vale Biblioteca de productos El Den Ring Descargas No se me descarga nada Puede ser que ya lo tenga Puede ser que yo ya tenga ese parche No tiene sentido que lo tenga ¿No? No estoy en ninguna beta No estoy en la beta de media preview Que es la que tenías que usar Está para jugar ayer Vale Pues no se me actualiza No sé por qué Steam está caído Y yo pues yo estoy en Steam Yo estoy Metido estoy Vaya No he abierto la coleccionista Está aquí Zeno y la abrimos ¿Vale? No rayéis Zeno y la abrimos A Rubius también le están dando bajones Está jugando todo el mundo ¿No? Creo que menos Chogas Que me dijo a mí por El otro día le mandó un audio Preguntándome que por qué No lleva lo de los cards y tal Y me dijo que él no Porque Bueno que no era su tipo de juego Y tal Y que Que a lo mejor era un futuro Pero que no ¿Ya terminaste por hoy? No, no, no No, no, no Vamos a A cenar A abrir la coleccionista Y a seguir Te está gustando Sí, sí Eh No estoy diciendo Que me estás flipando La verdad Me parece eso La La refinación ¿Refinación existe como palabra? La refinación al Al límite de una fórmula Es lo que me parece Y el mundo abierto me parece la puta polla Como está hecho también Refinamiento, no refinación Vale un tecateto Si pones tibia de X11 Va mejor A ver Que tampoco me va a mí tan mal Da tirones en cierta zona Con ciertos jefes Con ciertos enemigos Pero tampoco es una cosa que tú digas No, hermano Esto es injugable En plan Va bien Tampoco es para morirse Vaya Me refiero Por como es el juego técnicamente Ir debería ir perfecto Pero no lo va Pero vaya Que tampoco es algo que tú digas Dios mío De mi villa Vaya mierda En plan Son cosas puntuales Y ya está ¿Vas a quedarte lo que te da el cuerpo? ¿O tienes una hora límite? A ver Mi hora límite Es la que me dé mi cuerpo ¿Sabes? No me voy a ir A las 6 de la mañana Básicamente Porque yo mañana A las 12 Tengo cita Para lo de la espalda Otra vez Que voy toda la semana Ya lo sabéis Y no quiero ir Después de haber hecho 14 horas de directo Con toda la cara De reventado Aparte que Quiero también Reservar un poco de energía Y de fuerza Para mañana También jugar ¿Sabes? Porque si hoy Le meto 17 horas Mañana no voy a hacer directo Eso es tal que así Yo no puedo Hacer esa puta locura Y mañana ¿Qué otra vez? Que va Mañana me quiero morir Mañana me quiero morir Que me ha caído una parada ¿Pero dónde? Bua Ni puta idea A saber ¿Y? Pero que ya llevo 9 horas Que llevo 9 puta horas de directo Que en realidad Me podría pirar Ahora mismo Y mañana seguir Pero es que Estoy bien De energía Y de todo Estoy de puta madre No me noto cansado No sé Estoy bien Es la ilusión Tú sabes No es lo mismo Hacer un directo De 9 horas De algo Que ni fun y fa A lo mejor Que de esto Tío Algo que llevas Esperando mucho tiempo Y tal Joder Es distinto Y el juego Te atrapa Tío Tienes mil mierdas Que hacer Es normal Te tiras aquí Horas Y no te das cuenta Tío Descomprimiendo Se viene Vamos ¿Ya lo tenéis entonces Tanto en consola Como en PC? ¿O solo en consola? ¿Alguien que tenga El juego en Steam Puede jugar ya? Ah, en PC En PC Si está Se me está instalando El Steam Pues ya está Pesa el puto juego ¿Eh? Creo que son 60 GB O algo así O 50 50 60 GB Es un huevo Tío Me lo estoy bajando Para la PSP Ah, sí Al final La han sacado Es que sé que estaban Como medio peleándose Con Sony Porque no sabían Si iban a hacer No sé qué Los de Sony Diciendo que la PSP Está obsoleta O obsoleta Estás tú Capullo ¿Qué estás hablando? Coño Me alegro De que al final La hayan sacado Para la PSP Además es un juego Muy Que pega mucho En la PSP No jodas Sí, sí De verdad De verdad Ha salido la PSP Al final ¿Cuál era la resolución De la PSP? ¿480p? ¿Puede ser? Como mucho 720 Ni de coña Ni de coña Iba la PSP A 720 No me lo puedo creer No me lo creo La PSP No la PSVita La PSP A 720p Yo creo que iba A 480 Estuve allí en mi casa Y pillé la 360 La encendí Puse El Gear Software 2 Qué basto Además lo jugué En la misma tele En la que yo jugaba Vale equipo Hermano El juego Borrosísimo Unos dientes de sierra Que te cagas Eso no eran 30 FPS Eso era menos Lo rápido Que nos acostumbramos A lo nuevo De verdad Yo en esa época Jugaba Vamos Para mí era la polla Y el puto Gear Software 2 En la 360 Va a 30 FPS Y si eso La resolución Es horrible Se siente Cero fluido Y aún así Me lo gocé Como un hijo de puta Porque claro Tampoco te daba Un poco igual En su momento Era la hostia Claro Yo también Estoy acostumbrado Ahora Por lo típico Jugar en PC No sé qué Es normal Tienes el ojo Acostumbrado A FPS Más alto Pero cuando no Cuando nada más Que jugaba en la Xbox Decía A mí me la suda Suelen ir a 20 y tantos Y el Gear Software 2 Era el techo O uno de los techos gráficos De la 360 El Gear Software 2 No era como La 360 Más que esto No sé yo Si iba a poder Ese juego El 3 también El Crysis 2 En la 360 Era en plan Esto Aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Más que esto No creo La verdad No era el techo Era la pared Estáis vacilones Yo estoy ahora Muy tranquilito Cenándome Mi bocadillo de pollo Hablando Tranquilito No sé qué Sin molestar a nadie Y siempre tiene que haber Un vacilón Hermano Lo que daría Por ser el papel Hermano Pero que no creéis Que soy un BTS ¿Qué cojones es esto? Tío ¿Qué me voy a hacer? Fan camps de esa también Con musiquita Y yo así Bailando Hace poco vi una foto Que no sé quién coño me pasó Que alguien metería En su carpeta Del instituto Que yo estaba diciendo Hermano Basta Si me vieseis Si me vieseis Tirarme peos En la cama No me pondría En ninguna carpeta Si me vieseis Tirado en la cama Con una mano Metida en los huevos Pegándome peos No me tendría En la carpeta Tío ¿Os creéis que soy? Yo que sé Soy un mierda No hay vídeo No vas a seguir Que sí coño Estoy cenando Cojones Que llevo aquí nueve horas Picha Que no he comido Estoy comiendo Y ahora sigo ¿Qué opináis O cómo gestionáis El tema De tirarte peo Con tu novio O con tu novia ¿Cómo lo hacéis? ¿A partir de Cuánto tiempo Te empiezas a tirar Los cuescos Sin ningún tipo De reparo Con tu pareja No tengo Bueno Si lo tenéis Tú lo haces Joder Y más Si también lo haces Estoy con Masi En el sofá Y Masi hace Y yo digo Ole Y aplaudo Hermano Es que No sé Lo veo tan Básico en la intimidad A ver Yo con mi padre No me peo Por ejemplo Ni con mi madre ¿Sabes? Pero que es como Otra relación Pero con Masi Yo lo pensé Dije Hermano Yo cuando estoy acostado Y me dan ganas Tirarme un peo Me lo tiro Yo por estar aquí contigo No me voy a aguantar un peo Tú me quieres ¿No? Pues yo me tengo que peer O sea Lo siento Va a ocurrir Entonces me lo tiro Y ya está Y si ella se lo tira Y huele Pues ya está Eso hay que aguantarlo Eso es quererse Yo lo aguanto Tal Nos reímos Ya toma por culo No hay que pasar vergüenza Es que yo tengo colegas Que se tiran Que se tiran dos Tres años Con la novia Y no se tiran Un peo Se tiran Tres años Cohibidos Tres años De su vida No siendo Lo que ellos Quieren ser ¿Dónde vas? Por favor Si es el máximo Nivel de confianza Él está con una persona Más si me ve a mí Cagar Me ha visto Vomitar Me tiro un peo Ya ves tú Qué tontería Más grande No voy a decir quién Pero de estar Dos, tres años Y no tirarte un peo Venga por favor Son ganas De cerrarse en banda Hermano Tírate un peo Si tienes ganas Y la otra igual Si tienes ganas De tirarte un peo Tíratelo Pero si es que al final Compartís todo lo demás De la intimidad Porque eso no Mi mujer está embarazada Y se tira más que yo Hostia, tío A ver, yo hay veces En las que me intento aguantar De vernos de la situación Pero si estamos en casa O hago lo típico De hacer como que estoy Apuntando al cielo Más y más Y Como que le he pegado Un tiro un pato Algo, ¿sabes? Gilipolleces así Por dinamizar un poco La situación Y no mirarla fijamente A la cara Y hacer Y cagarme encima Sino hacer gilipollas Un poco Yo estuve tres años Con mi pareja Y nunca ¿En serio, tío? No sé Lo veo súper raro A ver No hay normas Para eso Cada pareja es un mundo No hay ninguna regla Escrita De que Si tú tienes novia Te tienes que tirar Un peo en su cara La segunda semana No Pero Me parece raro Por eso Porque Joder Pasaréis mucho tiempo juntos En la intimidad Y tal Y Coño Sois seres humanos ¿Sabes? No es nada raro Pero ¿Y por qué los eructos sí? Ahí seguro que no tenéis vergüenza, tío Seguro Seguro que con los eructos Tenéis mucho menos problemas Que con los peos Y para mi gusto Son igual asquerosos E igual de pestosos Muchas veces O sea, sigue dando asco El olor Hermano Tú no te tiras eructo Que dice Escúchame Huele a ferretería Huele a chorizo portuano, tío Hay muchos eructos Que huelen Para mi gusto Peor que los Bueno, no peor En realidad es el mismo nivel De asquerosidad Pero seguro que mucha gente Sí se tira eructo Pero peor, ¿no? Mientras come No A ver Vamos a ver Cuando yo digo de tirarte peo No me refiero a Estar comiendo Estar No sé Y yo En esas situaciones No, por favor Estás comiendo Y te estás tirando un peo Y yo Eso es de guarro Ahora Estás en el sofá Viendo una serie No está pasando nada Tengo ganas de peerme Pues me pego Estoy en mi casa El tema es tomarse la risa Claro Valiente cerdo Por el puto Marco A saber Bueno, no El Marco Marco, tú eres de aguantarte también ¿No? Es que depende ¿Sabes? Yo Este año Más y yo Haremos cinco putos años juntos Tío Yo no puedo estar cinco años Sin tirarme un peo a gusto Tío No puedo No puedo Ahora El primer mes Los dos meses Ahí te dan medio cosilla Pero En cuanto yo pillo confianza Y yo sé que esa persona Es la indicada Para ti Esa es mi muestra de Esa es mi forma de decirte Que Quiero estar contigo Como en Marruecos Que Para decir que la comida está buena Tiene que gustar ¿Sabes lo que te digo? Allí cuando algo ha estado bueno El usted es de buena educación Es en plan Hostia, qué bueno estaba esto Termina de comer y haces Allí es como súper normal Bueno, no sé si en todo Marruecos O será en alguna parte También No tengo ni puta idea Eso es verdad Que no, coño Eso es verdad O sea, eso es mentira Que es verdad Era en Marruecos A lo mejor era en Huelva Y me he equivocado En Ucrania Déjate de Ucrania, anda Creo que era en Marruecos Soy de ahí Y no es así Escúchame Vives como mucho Como mucho en Extremadura O sea Como mucho Viven Jaén, el cabrón Lo voy a mirar Eructos Buena educación Los cinco países Donde está bien visto Eructar Atención No tengo internet A what the fucking China India Los esquimales Isla de los mares del sur Arabia Saudí Bueno Más o menos Marruecos Arabia Saudí A ver, está lejillo La verdad Está lejos Están en continentes Distintos Literalmente Pero Más o menos Más o menos Arabia Saudí Marruecos Como son Morfeos Morfeos Ah, quiere decir Moro Llevamos toda la vida Llamando al Janis Moro Toda la vida ¿Vio Moro? Y tiene de Moro Lo que yo De Bailarín Tiene que estar Hasta la polla ¿De dónde es? De Málaga De aquí Ya ni nació En el Carlos Haya De Málaga ¿Sabes? Que Moro Ni moro Pero como el padre Es marroquí Y él tiene un poco Esos rasgos En algunas cosas Pues le llamamos Moro Es con cariño Hombre, claro Coño ¿Te imaginas? De toda la vida Desde que es chico Vaya Y él se llama A sí mismo Moro Muchas veces También ¿Sabes? Su madre Es griega Y su padre Es marroquí Tío Es una mezcla Súper curiosa La madre es rubia Con ojos azules Y el padre es Marroquí Súper moreno Y tal Es increíble Tío Es que no No tienen nada que ver A ver Son Mario y mujer No hermanos Creo Y el hermano De pequeño Era rubio Con ojos azules Y él era moreno O sea Parecía adoptado El hermano me refiero Porque es más chico Era su hermano Y yo Ese niño es adoptado He enseñado varias veces la foto Por la risa Que es muy de Marruecos Sí, Marruecos salían así Tú te pegas peo Hasta en directo Hermano Te puedo contar Con los dedos de una mano La de veces Que yo me he tirado Un peo en directo A lo mejor Con la de las dos manos En siete años ¿Cuántos peos Me he tirado yo? En directo De decir Y yo Hermano A lo mejor Ha pasado En siete años Cinco veces O seis Como mucho Pero yo no me tiro peo En directo El gusto sí Y ya no lo hago Tampoco Pero antes era exagerado Antes, tío En plan Es que es lo que he dicho Varias veces Yo estaba más subido Con cien viewers Que con veinte mil Te lo juro Estaba bastante Más subido, tío Yo con cien Cuando me veían cien personas Y yo ¿Qué pasa? Era todo borde con la gente Que sí Que te calles No sé qué Tenía ganas de luz O sea, no va relacionado Con los números Va relacionado Con mi edad Supongo Era más joven Pues era más capullo Bigotito nice Sí, Marco Está bien, ¿no? Ha quedado bien Es que en realidad Marco No me quería hacer El bigote así De recortado Es que cuando Es que Marco y yo Nos gustamos La verdad En plan Hay ahí una tensión sexual Desde hace muchísimos años Que Bueno Si se resuelve guay Si no Pues no pasa nada Pero Marco y yo Pues nos molamos No, mutuamente Esto no es un secreto Yo le molo más a Marco Que él a mí, ¿no? Pero Cuando me está pelando Y toca Hacerme la barba Por lo típico, ¿sabes? Me empieza A recortar el bigote Y yo en vez de mirar Para adelante A lo mejor le miro fijamente Y el Marco se ríe Yo me río En fin Una locura, ¿no? Lo que es El amor Y mientras está El otro día Ayer Mientras me está haciendo el bigote El Marco tocerca Haciéndome el bigote Y yo hago así Le miro fijamente El Marco se empieza a reír Yo me empiezo a reír Y hace el Marco Y me hace un trasquilón En el bigote Y digo No, hermano Me cago en la puta Y lo que hizo fue Aprovechar el trasquilón Y ya recortarme Toda la parte de arriba Y hacerme el bigote más bajo Y al final Pues ha quedado bien No ha quedado mal Y te he metido boca Hostia, tío Ayer tuvimos ya la reunión Por cierto De OG's Marcos El hombre que nos ayuda Con OG's Y yo Estuvimos hablando Y hay diseños ya nuevos De los logos O sea El mismo logo Cambiarlo Darle una vuelta Para distintas prendas Y eso Nos enseñaron ya Todas las prendas Y yo Tiene pintaza La verdad Tiene pintaza Camiseta súper guapa Pantalones muy guapos También Algunas tienen A lo mejor dos colores Otra tiene Yo que sé El gramaje muy distinto Una camiseta Que tiene un gramaje De una sudadera Que es como una camiseta Pero más gordita Así súper ancha Toda guapa Hay cositas Tío Hay cositas Y más baratas Y yo Yo esto lo he hablado Desde el principio Pero os sorprendería De verdad Ver cuánto nos llevamos Por prenda Que es una mierda ¿Qué pasa? Que se vende muchísimo Últimamente No sé qué está pasando Con OG's Que a la peña le encanta E incluso la peña Que compra Normalmente repite Porque pretendemos Desde el primer momento Que la ropa sea de calidad Y hacer ropa de calidad No es igual de barato Que pillar una sudadera De por ahí Meterle tres tonterías Y ya está ¿Sabes? Y ahí está el kit De la cuestión Y hay precios Que no podemos bajar Porque es que entonces Literalmente No tenemos ningún tipo De beneficio Y tampoco Esa es la idea ¿Sabes? También porque nosotros Nos estamos repartiendo el dinero Con la peña que nos ayuda Con atención al cliente Con los envíos ¿Sabes? Me molaría un día Si queréis Y si esta gente Y si a Marco No le parece mal Enseñaros un día Incluso el desglose Tío Real Total De Mira esta sudadera Cuánto cuesta hacerla Construirla Cuánto cuesta fabricarla Esto Tal para acá Tal para acá Esto es tal Y esto lo llevamos ¿Sabes? A mí me la suda La verdad No tengo ningún tipo de problema Pero que no os creáis Ni os penséis De hecho es que el Marco Y yo estamos súper rayados Con eso Con el tema de no hacerlo Muy caro Porque sabemos Que no es una marca conocida Ni es una marca sentada Ni ¿Sabes? Pero Y la gente que compra la ropa Siempre nos dice lo mismo Que están muy bien Están súper contentos O sea que Ese es el objetivo Y para llegar a ese punto En el que a ti te llega una prenda Y tú digas Hostia puta Que guapo Que bien de peso De tallaje De calidad Pues tienes que vender la máscara Tío Es lo que hay Y es que funciona así Fuera broma La ropa es de muy buena calidad Eso pretendemos Tío Es lo principal Y por eso tardamos En sacar cosas Tío Porque estamos buscando El fabricante perfecto Que nos dé la sudadera Que nos gusta Que la cojamos Que la tocamos Que digamos Vale esto está bien ¿Sabes? Entiendo que la principal Queja puede ser eso Que es una marca Que no conoce nadie La conocéis vosotros Y como que no tenemos Legitimidad Para vender una sudadera A 50 pavos Pero hermano Es que no sabes Lo que cuesta hacer Esa sudadera No sabes de Pues eso Al final El tema de la fabricación El tema de Todo Todo Es que es eso Y pretendemos hacer Una sudadera Que a ti te llegue Que tú la veas Y digas Y yo Esto está guapo Y que si sacamos algo Digas tú Volvería a comprar ¿Por qué? Porque lo primero que me llegó Está de puta madre Y es lo que ocurre Es lo que pasa Es así A mucha peña le pasa eso Tío Se compra algo Y a los dos meses Sacamos algo Y se lo vuelve a comprar Porque sabe que lo que le va a llegar Está bien de calidad Es una calidad muy decente Y ese es el objetivo principalmente ¿Vosotros creéis que yo tengo necesidad, tío? Por mi parte A lo mejor por Marcos, ¿no? Que tiene la peluquería y tal Pero ¿Vosotros creéis que yo tengo necesidad, tío? De vender cosas caras Para que la gente diga Ello, este tío ¿Tú te crees que yo tengo necesidad de eso, tío? Por suerte Va todo muy bien, tío Hay 23.000 personas suscritas ¿Tú te crees que yo tengo necesidad De rascar 5 euros de una sudadera? Por favor, tío Por favor ¿Os va bien o son muchos gastos? Nos va muy bien Va muy bien ¿Son muchos gastos? Sí, muchísimo Muchísimo Lo que factura UGIS Y lo que al final se queda para nosotros Es una diferencia inmensa Porque cuesta mucho dinero llevarlo para adelante Pero Estamos muy contentos Somos Marcos y yo No somos muchos socios Somos Marcos y yo Y ya está Estamos los dos Somos amigos de toda la vida Y Y no queríamos a No queremos meter a nadie Ni nada O sea, no Es un proyecto entre amigos Y ya está Somos él y yo Es como sueño vuestro que otra cosa Sí, tío Es como una ilusión Un proyecto que hace ilusión Sabéis lo flojo que soy Yo no voy a comprar ropa Porque, tío Todo lo que hacemos Nos lo podemos mandar nosotros mismos Principalmente Para ver si nos gusta tal Y entonces cuando ve que no Cuando nos gusta Nos lo quedamos Y yo solo he visto La puta ropa Que hacemos ¿Sabes? Por cierto, bro Me han traído un regalito para ti Un seguidor a la pelu Te he pasado un audio Te va a reír Marco, tengo el móvil sin batería, tío ¿Lo puedo escuchar? ¿El audio, Marco? ¡Marco! ¿Dónde estás, tío? No me lo creo Puto Darío, tío El Darío Ha puesto una historia en Instagram No lo escuches Vale, vale El Darío Ha puesto una historia en Instagram Que es Una pantalla en negro O sea Y pone un texto No a la guerra Y le habéis empezado a vacilar Y el Darío Ha empezado a pasar por el grupo Atención Esta es la historia Que ha puesto el Darío Esto es lo que ha puesto el Darío No a la guerra Y le dice a la gente Me acabo de contactar Putin Y me ha dicho que ya para Muchas gracias, Darío Gracias a ti ya no hay guerra Te quiero, bro No veo a Darío Has conseguido que no se haga la guerra Putin acaba de cancelar la guerra Después de esta historia Gracias, Darío Como ya lo has dicho Putin se está yendo Grande, Darío Vale, ya se lo ha pasado a Putin A ver quién me responde Me acaba de decir Putin Que ha leo la historia Que se retira Gracias, Darío Putin Retirada, chicos Abortamos misión Ahora mismo Putin está pensando En si parar la guerra Tras ver esto Rusia ha decidido detener la invasión Gracias a tu comentario Hostia, pues hay así 35.000 comentarios, tío Hostia, tío Es que también no vea Sabiendo el tipo de gente Que nos sigue Pone eso es Esperar Vacileo O sea, no tiene más Hace eso es Esperar Vacileo No tiene más Tío, el Acabo de leer que el Chocas va mañana Al concierto de Hablando en Plata Aquí en Málaga Que hacen un concierto y tal Pero Mañana no está En lo de los cards Ah, no Porque eso es el 26 y el 27 Vale, vale Claro, eso es mañana Que es viernes No me parece bien Que pongáis comentarios así Soy militar Y hay compañeros míos En Letonia ¿Qué ha puesto el marco? El 26 de marzo del concierto Mañana, ¿no? Ah, no, cállate Coño Sábado es 26 Ah, vale Pero un momento No me entero El 26 y el 27 En lo de los cards Uy ¿No? El sábado Y el domingo Claro, es que ya son las 12 y media Ya es viernes Coño Ah, de marzo Ah, de marzo Coño Vale, vale Vale, vale Que es de marzo, hermano Vale, vale Es en marzo Estamos en julio Pero es que Tengo la cabeza He hecho un lío, tío Coño De julio a marzo Pues no queda Para el concierto ¿Ves? Joder, puta madre Marco Tú querías ir a eso, ¿no? ¿Tú no querías ir al concierto? Julio Es flipante, eh Qué fácil, eh Que la gente se trague las tonterías, tío La gente de verdad se cree Que yo me creo que estoy en julio Tengo las entradas ya, bro Ah, sí ¿Y tú qué pasa? Que no Ni me avisas ni nada, ¿no? Tú haces tu vida ¿Qué vas? ¿Con tus amigos nuevos? Vale, tío Pásalo bien, Marco Pásalo muy bien, Marco Espero que lo pases De puta madre, tío Te lo mereces, la verdad Te lo mereces Pasarlo bien Con la de cosas Que yo he hecho por ti, tío A mí sé tres veces por el grupo Ya, ya, no lo sé Lo sé, lo sé Bueno, si eso me apunto Yo de última hora Ya está Bueno, claro De última hora Eso yo compro entradas Se lo toma por culo, eh Si voy y rapeo Verso perverso Con el André Nos dejarán entrar gratis En plan Los teloneros del Del sicario Antes del sicario El André rapeando Verso perverso Y yo le hago los coros Nos dejarán entrar gratis Tío, a lo mejor A ese concierto Va en el Spock ¿No? El Follone Y esta gente, tío Molaría, tío Podemos ir Y luego Nos pegamos una fiesta Allí todo el mundo O lo que sea, ¿no? Ah, el Spock está en el cartel Ah, el Spock rapea Ah, pues de puta madre, tío Pues molaría juntarnos Allí todo el mundo Y si también va Chocas Y tal Estaría guapo, ¿no, tío? Vamos todo el mundo ¿Con quién vas, Marco? Con el Pero con nosotros Alguien del grupo O vas con el Luis Y esta gente Es que no sé Con quién vas A lo mejor Vas con el Rafa El ¿Quién más, tío? Con el Evo Ni con el Arpa Ah, vale, vale Ya ves El Evo lo fliparía Allí también Vale Pues y yo Lo vimos a punto, tío Estaría guay Eso es sábado, ¿no? Bueno No sé si es sábado A ver, 26 de marzo El 26 de marzo Cae en sábado Sí, pues y yo Estaría guay, ¿no? Echa una noche ahí guapa ¿Qué es? En la Paris 15 El Spock te cuela Y yo, pues fuera coña A lo mejor Pero esta gente Ya paga entrada Ya que nos cuelen a todos ¿No? Que las devuelvan Es que el que nace rata Muere rata Te lo digo Si me cuelan a mí Que cuelen al Marco Y al Evo Ni al Arpa O sea, lo que te digo Pero claro No vamos a colar 5 o 10 personas Es que Siempre hacemos El gitanerío este, tío De Siempre, tío Siempre Siempre lo intentamos, tío Y para lo de la velada Igual Yo le preguntaré a Carmen Si pueden venir Los 10 del grupo Eh Para eso estamos, ¿no, tío? Para eso están Estas cosas Y los amigos Para disfrutar, coño Yo no voy a dejar a nadie fuera ¿Sabes? Yo apunto a todo el mundo, tío No le voy a decir Que vengan Marco Y Andrés No, y yo Que vengan todos Cojones 11 conmigo Ah, vale, Santi Tú también vienes Perfecto, pues somos 11 Señores Vamos sacando La edición coleccionista De El de en medio De los chichos Me duele la espalda un poco Este es el casco ¿Vale? Esta es la caja De El casco De Elden Ring Ahí está Se viene A ver esto Que fumadón es, tío Hay que abrir por aquí Hostia Certificado de autenticidad Ah, eh 1562 De 6000 Tú fíjate, eh Esto no me lo ha enviado Bandai Esto me lo he comprado yo Me he gastado los dineros Lo digo por Si alguien se lo pregunta A ver Eso no lo tendrás que montar Hombre, espero que no ¿Vale? Se supone que es una réplica A escala 1-1, eh Vale, necesito un cuchillo, tío O no O no A ver un momento No ve como tengo esto de mierda Entre la caja de Twitch y esto Ahí está Lo tenemos Hermano ¿Qué hablas, loco? Hermano Qué cosa más guapa, tío ¿Qué me estás contando, tú? Qué basto, ¿no? Pero y esto Y yo creo que Que a lo mejor me cabe Y todo, ¿eh? Espérate Un momento Es que quiero ponerle Porque aparte de estas cosas Trae en otra bolsita Las alas del casco ¿Sabes? ¿Veis? Las alas del casco Vienen en otra bolsita aparte Madre mía Cómo tengo esto A ver Esto Cómo coño va Así, ¿no? Mira Este es el casco ¿Vale? Y luego Aquí Van Estas cosas Aquí hay Tres cosas Y aquí hay dos Pues no entiendo Cómo va esto Entiendo que Así, ¿no? O esto hay que quitárselo Qué cosa más rara, ¿no? ¿Esto cómo coño va? Así no puede ir Esto tiene que ir así ¿Y cómo coño se encaja esto? Qué raro, ¿no? Porque mira Tiene como Mira los enganches Que tiene ahí ¿Lo veis? Parecen como luces Te vienen instrucciones Hombre, debería, ¿no? No, no viene nada, tío No hay ningún papel Ni nada No hay ningún papel Ni nada Detrás del certificado Eh, vale A ver Ah, sí Y yo como lo sabéis ¿Lo tenéis vosotros también o qué? Viene aquí, sí A ver Sí, hay que sacarle La... Vale, sí, es fácil Es que, vale, sí Hay que sacarle esto Vale, perfecto Le sacas esto Los protectores que trae Que trae dos protectores Y ahora sí Esto encaja aquí A ver A ver, a ver, a ver Esto creo yo Que va así, ¿no? O va al revés No tiene sentido Que vaya al revés Esto va así ¿O no? Mira, esto se encaja así Pero tiene como tornillos, ¿no? Ah, cállate Que va con un destornillador Hostia, no me jodas Hay que quitarle los tornillos de dentro Guay, ¿yo tengo un destornillador? Va con un destornillador, tío Tengo que tenerlo Pero no tengo ni puta idea De dónde está, tío Para los que decíais que no me cabía Para los que decíais que no me cabía Me cabe perfecto, tú Mira Me faltan las alitas nada más Pero que a verme me cabe Eh, con la punta del cuchillo ¿Tú crees? ¿Tú crees? Eso es una bañera ¿Tú crees que con la punta de un cuchillo Puedo yo sacar esto? ¿Dónde coño tengo yo un destornillador? ¿Dónde coño tengo yo un destornillador? Con el cuchillo te cargas él O te cargas el cuchillo O te cargas él de esto A ver No Con el cuchillo no O te cargas él de esto No No Gracias. Tengo, tío. Tengo un destornillador, pero no sé dónde, tío. En el cajón este, a lo mejor, es que a saber esto está hasta arriba de mierda que va, tío. No sé dónde tengo el destornillador, la verdad. Viene incluido. Te viene uno dentro, pero ¿dónde? ¿Qué más viene un destornillador con esto, coño? ¿No? ¿No? Pensarán que tienes tú un destornillador en casa, que es lo más normal del mundo, tener un puto destornillador en tu casa. Yo tengo aquí uno. Tengo un destornillador en casa, pero no sé dónde está. Bueno, me da pena porque no lo vaya a poder ver montado, pero bueno, lo podéis imaginar. En plan, esto se mete así, ¿sabes? Con estas alas y sería así el casco. ¿Vale? Y es una réplica 1-1. Del casco de... ¿Cómo se llama la chavala esa? Marica no, eh. Mirabel, Maribel. ¿Cómo se llama, Maribel? Vamos a dejar esto aquí. Esto aquí. Sofía Miyazaki. No sé cómo se llama. No me acuerdo, tío. Vale, eso por un lado. Y luego viene aquí en el stand este para que tú pongas aquí el casco para exponerlo. Y luego también viene la propia edición coleccionista en plan, esto ya es la edición, la normal, vaya. Con sus juegos y sus cosas. Hostia, ¿qué coño he hecho? Uy, he sacado un cajón. Pobre de puta madre, ah. ¿Vale? Y ahora abrimos esto. Llena de aceite. A ver, llena no, cabrón. Y aquí está la caja de Elden Ring. ¿Vale? Esto por aquí. Con la caja de antes. Mira, ¿qué pone ahí? Traducí. Elden Ring. Tú no veas. Cuidado. Quema. ¿Vale? Esta es la propia caja. Y luego, antes de la caja, viene esta otra caja. Que se abre así. ¿Y qué trae esto? ¿Qué coño es esto, tío? Buah, lo que viene aquí. Ah, el arte de Elden Ring, hermano. Mirad qué guapo. Mirad qué guapo, tío. El arte de Elden Ring. Esto se saca... Hostia, que era lío. Illo, Illo tiene pecha de cosa, ¿no? A ver. Momento, que me estoy agobiando. Aquí hay un código. Espero que no lo veáis, la verdad. Este es el libro de arte. Edición de... Pacho de notario. Edición registra 2 de la propiedad. El arte de Elden Ring. Con esto así... ¿Lo abrimos? A ver por dónde se abre esto, tío. Tiene que tener alguna esquina vulnerable. Como todas las cosas de plástico. Ahí está. ¿Cómo tengo que recoger esto luego, eh? ¡Spoilers! También es verdad. Pero para esnifarlo, ¿vale? Primero... ¡Bua! ¡Qué locura, tío! Bueno, no vamos a enseñar mucho. Porque si no es un poco spoiler. Pero bueno. Aquí viene como todo el... El arte conceptual. Escenarios. Personajes. Enemigos. Armas. Esto es la polla, ¿vale? Súper guapo. Y súper de... De buena calidad. También. ¿Vale? Luego tenemos por aquí... Esto que no sé qué coño es. La verdad. Se abre por aquí. Y esto qué polla, ¿eh? Tú. ¡Ah! Son como postales. Y pegatinas de Elden Ring. Aquí vienen varias pegatinas. ¿Vale? Y aquí vienen como postales. De diferentes sitios. Del juego. De las tierras intermedias. ¿Vale? Mira qué guapada de postal, hermano. Están guapas, ¿eh? Uy. Esto qué coño es. Se me ha cayo una. ¿Qué coño es esto, tío? Ah, un póster. Mira, te viene un póster así chiquitillo también. ¿Vale? Esto por un lado. Luego. Esto lo vamos a guardar. Se me van a caer todas las putas cajas, tío. La tengo en la pierna en equilibrio puro y duro, ¿eh? La caja roja que estáis viendo aquí a mi izquierda. La tengo en equilibrio. Pero bastísimo, además. Espérate porque se me ha caído una postal. Ahí está. A ver. Esto lo guardo por aquí. Vale. Estas son las postales que trae. Luego, aparte de las postales, también trae... Hermano, cómo huele a casa de abuela todo, ¿eh? También trae un parche para ropa, parece que es esto, ¿no? De Elden Ring. En el corcho hay un destornillador. ¿Vale? La caja metálica del juego. ¿Vale? Con el detallito este por dentro y tal. La caja metálica de Elden Ring. Aquí está. Y esto es un código... Para tener 2.000 puntos de no sé qué polla. Espero que no sea nada en plan que me den almas, o sea, runas dentro del juego. Me pondría de mala hostia. Que no hagan eso, que no me gusta. Luego, aquí viene algo que no sé qué coño es. ¿Esto qué coño es? Ah, esto es la banda sonora en digital. ¿Vale? Y luego esto... No sé qué coño es. No sé qué es esto, la verdad. Aquí hay un código de Steam. Ah, esto es el código del juego. ¿No viene en físico? No, este es el código del juego. Vale. Oye, un día de esto lo sorteamos, ¿no? ¿O qué? Bueno, lo sorteamos. ¿Quién del grupo quiere jugar mucho? El Ebon, yo creo. Se lo podría dar Ebon, en verdad, ¿no? A ver. ¿A quién se lo doy, tío? ¿Lo sorteo aquí o se lo doy a Ebon? Es que el Ebon va a querer jugarlo mucho, yo creo. Como se hizo la no-hit y tal del... De esto, del Dark Souls. A ver, un momento. ¿Dónde coño se abre esto? Mira, esto se abre así. Ah, que viene una figura también. Pero esto qué polla, ¿eh? Pero qué puta locura, ¿no? ¿Y esto qué es para exponerla así? Mira, 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 mira. Lo pone así. Qué guapo, ¿no? ¿Vale? Hermano, esto es una locura de edición, tío. Trae mil millones de cosas. Hombre, para lo que cuesta debería venir Miyazaki a mi casa y hacerme una paja. Hostia, qué figura más guapa. Mira de esto. A ver si enfoca. Lo complicado va a ser que enfoque. Mira, pues está enfocado. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Si quieres, pues yo hacértela. La espada, ¿qué espada? Falta la espada. ¿Qué espada falta? Ponle la espada. ¿Pero qué espada, picha? Si aquí no hay espada ni nada. ¿Qué me estás contando? No viene ninguna espada. Venía una espada. Pero yo, ¿por qué estoy perdiéndolo todo? Que no venía ninguna espada. Ah, ¿esto? ¿Y esto qué? ¿Esto dónde aparece? ¿What? Por la cara. Se me ha tenido que caer, ¿eh? Hermano, se me ha caído de la barriga a la picha esto. Vale, ¿y esto dónde va? Entiendo que aquí, ¿no? Entiendo que aquí, ¿no? Porque aquí parece que está empuñando algo. Así que irá aquí. Eh, pero le falta la empuñadura también. Esto aquí no entra. O va al revés. Va al revés. Esto es así, ¿no? Parece que es así. Lo he roto. Que no he roto nada. Pero mira, le falta como la empuñadura a la espada, ¿verdad? Está cogiendo la hoja. Lo he roto. Que no lo he podido romper. Se me ha caído la empuñadura. ¿Y dónde está? Es que son estos chicos. ¿Esto? Esto es una patata. Es la patata que se me ha caído antes. ¿Dónde está la empuñadura? No sé dónde está. Bueno, ya la encontraré. No pasa nada. Pero está guapísima la figura, ¿eh? Está morta. Está morta, morta. Y yo edicionaza, ¿eh? Edicionaza, tío. A ver, la edición cuesta casi 300 pavos. ¿Sabes? Entonces, se va a caer. Que no se cae. Ah, es que vosotros que sois todo preocupados para esta... A ver, o sea, yo soy preocupado para las cosas. Pero... No soy tan... Ay, Dios mío, la figura que la ha puesto en un sitio que no está completamente estable. Y yo estar ahí, no se va a caer. Aquí no hace viento ni nada. No se va a caer. ¿Sabes? ¿Trae juegos físicos? No, tío. No trae juegos físicos. Trae un código del juego. Pero no... Esas ediciones en 2008 costaban 150 euros. Facts. Facts de los duros, además. Se ha encarecido todo un montón, pero... Bueno, los gilipollas como yo que lo compramos... A ver, yo creo que es la primera edición coleccionista que me compro desde aquella. La del Red Dead Redemption 2. Creo que es la primera que me compro. Creo, sí, sí. Sí, sí. De hecho, es así. Llevo cuatro años sin comprarme ninguna edición coleccionista de nada. Me compré la del Red Dead y me he comprado esta. Y yo, ¿el destornillador dónde viene? Te las dan. Sí, por eso. Por eso no me las compro, coño. Qué locura, ¿eh? Cómo tengo esto de cajas. La madre que me parió, tío. ¿Dónde viene el destornillador? En el corcho. Permitidme deciros que un cipote. En el corcho viene un destornillador. Hermano, que no, que no. Que no. Ah, es esto de aquí. Espérate, es que al fondo hay una cosa. He puesto una B sin querer. Hermano, aquí hay una cosa que está hiper al fondo. Dillo, que sí que viene. ¡Flipa! Que sí que viene, tú. Pero estaba todo al fondo, ¿eh? Se me ha caído. Pero todo escondido, ¿eh? Vale. Vamos a quitarle la mierda hasta entonces. A ver, que no veo. Vale. Ahí está. Lo estoy apretando. No, coño. Para la izquierda, ¿no? De toda la vida, vaya. Hermano, ¿por qué no se quita? 200 euros el destornillador. 100 lo demás. Hermano, ¿por qué no sale? Hostia, no veas si está protegido. Ah, sí sale. Pero es lentísimo. No veas si está apretado, hermano. Exagerado, ¿eh? En Japón el giro es al revés. Estoy trabajando, ¿eh? Ya lo saco, ya lo saco. No sale. Esto no sale, literalmente. No sale, hermano. Te lo juro, volví muerto, vamos. Y yo que no sale, de verdad. Que no, que no, que no sale. O sea, pum, para la izquierda. Pa, 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 pa. Ya está, ya está. Fácil, ¿no? Montaje incident. Y yo debería salir. Hermano, que no sale, tío. Esfuérzate más. Vale, mira, este ya está flojo, ¿eh? A ver. Me está dando una pereza. Esto es exagerada, la verdad. Lo voy a hacer otro día. Me suda la polla. O sea, llevo 45 minutos desatornillando un puto tornillo y no se mueve. No se mueve. Que tengo que estar 15 minutos para sacar cuatro tornillos. Es que no tiene ningún sentido, vamos. Ahí está, encajado. Y ahora para la puta izquierda. Es que no sale el tornillo. Pero ¿qué sentido tiene esto, tío? Este se mueve bastante, aún así, ¿eh? Este se mueve bastante. Este va a salir, ¿eh? Sale el de abajo. ¿Se viene? ¿Se viene? Si sale uno ya mucho más fácil que salgan todos, ¿no? Tiene holgura, sí, sí. ¡Ay, me pincho! Hola, Masi. Masi, no puedo quitar un tornillo de aquí. O sea, entiendo que hay que quitarlos, ¿no? A lo mejor no hay que quitarlo. A lo mejor no hay que quitarlo. Hay que quitarlos, pero no, no hay que quitarlo. Hay que quitarlos, claro, para que esto corra hacia abajo y encajarlo. Tienes que poner el ala y empezar a atornillar. El tornillo no se saca. Atornilla con el ala puesta. Porque traer esto con el ala puesta cuesta mucho, ¿no? Mira, que le den por culo, hermano. Ya lo haré. Que le follen, vaya. La que hay que liar para atornillar esta mierda. Con los tornillos que no se mueven, que le follen, hermano. Escúchame. Esto qué mierda es. La que estoy liando, ¿sabes? Por culo. Yo quiero jugar. No atornilla eso, ¿sabes? Quiero jugar. No atornilla un casco, tío. Os lo juro por mis muertos. Igual. Y luego diréis... Es que de verdad. Con la de Horizon pasó lo mismo. Me puse a ver vídeo la gente. Qué cosa más rara. Pues con esto igual. Es raro. Dos ediciones coleccionistas que son raras. Seguía. Ay, Dios mío. Has hecho lo que yo haría. Hombre, lo que harías tú y el 90% de lo que estáis aquí, cabrones. Seguro. En mi situación con el Elden Ring aquí delante para jugarlo, te va a poner tú a atornillar un casco. Toma. Mañana lo haré. Tranquilamente. Yo no. Soy carpintero. Mañana lo haré, pero tranquilísimamente. Sin ningún tipo de problema, vamos. Sin rayarnos. Pero está guapa la edición. La edición es la polla. La verdad. Se han sacado la polla con... Con la edición, tío. A ver. Habíamos abierto el atajo, ¿verdad? Creo que habíamos abierto el atajo. Pero no era aquí. El atajo era aquí. Entonces abrimos esto. Vale, y estamos en el castillo todavía. Entonces. Y yo una cosa. A mí me habrá... Me habrá... A ver. Un momento. Un segundo, ¿eh? Voy a hablar el disco. Voy a abrir el disco. Es que es la una mañana, ¿eh? Es que también te digo. Si yo estoy aquí tome tío y el chuso está tome tío... Yo no le voy a decir de jugar. Si él está ahí tome enganchado y yo también... Pues ya jugamos mañana y que le den por culo, ¿no? Tampoco pasa nada. Vámonos. Este es el atajo. Vale, ahí está la puta araña de los cojones, tío. ¿Cómo coño nos hacemos esto, tío? Pregunta seria. ¿Hay forma de hacérselo tal y como voy de nivel ahora mismo? ¿Cómo coño nos hacemos esto? ¿Eso qué coño es? Vaya tirón. ¿No veo? Ojo de puta. Me he quedado pillado con una columna. Me he quedado pillado con la pared. Me he quedado pillado con la puta esquina, tío. Con la puta esquina. Me cago en su puta madre. Oye, el audio está muy bajo, ¿verdad? Creo que no le subió el volumen. Estaba el audio bajo, ¿no? Ahora está bien. Es que no le había subido el volumen al audio. Ahora. Ahora está bien. Vale. Lo intentamos otra vez. Si nos hace el ataque ese en el que pega hacia abajo. Si hace ese ataque, se queda muy vendido. Vamos con dos cojonazos, ¿eh? Hostia. ¿Habéis visto algo ahí? Difícil, ¿eh? Con el poco daño que hago. No. La estamina. Mitad de vida, ¿eh? Me cago en su puta madre, vaya. Si tuviese algo para tirarle ahora mismo. Ganaría tiempo. Y un poco de ventaja también. Pero no tengo nada, tío. Magia. Puede ser. No, mal. Porque está poco, ¿eh? ¿Eh? Yo no he dicho antes que no iba a usar magia. Aquí estamos, ¿no? A mamá, polla. Y no te da nada, tío. No te da absolutamente nada. Solo almas. Mira la de brazos, piernas que hay aquí. Que son los que usaba esa araña para fortalecerse, ¿no? Vale. Pues nos hemos cargado a la araña. ¿Y qué tenemos a cambio? Absolutamente nada, ¿no? Claro, la satisfacción de cargártela. ¿Esta araña respawnea? Vale. Runa dorada. Recuerdo de las crisálidas. ¿Eso qué coño es? Recuerdo de las crisálidas. Vale. Recuerdo dejado por las crisálidas sacrificadas en aras de los injertos. Se trata de un broche envuelto en terciopelo rojo y con manchas de sangre visibles. Unos espíritus de débil silueta tratan de comunicarte algo, pero sus voces no se escuchan. ¿Esto es lo que hay que llevarle a la chavala de la cabaña? ¿Puede ser? ¿La chavala de la cabaña me ha pedido esto? ¿Lo digo para llevárselo ya? Hostia, ¿y esto qué es? Umbra, piedra de forja. Esos son titanitas muy buenas, ¿no? Para entendernos. Mira, y aquí va un cuchillo. Una llave de espada pétrea para desbloquear estas zonas. Fuck. Qué guapo. Eso de que te bloqueen zonas a cambio de un objeto está guapo, tío. En el mundo abierto me refiero. Vale, ¿queréis que volvamos? ¿Volvemos a entregarle eso a la chavala en la cabaña? Si podemos tepearnos en un momento, ¿no? Vamos, se lo damos y volvemos a tepearnos. No tenemos que tardar nada realmente. Y así no se me olvida también. Creía que había que traérselo, no me acuerdo, ¿eh? Entregar el recuerdo de las chrisálidas. ¿Te va a quedar llorando? Dame algo. Ah, y vuelve a la mesa redonda. Vale. Y esta tía va a volver a la mesa redonda. Si yo ahora me piro a la mesa redonda, ¿puedo hablar con ella allí? Y me dará las gracias a lo mejor allí por darle el recuerdo de sus tropas. Y a lo mejor me da un objeto, un arma... O algo. Mira, aquí está. Hola. Roderica. Roderica. ¿Vale? ¿Vale? Esta parece que va a tener una trama larga, ¿eh? Este NPC. ¿Ves? Lo típico. Siempre pasa igual. Ahora te da la gracia. Y ahora me da algo. Otro frasquito de tú. Ha merecido la pena. Qué grande eres, hija. Qué grande eres. Viales. Añadir una recarga al vial. ¿Cómo? Mejorar la restauración. Pero no me ha dado una semilla. No tienes suficientes. Hostia, que ya no cuesta una. ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Qué cuesta? ¿Dos? Dos. Dos. Dos semillas doradas. Qué putada. Te va pidiendo cada vez más. Y tengo una. Vale, pues hay que guardarla. Tenemos 1.300 almas. Me chuto estas cosas. Para tener más. Y subimos un puntito de nivel. ¿Qué os parece? ¿Os parecerá bien? Digo yo, ¿no? Si no me lío el rodillazo, vaya. Vale, 3.000 y pico. A lo mejor no me da ni para un punto, ¿eh? Me da para uno. ¿Seguimos con vida? Yo te diría de subir vida a 20, por lo menos. Por lo menos 20 de vida. Y a partir de tener 20 de vida ya, a subir daño y tal. ¿Sabes? Vale. Pues hemos traído a esta chavala para acá. Así que de puta madre. Aquí se queda en la mesa redonda. Y podemos seguir explorando. Gucci, Prada, relajaditos. Vámonos. Nos tepeamos. Mira el mapa, qué guapo, eh, tío. Nos tepeamos aquí. Vámonos. Vida 20, 25 siempre. Sí, sí. Te tienes que poder espada que haga daño a escamas o quitarte la que tienes. Porque no le da daño al dragón. ¿Pero queréis que vayas ya por el dragón? Yo continuaba un poco en este castillo a ver qué descubrimos, ¿eh? Yo continuaba un poco porque el castillo lo estamos haciendo bastante lentito, bastante bien, seguros. Yo tiraba para adelante un pelín a ver qué hay. Y luego ya iremos a por el dragón. Y mañana, si queréis, podemos dedicarnos a hacer el amor. A hacer solo cosas secundarias. La araña no respawnea. De puta madre, hombre. Tiene lógica, ¿no? Si queréis, nos podemos dedicar mañana a hacer simplemente día de exploración. Solo eso. Solo explorar, conseguir armas nuevas, pillar alguna armadura mejor. Mejorar el personaje también un poco. Vale, esto por aquí es donde se continúa. Pero mira la que tienen aquí liada, ¿eh? Buah, me van a acribillar, ¿no? Literalmente. Creo que hay que pasar las líneas, ¿no, enemigas? He cogido grasa y no sé qué polla. Qué puta locura. Qué puta locura lo que hay aquí montado, tío. Pero, ¿por qué hay tantísimos enemigos, tío? Dios santo, parad. Parad. Abuso del ataque en salto. Qué barbaridad de gente hay aquí, tío. Cuidado. Corre. Bien, ¿no? El hipercón salado por la mañana. Muy bien, ¿no? Me cago en tu puta madre. Pesado. Mariposa. Otra mariposa. Aquí hay dos tíos más. Qué barbaridad. Una pica. ¿Vale? ¿Qué coño es una pica, tío? Es un arma, pero... ¿Qué tipo de arma? Una lanza. 20 de fuerza. Y este hacha nueva que he pillado, ¿qué tal estará? Hace más daño que la mía, ¿no? Pero necesito fuerza. ¿Os gusta este hacha? Pero es peor, ¿no? Es mejor la cimitarra, yo creo. Vale, sigue habiendo un montón de enemigos por aquí. No sé a dónde lleva esto. Qué guapa la cimitarra a una mano también, ¿eh? Eh, vaya puta pecha de gente, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo por aquí o me voy? Me vendría bien... Voy a curarme, ¿eh? Vamos a cargarnos... Debería cargarme al de la lanza gorda, pero bueno. ¿Puedo usar esto? Sería la poña, perdón. Me cago en sus muertos, tío. Uno. 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 Nos está pareciendo una puta maravilla, tío. Vamos, masetas. Vamos a seguir por aquí a ver si esto me hace algún atajo. Dos cimitarras, en verdad. Estaría guapo, ¿eh? ¿Llevar doble cimitarra? Ahí arriba hay otro tío. Al... Me cago en sus muertos. Estoy tieso, ¿eh? No hay nada para curarme. Aparte de los viales, ¿me puedo curar con algo más? Como por ejemplo, en el Dark Souls 2 están las gemas de vida. En el Bloodborne está no sé qué. ¿Sabes? No hay nada con lo que me pueda curar. Esto parece un escudo nazi, tío. Volveríais a... Bueno, es que mira quién queda ahí, ¿eh? Es que mira ese de ahí. Mira quién está ahí. Crafteando. A ver. Algo que me pueda craftear... Para recuperar vida. No hay nada, de verdad. Consumibles. Nada. Esto no se puede romper. Por aquí puede subir. Entiendo que habrá peña arriba, ¿verdad? Sí. Me cago en sus muertos. Vale. Hay que cargarse a este tío como sea sin que nos toque, ¿eh? Sin que nos toque. Porque mira la vida que tenemos. Con magias y tal. No me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer. 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 No me lo atravieso. Sí que le atravieso. En situaciones desesperadas... Medidas desesperadas. ¿Vale? Si me cargo a todos los enemigos de aquí, me resetean los viales, ¿verdad? Escudo grande de madera. A verlo. Escudo grande de madera que está reforzado con adornos metálicos. Los escudos grandes proporcionan una elevada capacidad de guardia y de negación de daño. Por lo que al llevarlo equipado, los ataques enemigos serán más fáciles de repeler. Vale. No llevo yo una build, creo, de llevar un escudo, ¿verdad? En situaciones desesperadas le tiro a la fea, ¿qué? Vale. Pues si voy para arriba... O sea que no, te he entendido perfectamente. ¿Y dónde va esto? ¿Esos son ratas? ¿Tengo puesta una baliza? Hay ratas aquí, ¿eh? Voy a morir. No tengo vida para hacer esto. No tengo vida para hacer eso. Meterme ahí con cuatro ratas que me hacen el típico ataque rápido, me pillan desprevenido... Estoy fuera. Hay que jugar seguro, ¿eh? ¿Hay alguien aquí arriba? No hay nada. Sí, hay alguien, ¿no? Veo a alguien. Todo o nada. Flechas de fuego. Por favor, me he cargado a todos los putos enemigos de aquí. ¿No me van a dar ni un vial? ¿No me los van a recargar? Han muerto todos los putos enemigos de aquí. Todos. O por lo menos los pequeños, que da el gordo aquel, pero eso lo cuenta como enemigo. Usa los lobos. Pues sí. Ah, cállate que hay un perro también. Tócate la polla, tío. Vaya pedazo de perro hay ahí, tío. Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto. Efectivamente. Tirarle para allá. Tócate la polla. Tócate la polla. Se ha cargado a su propio perro Se ha cargado a su propio perro ¿Y la medusa qué hace? No puedo usarla Solo puedo invocar a uno, ¿no? Es lento, pero me lo tendría que hacer no hit No cabe Hacemos la misma Es que en esta situación, tío ¿Tengo cuchillos o algo? Sí que tengo Vale, va a morir, ¿eh? Va a morir No tenía otra forma, tío Era eso O volver a la hoguera Que todo el mundo de aquí reaparezca Habría sido una putada Habría sido una putísima Mierda, tío Todo esto lleno de enemigos otra vez Vale, a ver esto qué coño es ¿Por qué sale brillo de aquí? ¿Por qué sale brillo de ahí, señores? No hay ningún descanso por aquí, tío Remedio del dedo doblado Ay, Dios mío de mi vida Ay, Dios mío de mi vida Aquí está Podemos descansar Vamos a pillar objetos Otra piedra de forja De puta madre Dios santo bendito Gracias Gracias Gracias, 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 tío Menos mal, tío Menos mal ¿Podemos subir de nivel? No ¿Me meto algo para subir de nivel? Me lo puedo meter, ¿no? ¿Por qué no? Vale 5K Me va a dar para un punto Y no para dos Me va a dar coraje Sí, para uno Venga, 19 Casi 20 Y si matamos a un par de bichos Deberíamos conseguir el resto de puntos Para subirnos la vida al 20 No se abre por aquí Qué contento estoy, de verdad Cómo me está flipando Cómo echaba de menos un Souls nuevo En plan, jugar a un juego así Sin tener ni puta idea de nada Como con el Sekiro y tal Vale Y esto será otro atajo, a lo mejor No, porque esto va para arriba Me gustaría ir por donde las ratas, en verdad Esto va para arriba, no para abajo ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué tengo el fat roll? Por la mierda del bastón este de los cojones Hostia, mira Las vasijas del trailer Y esa gente Qué puto bichos son Hay otro lugar de gracia ahí delante Coño, es esto Invocador de tormentas Una habilidad nueva De puta madre Eh, mira Y esa vasija de quién es Ese icono Hay otro lugar de gracia Voy a descansar aquí también Esto es un boss Y esto es un puto gigante Este juego es increíble, tío Vamos a descansar aquí Ah, es de Twitch Es oficial de Twitch Hostia, no me jodas Vale Memorizar hechizos nada Cenizas de guerra Le podría meter a la cibitarra Invocador de tormentas O Pisotón tormentoso Qué guapo el emoticono, tío Vamos a ver las jarras Cómo atacan A ver qué es lo que hacen Me da curiosidad ¿Cuál será el moveset Del enemigo este, tío? De los putos jarrones estos raros, tío Míralo ¿Qué coño? No atacan, ¿no? Sí, sí que atacan Si te acercas Ay, son como medio tontas, ¿no? Hostia Dios ¿Por dónde se le daba? ¿Por dónde se le daba? Fragmento de tarro viviente Pelota de carne cruda ¿Qué cojones? Vale Ya no les tengo miedo A estos enemigos Ya vemos cómo son Uy, tienen mucho Son ataques largos, ¿eh? Qué guapo Lo de romper postura, ¿eh? Cómo suena Suena potente, ¿eh? Vale Faltan estos tres Qué guapo Me vais a decir que la cimitarra es una mierda ¡Venga! Tarro agrietado Muy bien Para craftear cosas Otro más De puta madre Y ahí arriba hay alguien, ¿eh? O sea, hay un objeto, perdón No hay alguien Y ahí hay otro objeto también A ver esto qué coño es Vale, más cuchillitos de esto Que están muy bien Para salir de ciertas situaciones Están de puta madre Si sigo por aquí ¿Dónde voy? Porque me he saltado una zona entera antes ¿Verdad? Voy a descansar Vamos a recuperarlo todo ¿Cuántas almas tengo? ¿Puedo subir un puntito? Estoy a poco de subir, ¿eh? Estoy a poco Vale Podemos ir hacia allí Que hay un gigante O hacia allí Que hay un boss ¿Qué hacemos? Es que me he perdido Por el castillo El castillo es tan grande Que me he perdido No sé por dónde he entrado Por dónde se sale No tengo ni puta idea, tío Y yo La puta tumba Que me sale Que sale justo aquí abajo Esa tumba de ahí ¿Eso qué es? Vale ¿Cuántos minions son? Dos Buf, qué puta pereza, tío Gigante con dos minions Que puedes invocar Es el símbolo De que puedes invocar Vale ¿Y cómo me quito Ese símbolo, tío? ¿Puedo mandar al cofre Las cosas del online? Para no tenerlas encima ¿Eso es posible? No puedo No te deja Las cosas del online No te las puedes quitar Del inventario Entramos aquí ¿No? Tenemos mucho que perder Estamos a puntito De subir otro nivel, tío Estamos a puntito Debería matar algún bicho Para que me den Los puntos suficientes Para subir de nivel Y al subir de nivel Ya me metería en el boss Tranquilo Porque sé que no voy a perder Almas, ¿sabes? Vamos a por las ratas Y las matamos O bueno, ¿puedo farmearme A esta gente? No, porque está el grande ahí El grande reaparece Vale Vamos a por las ratas Señores Nos las farmeamos rápido Las ratas de antes Que ahora con los viales Y tal Nos lo hacemos fácil Además vemos esa zona nueva Y nos subimos el nivel Y vamos a por el boss Vamos a por las ratas ¿Vale? ¿Por dónde coño es? Por aquí Vale Eh Han vuelto a aparecer Esos enemigos Lo cual No me hace Ni puta gracia Porque significa Que si me meto Ahí donde las ratas Hostia Corremos Es lo que hay Por aquí no me he metido ¿Verdad? ¿Esto qué? ¿El mundo pintado de Ariamis? ¿Del Dark Souls 1? Hostia Bueno ¿Dónde me he enterado? No me lo creo A correr Vale A por las ratas No me mete en veneno ¿A quién tengo detrás? ¿A quién tengo detrás? Me voy a morir Me ha matado una puta rata Tío Tenemos aquí 2.800 almas Hay que volver Recuperarlas Matar a la rata Y subir de nivel Rápido además Muy rápido además Muy, muy, muy Muy rápido El gordo Tiene que romper la estatua Vale O sea Me pongo delante Del gordo Para que pegue un golpe Y se cargue la estatua Que tiene en el suelo Uy Que me mato Chaval Uy Que me mato Vale Ahora con mucho cuidado Ahora con mucho cuidado Tío ¿Dónde coño están mis almas? Vale Esa estatua Se la tiene que cargar El gigante Pega aquí Pega aquí Porfa Pero no pegues patadas Cabrón Dios santo El perro de mierda Hay un objeto aquí A cambio de mi vida Seguramente ¿No? ¿Te mueres? Puto perro de mierda Gracias Ven chulo Ven Dale a esto Ven Será Invent Sí Seguramente Toma Venga tonto Hermano No pegues patadas No Es Invent Vámonos A por las ratas El que ha puesto eso Es literalmente un tío Que tiene el síndrome de Coden Me cago en mi puta madre Tío Bueno, bueno, bueno Voy a perder las almas Vale Hígado resecado Ignífugo Aquí necesito un Dos llaves de estas raras O sea que por aquí No se puede avanzar realmente ¿No? Es simplemente por si Tienes ese objeto opcional ¿Por qué tengo Dos mil trescientas almas, tío? No tenía más Al morir Es una ya Pero no tengo ni una ¿Y esta pared? Parecía rara Me gustaría ir a mirar el cuadro Sí Me gustaría ir a mirar el cuadro Tío Entiendo que será rollo Un mundo pintado de Aria Amin ¿No? Los farmeamos a los tontos estos, tío ¿No? Otra Tío ¡ Saint Hay De merci ¿si ¿Ariami o Ariandel? Pues no me acuerdo, señor Vale, le tengo ya pillado el truquillo Ariandel es en el 3, claro Yo me refiero al del 1 Mundo pintado de Ariamis Que creo que eso es en el 1 En el 3 yo no tengo ni puta idea, no me acuerdo Del 3 no me acuerdo tanto Vale, este tío se ha quedado ahí sentado, voy a entrar aquí A ver Cuadro profecía ¿What? ¿He cogido el propio cuadro? ¿Dónde coño está? Obra de un artista errante Recuerdo de un cuadro titulado Profecía Se dice que este pintor captó los paisajes Que los acogidos por el abrazo de la muerte Ven en sus últimos momentos Tanto el alma del pintor como los vestigios De los últimos momentos del muerto Se pueden descubrir visitando el lugar El lugar representado en él El lugar ¿Y cómo coño visito el lugar? Tengo que ir físicamente A ese sitio, a lo mejor Uf, este va a dar por culo, eh Este va a dar por culo Vale Tengo ya puntos para subir un nivel Hay que mirar la pintura y buscar un sitio igual, sí Vale Eh, subir de nivel No, hostia Estoy a 300 puntos para subir de nivel Muy poco, eh Muy, muy, muy poco Nos cargamos algún jarroncito de estos pequeños Y ya subimos de nivel, ¿no? Vale A ver, voy a mirar el cuadro otra vez, ¿vale? Con vuestro permiso Vale, eso es Sí, sí, eso es el principio En plan, mira Espera ¿Cómo se puede ver esto con el ratón, tío? Mira Lo voy a dejar seleccionado Ah, no puedo Bueno Es el principio Es la cascada del principio La playa del principio El castillo de fondo ¿No? Donde subí con la cabra Exacto Donde subí con la cabra ¿Y qué pasa si voy allí? ¿Se activa algo o qué? Me cago en mi puta madre Ese ataque es una locura Una locura Hermano Lo que tardo es levantarme Vale, se queda cansado Le metemos una Vale 3.700 A subir un nivel 20 de vida, ¿eh? 20 de vida Perfecto Ahora sí que sí Me la sudo ir al boss Si es que es un boss Que no lo sé Vale, ¿cómo vamos? Viales, tal Vale Lo de hoja refulgente Me lo quitaba, ¿no? Realmente No Vámonos Vaya uña Chuf Se toca la guitarra Lever me unto Crater heights Well Well Lonely tarnished Plain as a lord Este es el objetivo, ¿verdad? Este es Goldfrid O Goldfrid Godric Me cago en la puta Me voy a meterlo de fuego Yo creo, ¿eh? No Así no El primer try así no Hermano Como Ar 사람들은 ¡Jos Constable ¡Packet ! ¡Pod Espér D Espér Sab Must Si 得 ¡Gracias! ¡No puedo venir aquí! ¡No puedo! ¿Estáis escuchando la música, tío? ¡Qué puta locura, tío! Voy a morir, ¿eh? Estoy simplemente viendo a ver qué hace. Pero no tengo daño, no tengo vida, no puedo venir ahora aquí. Vale, este buen ataque. Salta. ¡Qué guapada de vos, tío! ¡Qué puta flipada de juego, tío! Aquí no puedo venir. Con este nivel no puedo venir. Tengo que darme una vuelta, explorar, subir cositas... Pero este boss es para un poquito más adelante, ¿eh? Porque esa es la primera fase. La primera fase la tengo medio controlada. Si me hacen los dos giros eso y salta, ¡pum! Le castigo. No sé yo, ¿eh? La segunda, no sé yo. Me hace falta matar gente, conseguir muchas almas, subir de nivel... Lo veo complicado, la verdad. Vale. Vale. Dale, dale, dale a los bichitos. A los otros, a los otros. ¡Esa es! Cárgate a los minions por mí. Ah, no la ha dado. No le he dado yo, pues. ¿What? ¡Qué buena! ¡Ese es mi niño, coño! ¡Qué buena! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Me needy! ¡Me needy as fuck! ¡Como siempre! Vale, cuidado. ¿Qué va a hacer? ¿Se cae? ¿Se cae? ¡Muerto! ¡Muerto! Pero cuidado, porque este tío si descanso ahí reaparece. Por lo tanto, no puedo reaparecer. Lo que quiero es conseguir abrir por aquí un atajo o algo que me ayude a volver aquí fácil y rápido. Porque al ser mundo abierto, quizá en unas 10 horas, 15 horas, imagínate que me interesa volver a este castillo, ¿sabes? Y en vez de hacérmelo todo desde el principio... Vale, tengo muchas piedras de forja. Me podría subir la cimitarra más dos, a lo mejor, ¿eh? Vale. ¿Y esto qué coño es? Cada vez que hay un arbolito de estos, hay una semilla dorada. Tenemos otro frasco de estos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ah, coño, que esto es un bicho. ¿Qué cojones? Son otro tipo de halcones, ¿no? ¿Qué cojones? Hola. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué cojones, ¿no? Obviamente no es una de los locos de Godrick. Yo soy Nafeli Lou. ¿Qué cojones? ujones, y un guerrero, como tú. Soy aquí por la ley de mi padre. ¿Qué es lo más retracción, eso es? ¿Qué cojones de la inteligencia de Godrick? Que les indica el señor presidente. Se hañalado el heladero. Si te deseo de golpear a Godrick, te pedo que te brilla por mí. Los heladero se falla mal con losinateds. Va a morir, ¿no? O sea, puede invocarla Vale Hablando con ella Habré desbloqueado su... Su invocación, ¿no? Para que venga conmigo Para luchar con Godric Que es el boss como principal De esta zona, ¿no? El boss final de este castillo Vale, ¿cómo coño hacemos esto? Pues así Eso es Llevar un lanzallamas en la boca, tío Estoy muerto Estoy muerto Dale, por Dios Oigo un herrero, tío Vale Si sigo hacia allí ¿A dónde llego? ¿Conseguirá algún tipo de atajo? Que no me vea, porfa Me cago en la puta No Muerto Estaba claro Estaba claro Menos mal que estamos al lado Y tal Son 1.600 almas Y no pasa nada ¿Por dónde estoy tirando Del castillo, tío? Estoy saliendo como del castillo En vez de entrar Estoy haciendo como El camino contrario, ¿no? Creo que estoy haciendo El camino contrario, tío Ve, eso es lo malo Que este tío respaunea Eso te lleva al principio Vale, me lo voy a rushear Para conocerme el mapa Simplemente, ¿vale? Voy a ir corriendo Voy a pillar las almas Que hay aquí Ok Vamos a conocer el sitio Vale Vale, ok Ok Esto es el principio Con el tío gordo Aquí abajo Y tal Ok Ok, 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 ok Perfecto Vale Vale, ha quedado claro Bien, 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 bien Entiendo el castillo Vale, 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 vale Perfecto Vamos a descansar aquí He pillado un montón De piedras de forja O sea, ¿compensaría Irme a la mesa redonda Y subir la cimitarra Más dos O más tres? Creo que puede compensar Vamos a añadirnos Otro vial Vale Y ahora tendríamos Seis viales ¿Hay algún objeto En este juego Como en los demás Dark Souls De reforzar el vial Como tal? Es decir No tener una carga Más de vial Sino que ese vial Te cure más Creo que sí, ¿no? Vale Me tepeo aquí Hablo con el herrero ¿Le podría tirar Para el boss O para el dragón? Para el boss No lo sé, tío Para el boss No lo sé La verdad Tal y como voy La primera fase No me preocupa mucho La verdad Por lo que he visto La primera fase Es normalita La que me preocupa Es la segunda Que no la he visto ¿Sabes? Vale Refuérzame la cimitarra Muy bien La tenemos en más dos Escala C Si le meto La siguiente mejora Escalará C Con destreza Cuidado Cuidado con la cimitarra Cuidado con la tontería Cuidado, cuidado Dragón y pillas el ritual También es verdad También es verdad Si me cargo al dragón Me darán el corazón de dragón Y con ese corazón Consigo una habilidad El dragón, ¿no? ¿Dónde era el dragón, tío? Aquí, ¿verdad? Donde la cueva del conocimiento Pilló la cabra Y bajo, ¿no? Lo intentamos Puedes hacer TP entre hogueras Sí, lo sé, lo sé Ay, no, perdón La cueva del conocimiento Es el tutorial Aquí En el primer paso Y aquí me... Vale Saco a la cabra Voy para allá Hago un poco más de daño ¿Verdad? Que antes Digo yo que haré un poco más de daño Bueno, y este tío No lo hemos cargado, ¿eh? No nos hemos cargado Al tío del principio, ¿eh? No nos hemos cargado ¡Qué pirón! ¡Qué pirón! que mal va la puta madre que locura que locura los tirones que meto es que no puedo pegarle cuidado cuidado eh al caballo se le puede curar verdad no veo nada el rendimiento dijo que no puedo pegarle y 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 ¡Gracias! ¡Muere! Alabarda dorada. Cuidado con ese arma, ¿eh? Imagínate que esta es realmente el arma buena para mí, porque la alabarda va a destreza, no va a fuerza. Treinta de fuerza, catorce de destreza y doce de fe. Pesada alabarda forjada en oro. Empuñada por la orden de los centinelas arbóreos, caballeros fuertemente equipados. Inflige daño sagrado. Es un arma magistralmente elaborada que está a la altura de su peso, pero la fuerza humana por sí sola no es suficiente para empuñarla. ¡Buah! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¿What? No puedo usarlo porque no tengo el poder suficiente, ¿no? Lo malo de ese arma es que pesa un montón, ¿no? Entiendo que ese hacha pesa esa alabarda, perdón. Pesará 20 kilos por lo menos, ¿no? Y lenta también. ¿Este tío tiene alguna conversación nueva? ¡Oh, bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Porque me cargué al primer bot del castillo. ¡Lo hiciste por esa toda la mesa, todo el camino a Stormvale! Y luego te trotaste a la mesa de mesa. ¡Muy sinceridad! ¡Pero cómo encontraste la mesa redonda! No hay más que engreídos y vieja gloria. Para ganarme un sitio en la mesa redonda tengo que cargarme a los cinco bosses fuertes, ¿no? Iré sin demora. Este es el sitio del cuadro. Una gran runa y solicitar audiencia. Vale. Godric te da una runa, claro. Te lo cargas, consigues la gran runa y puedes formar parte de la mesa redonda. Aquí te lo dice. Para adquirir una gran runa. Un gran runa. Un gran runa. Un gran runa. Pero un demigod. Él sigue. Y, por supuesto. Un inheritor de una gran runa. Sin embargo, escucho que el viejo Godric acquired un nuevo jugador ferocious para gastar. Así que... Preparate para el peor. Vale. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Ok. ¿Vamos a donde el cuadro, tío? Gracias, Hisubu, por ese mensajito, tío. Lo agradezco un montón. Puedes usar doble empuñadura. Dos cimitarras u otra arma distinta en el off-hammer. Así llevamos más daño ya que no usas escudo y te permite mejores combos. En verdad, podríamos pillar... Dos cimitarras, ¿no? Y llevar armas dobles. ¿No? Vale, a ver un momento. Lo del cuadro, rápidamente. Vale. Es la cascada que tengo justo debajo. Vale, pero es bastante más lejos. Eso se ve desde allí al fondo. La cascada es esta. Pero el cuadro está pintado desde allí al fondo, ¿sabes? Está más lejos. Vamos a por el dragón, ¿vale? Vamos a ir a por el dragón. A ver si tenemos los santos cojones. Vale, pero lo que debería es descansar. Hay que descansar primero. Reponemos las pociones y tal. Vale. Vamos a descansar. Reponemos. Mira, tenemos además muchas armas para gastar también. Vamos a subir de nivel. ¿Vale? Vamos a pillar de aquí del inventario. Las dos runas estas. Esta también. Muy bien. Que subimos. Tenemos un punto para subir. De vida yo creo que ya voy bien. De momento. De vida guay. De aguante también voy muy bien. Fuerza. O destreza. O destreza. Fuerza o destreza. ¿Qué es lo que me da peso? El aguante. El aguante me da carga máxima, es verdad. Vamos a darle un puntito de aguante. ¿La cimitarra con qué escala? Con fuerza y con destreza. Vale. Pues deberíamos también subir fuerza. Ok. Vale. Luego, quiero probar una cosa. Yo llamo a la cabra. Y si le doy al L1. Pero si le doy al L1, pego a la izquierda. Ajá. Vale. Eso no lo sabía. He usado las semillas, sí. No os preocupéis. Eso no lo sabía. Pam, pam. Ok. Vale, 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 vale. Runas doradas. ¿Nos vamos directamente a por el dragón o nos cargamos a los gilipollas estos, tío? Doble espada en la cabra y está, tío. Te puedes hacer builds en este juego bastante guapa. Además, como el combate a caballo está muy bien hecho. Ahí está el dragón. ¿Lo conseguiremos, señores? ¿Le hacemos más daño? ¿O no? ¡Para de enfocarme, mosquitos, coño! ¡No! 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 quitaos, quitaos quitaos No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuevas de cangrejo, le haces el lío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me puedo craftear ningún tipo de poción ni nada, como que me la sudo un poco, ¿no? No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me parece de puta madre. No pueden coger mejor ejemplo de cómo se hace un mundo abierto. No pueden. Ahora mismo no pueden. Vamos a subir de nivel, ¿eh? Subir de nivel, vale. Un segundillo. Tengo algún alma también que consumir. Vamos a pillar esto. Usamos las cuatro. Vale, siete mil y pico. Subimos de nivel. Podemos subir un punto. ¿Un punto de fuerza? ¿No? Hay una mina. Me recuerda a la del Demon's Souls. ¿Os acordáis? La mina del Demon's Souls. Con los bichos esos trabajando también. Mira, 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 mira. Está como imbuido en fuego, ¿no? Son duros, ¿eh? Están hechos de... Piedad de forja, vale. Son duros los cabrones, ¿eh? ¿Nos exploramos la mina esta, tío? ¿O pillamos primero la habilidad del dragón? Este es como el capataz, ¿no? Me ha visto. Claro que me ha visto, coño. No me va a ver. No paran de trabajar, ¿eh? Vale, son pochillos, tío. Están como mareados. Están como quemados, ¿no? Están quemados, tío. Me recuerda a la de Skyrim. Esa en la que, si recuerdas, te engañaban y acababas en una dungeon súper complicada. Es verdad. Es verdad. No te refieres a la de los vampiros, ¿no? Aquí puedes farmear piedras de forja que sirven para mejorarte el arma. A más tres, más dos, más... Hostia, hay un tío que ha costado. ¿No suena una campana? Se me dio la voz a tope, ¿no? ¡Coño, ratas! Suena una campana, ¿no? Voy a pillar la segunda cimitarra ya, porque si no te pones a explorar y no sé qué. Otra piedra de forja. Esto no tiene salida, parece. Aquí no terminaron de hacer la mina, porque aquí no tiene ni luz. Plan, empezaron a hacerla y ahí atrás no... No pudieron explotar la mina. La explotaron hasta aquí. No me puedo creer que este juego sea así, de verdad. Es que me parece... Para lo que quiero ofrecer, de momento me parece perfecto, tío. Vale, hay otro ascensor aquí que te lleva a la otra parte de la mina, ¿no? Es una mezcla de Zelda, Breath of the Wild, con el mundo y tal. Y los souls. Que es la polla. Y todavía no he visto nada, total. No he visto nada de nada. Uh, eso tiene mucha más zona de la que yo me creo, ¿eh? Coño, pero esta mina es enorme, ¿eh? Lo que cuando digo algo bueno de un juego y ponéis hashtag add, lo ponéis de coña, supongo, ¿no? En plan... Esquirla de piedra refulgente grande. Lo digo porque, en parte... Si es de coña... Pero anda igual. Me va a matar, ¿eh? Me iba a matar por greedy de mierda, ¿eh? Si no lo ponéis de coña... Y yo... Qué putada el ver a alguien... Y no poder pensar... Le gusta y ya está. ¿No? Como que todo hoy en día tiene que ser public... Y si te gusta algo siempre tiene... ¿Sabes? Como que no nos puede gustar nada, tío. De verdad, que te guste en serio, ¿no? Es una mierda, ¿no? Qué guapo ese combo, tío. Vale, más piedras de forja. Más piedras de forja. Vale. Pero entonces por aquí no puedo hacer nada más, ¿no? Lo único que me gusta eres tú, bebé. Vale, voy a intentar rodar hacia una parte de la mina que creo que he visto. Que no estaba en este lado. Está en este. Aquí. Vale. Vale. Ese tío me ha visto, ¿eh? Ese tío... Ya ves. ¿Y eso es llamar a los demás? Ah, no. Eso es un lanzallamas, coño. Hermano, y el otro que no para de trabajar, ¿eh? Mira cómo coge las piedras y las mete en la bolsa, tío. Eso es lo que pasa, tío. Sociedad, ¿eh? Vivimos en una, ¿verdad? Se ha levantado como enzarpado, pero luego se ha arrepentido, ¿no? Esquirla de piedra refulgente. Vamos a ver qué coño es eso, que ya he pillado varias, ¿vale? Fragmento de piedra impregnado de magia. Puede encontrarse en galerías de cristal. Al romperse la gema, consume peces para generar un rayo mágico. Vale. Y esto es grande. O sea, esto es como para hacer una mini magia, ¿no? Rompe en la piedra, lanza un rayo y hace daño, ¿no? Me tira las piedras, hijo puta, mira. Coño. La cimitarra me flipa, tío. Me parece hiper smooth el puto arma, tío. Probamos un rayo de esos, a ver qué hace. Inventario, el pequeñito. Hostia, hace daño, ¿eh? Hace puto daño, ¿eh? Eh, ahí hay algo, add. Ahí hay algo, ¿eh? Llegaré saltando. Yes. Umbra, piedra de forja. Vale, eso es como la piedra de forja, pero mejor, add. Por aquí nada, add. Vamos por aquí, tú pesado, tío. Ya estoy viendo el coñazo con el puto add, tío. Ya estoy viendo la pesadera de la gente, tío. Por Dios decirlo, es que soy gilipollas. Vale. Pues no sé si esto es el final de la mina. ¿O qué? Tengo solo una cura. Bueno, ya ves. Mira el boss. ¿Lo veis entre la puerta? Buah. Add. ¿Debería curarme? Yo creo que sí, ¿eh? Ir con esta vida a un jefe, no sé yo. Hostia. Troll, excava piedra. Vale, es un gigante. Pero con otra skin, parece, ¿no? Es un gigante. Ni rayarse, vaya. Ni rayarse. Gritty y confiado. Los dos mayores pecados del hombre. Se ha vuelto loquísimo, ¿eh? Me ha matado, ¿cómo? ¿Cómo? Es muy fácil este boss, ¿eh? Pero... El exige de marica. Pero, ¿cómo coño me ha matado? Sería un ataque de área, ¿no? ¿Y dónde aparezco? Cerca... Ay, muy cerquita del boss. Qué bien, qué bien. Hoy comemos con Isabel. Pues vámonos. Nos lo hacemos fácil ese boss, ¿eh? Nos lo hacemos fácil. Let's go. Vale. Sí, yo con seis curas y tal ya voy bien, yo creo. ¿Cómo le puedo esquivar ese ataque de área tan vasto, tío? ¡Nos vemos! ¡Ay! ¿Cómo le puedo esquivar ese ataque de área tan exagerado, tío? ¿Por qué tiran fuego? Está guapo el jefe. Vale. Hay que alejarse un poquito. Ok. Venga, ahora vamos bien, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, ¿por qué no paro de pegar, tío? Me gusta que me den por el culo. Vale, vale, vale. O sea, es como un gigante de por ahí del mundo abierto, pero no tanto, porque es un poco hijo de puta, la verdad. Iba bien, iba bastante bien, pero he sido como muy confiado. Hay que ir más tranquilito, yo creo. Pero es fácil, de verdad, que es fácil, cabrones. Ah, no he recuperado las almas. Tenía 5.000. Vale, 5.000 es un nivel, ¿no? O menos, incluso. No lo sé. Tío, se me ha olvidado que yo, claro, llevaba almas encima y tal. No te metas aquí conmigo, porfa. No, hombre, no. RNG del malo, además. Nah, mal RNG, la verdad. Pero hay un objeto ahí, que lo hemos visto. O sea, que de puta madre. Han bajado en el ascensor, tío. Pero hay un puto objeto ahí que yo no había visto antes. Así que bien, ha merecido la pena. Morir para ver ese objeto. Y ahora vamos a pillarlo. Vamos, 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 vamos. Venga, por favor, rápido, ¿eh? Pégate rápido, pégate rápido. Para, para. No os vengáis aquí, ¿vale? Quedaos ahí. No, va a venir, ¿no? Le apetece venir. Le apetece venir. Confirmado. Le apetece venir a los dos. Os vais para abajo. Chupadme la polla. Vale, ha matado a su compañero. Y ahora subid de nuevo. Ven y sana mi dolor. Eres la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. No ve que estoy sintiendo las cosas. Runa dorada, muy bien. Y el puto Notas está ahí. Así que ese putísimo viene. Oh, la puta boca. Este pesado, coño. Que te muera. Venga. Se viene. Ahora sí. Creo que necesitas ver el vídeo de Anuel. Mierda. Me acabo de generar una necesidad. Vale. Vale. ¡Gracias! ¿Pero qué cojones? ¿Ese ataque? ¡Chúpame la polla! ¡Chúpame la polla! Medallón de rugido ¿Eso qué coño es? ¿Qué coño es el medallón de rugido, tío? Medallón de rugido Medallón de rugido, vale Mejora los rugidos y los ataques de aliento Un medallón de bronce en el que aparece un gigante rugiente Mejora los rugidos y los ataques de aliento En la antigüedad los gigantes eran enemigos mortales del árbol áureo Sus bramidos desolaban la naturaleza Provocaban avalanchas y azuzaban tormentas de fuego ¿Qué es un ataque de rugido? ¿El del dragón? ¿Puede ser? ¿Puede ser el del dragón, tío? ¿A lo mejor? Vale Habilidad de dragón Y yo, habilidad con H y con B Por favor, tío Siento de verdad A lo mejor sueno pedante Pero es que es un mínimo, ¿sabes? Simplemente Es que poner habilidad sin H y con V Es que parece que está puesto a posta, ¿sabes? Es que no me puedo creer, de verdad Una cosa tan vasta, tío Parece que está mal escrito a posta, tío Perdón, no tengo la ESO Pero si tú no has sido, ¿no? Tío, tío Perdón, no tengo la ESO Y la ha puesto Javi Que está ahora mismo con las manos en los huevos Tengo dos mil almas, vale Vamos a por lo del dragón, ¿no? Nos tepeamos ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Vámonos A la Iglesia de la Comunión Draconiana O Dragontina Se llamaba o algo así, ¿no? Aquí es Señoras y señores Hacemos el pacto Del dragón ¿Qué pillamos de habilidad? Había tres Había tres Fuego de dragón No puedo hacer ninguno Porque necesito fe y arcano No puedo Esto es para magos No para cualquiera Esto es para magos Si tienes puntos en fe y en arcano 24 de fe Esta Vale El corazón de dragón Si no lo gasto aquí Lo mismo podemos gastarlo en otra cosa, ¿no? No puedo usarlo aquí Porque me va a dar algo Que no voy a poder usar Entonces Lo mismo ese corazón Lo puedo intercambiar por otra cosa En un futuro O lo que sea, ¿no? Vámonos a la mesa redonda Y voy a comprar la otra cimitarra Y vamos a llevar dos cimitarras, ¿vale? Vamos a ver cómo sería la build Con doble cimitarra A ver cómo queda No le puedo comprar cimitarra ¿Quién me vendió la cimitarra? Ah, las dos gemelas feas Estas de aquí, ¿no? Había dos gemelas aquí Con toda la cara de panete Qué puto susto, tío Aquí está Aquí está Cimitarra No tienen más Y cimitarra y lanza corta No pega mucho, ¿no? Cimitarra y martillo Y maza Cimitarra y espada Cimitarra y estoque O me espero a conseguir la cimitarra Yo looteando el mundo, ¿no? ¿O qué? ¿Has visto esto que era de páramo y martillo? Lleva una espada curva Espada curva Vale Entiendo que me encontraría otra cimitarra Explorando y tal Voy a que me dé un abrazo a esta chavala, ¿vale? Un segundillo Es para una cosa Hola, ¿me abrazas? Abrázame, por favor Que lo he pasado muy mal Me he cargado un dragón Me he cargado un bicho grande Necesito un abrazo ¿El personaje es Canegro? No ¿Por? Es un personaje random que me he creado He estado toqueteando con el creador de personajes y tal Y ha salido este Pero ha sido algo random y tal O sea Ha sido simplemente por Bueno, poniendo cosas aleatorias No tiene todo que ser Canegro tampoco, ¿eh? Estoy obsesionado con el Canegro, cojones Cago en la puta No todo en la vida es Canegro, chocas o Ibai, ¿eh? Hay más cosas, tío Este no es Canegro Simplemente se parece Pero no es él ¿Puedo subir de nivel? No Viales tampoco Vale Vamos ¡Ay! Voy a subirme la cimitarra, ¿no? A más tres Coquiqueta Vortereta A ver ¡Refuérzamela! Te como la polla Y a más cuatro Me suda los huevos todo Cimitarra a más cuatro Cimitarra a más cuatro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cimitarra a más cuatro Podemos hacer mucho daño con esto, ¿eh? Mucho daño Vale, ¿dónde nos hemos cargado el dragón? Por aquí Qué guapo Es que podemos irnos a seguir haciendo el castillo Me cargaré al Godric este con... No, no Creo que te has calentado Puede ser Me cargaré al Godric Con la cimitarra a más cuatro A dos manos Y ayudándome a la chavalilla esa que estaba ahí antes Hacemos un try Hacemos un try, a ver Prueba full focus, vale Tienes la invocación de la chavala, puede ser A ver, no sé si me sale la invocación Sí, mira, aquí está, ¿ve? Pero invocar Un poco de murciano, ¿no? Pero es que esta chavala ha dicho que me quiere ayudar Porque estaba ahí, o sea, es como Lore también, ¿no? La chavala me quiere ayudar Y entre eso y los lobos Hazlo por roleo ya Es que esto tiene más sentido No es lo típico de tú entrar a un boss Y tener un mensaje de invocación delante del boss Que no sabes ni quién es Aquí sabes quién es La has visto antes Y te ha dicho, por favor Que si te puede acompañar al boss Porque ella también lo quiere matar Me parece bien, ¿no? Como si fuese un poco de Lore, ¿no? Lo que pasa es que me molaría Que en vez de invocarlo Estuviese aquí a tu lado Físicamente Y le dices Venga, vamos para adentro Pero aquí es como algo místico Raro, ¿no? Parece que la tía ha muerto Vale Pues vámonos, Félix Va a morir de dos toques ¡El casco! Dios Dios Un poco mala, ¿eh? La verdad Un poco inútil Y ese salto, cabrón Va a morir Tiene muchísima vida ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¿Qué cojones? Como el dragón despierte Le ha cogido la cabeza Y la va a usar como arma ¡Qué guapo, tío! ¡Qué putos cojones! ¡Me ha cogido! ¡Estoy muerto! ¡Huye, huye, 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 huye Es inmortal, tío Mientras hace eso Parece un poco más lento ¿Ahora? ¿What? ¡No! 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 Había una piedra flotando ahí Tirar el rayo ya, pero me va a ser difícil ponérmelos, ¿vale? ¿Le he dado? ¡Qué locura de vos! Tiene muchísima vida, tío Tiene muchísima, muchísima vida Es muy difícil, a esta altura de juego cargarme a este tío Se podría hacer y porque he invocado a la chavala Y puedo invocarla otra vez, ¿no? Claro, si voy invocando a esta chavala y voy usando este tipo de cosas, a lo mejor Pero es chungo, ¿eh? Es chungo, es chungo, es chungo La alabarda no puedo La alabarda no puedo, pero es que no tengo daño El problema es que no tengo puto daño No puedo, no puedo No tengo daño No tengo daño Hay que explorar Hay que seguir subiendo de nivel Hay que seguir consiguiendo cosas Y cuando me vea yo preparado Y me vea que hago un daño considerable O que he conseguido un arma mejor que la que yo tengo Me vengo aquí y me lo follo Pero ahora creo que el juego está pensado también para hacer eso, ¿eh? Creo que el juego está también pensado para... Para eso, tío Para que tú explore, que yo no ir solo a lo principal ¿Sabes? Hay que aprovechar que ella te distrae Sí Hacemos un segundo try ¿Lo intentamos otra vez? Vamos a intentarlo otra vez Estoy pensando, tío Es que en la segunda fase con el fuego No sé cómo coño hacerlo, la verdad La segunda fase con el fuego No tengo ni puta idea de cómo hacerlo Lobos para la segunda fase también También Aunque los lobos los han nerfeado muchísimo Muchísimo, muchísimo Eh... ¿Hola? ¿Y la chavala? Me cago en su puta madre, vale Mira lo que le hago de daño, ¿eh? Nada ¡Gracias! 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 Ah, y le iba a meter otra Joder, de verdad Madre de Dios Madre Y se la folla, ya veis Se la carga de tres toques Los lobos no valen para nada En estos bosses, yo creo, eh Los lobos no valen para nada Porque se los folla rapidísimo Se puede, sí se puede, en verdad Pero, ¿la medusa qué hace? Porque yo siempre meto a los lobos Pero, ¿qué coño hace la medusa? Invocar a un espíritu de medusa Fantasma flotante que ilumina su entorno Escupirá veneno a los enemigos Usamos la medusa, a ver Usamos la medusa, a ver qué hace Si llegas con la chavalita bien de vida La segunda fase más los lobos se puede hacer Sí, 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 sí Pero me tengo que asegurar De que la gilipollas esta Entre a tiempo aquí, ¿sabes? ¿Estás? ¿Hola? Pero entra bien Puto RNG, hermano No ha querido entrar antes, eh Focuseame a mí Qué locura Por favor, pero entraña ¡Hostia, cómo me lo he comido! ¡Va bien de vida, eh! Va a ser muy complicado ¡Es inmortal, hermano! ¡Qué puta mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es demasiado, eh! ¡Es demasiado! ¡Ya! Pero el hecho de que cuando el boss haga un ataque de agarre Y por ejemplo, agarre a la NPC y durante todo ese rato que se queda vendido 15 segundos sea inmortal Yo que sé, ¿sabes? Yo que sé Mientras está haciendo un ataque de agarre, tú puedes aprovechar para ya pegarle Pero no, es inmortal en ese momento Hay que explorar, hay que explorar, sí, sí, totalmente Hay que explorar Hay que irse a sitios que no hayamos ido Explorar cuevas Porque por ejemplo, todo esto no lo hemos mirado Todo esto de aquí abajo no lo hemos mirado Toda esta parte del sur del mapa tampoco la he mirado Toda esta parte del este tampoco La parte del oeste es que entiendo que no puedo ir porque hay mucho mar Pero todo esto de aquí, nada, no tengo ni puta idea de lo que hay No tengo ni puta idea de lo que hay Pero Se puede con un poco más de daño Entre invocar a esta tía para que nos ayude Que es la tía de... La invoco simplemente por lore, ¿eh? Porque estaba ahí y quiere que le invoque Y quiere acompañarme Si no, ni la invocaría Pero junto con esta tía Más las cuatro cosas que use Más los golpes de cimitarras Nos lo podríamos cargar No muy tarde, ¿eh? No muy tarde, tío La armadura ¿Qué pasa con la armadura? ¿Que es una mierda o qué? Vale, la mina de Necrolimbo Necrolimbo Si yo, por ejemplo, me tepeo aquí Saco la cabra y tiro para arriba ¿Por ahí qué coño hay? ¿Qué hora es? Las tres de la mañana ¿Cuánto llevo en directo? Doce putas horas ¿Qué coño hay aquí? No, no, no Tepeate fuera Tepeate... Tepeate... Aquí Pilla la segunda cimitarra Que no puedo, no puedo No me la venden, tío No me la venden, tío ¿A cuántos bosses nos hemos cargado? Bastantes, ¿no? Al de aquí Al otro Tres, cuatro, cinco, seis ¿Seis bosses han caído hoy? Vale Todo esto yo no lo he explorado Todas estas ruinas Tampoco las he explorado Ruinas abrazadas por un dragón Hay una dungeon, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! Esta gente muere rápido Son pochos Me ha dado el hijo puta, ¿no? Hay una dungeon aquí ¿Entramos o qué? Voy a entrar Bueno Bueno, dungeon O sala con tesoro Vale, ratas Hago bastante más daño ahora, ¿verdad? Creo que hago... Y yo Hermano Basta, coño Creo que hago bastante más daño ahora, ¿eh? Vale Tesorito ¿What? Atrapado en una trampa transportadora ¿Qué? ¿Cómo? No veo que tarda en cargar ¿Dónde me está llevando, tío? ¿A la Eta 6? ¿Qué? Abanico de piedra gravitatoria ¿Dónde coño estoy? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Se ha tirado, ¿no? El gilipollas ¡Hermano! ¿Puede estar más cheto eso? ¿Puede estar más cheto eso, tío? ¿Y dónde aparezco? Claro Al haberme transportado a estas minas Entiendo que en el mapa me marcan la mina Porque la he descubierto, por así decirlo, ¿no? Ah, no, mira Aparezco aquí O sea, que de aquí no puedo salir Hasta que no salga de aquí No vuelvo, ¿o qué? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde me han llevado? He descubierto un cacho nuevo de mapa, tú Estoy en la otra puta punta del mapa Y no me puedo tepear Te han retenido No puedo salir de aquí hasta que... Bueno, tengo que salir de aquí de forma manual, ¿no? ¡Hermano! Esas mierdas son demasiado, tío Vale, he conseguido salir de ahí, ¿eh? Me cago en mi puta madre Este es duro, ¿eh? Vale, bien Truquito pillado Estas zonas de nivel alto Hombre, claro Mira dónde estoy Mi zona es esta Por nivel y por, ¿sabes? Por diseño de juego Y me han llevado aquí A la otra puta esquina Y ahora tengo que salir de aquí Porque no me puedo ni tepear A donde yo estaba Ese es todo el mapa No, tío Es todo esto Más por la izquierda Más por arriba O sea, el mapa por lo visto Es una puta locura, tío Umbra piedra de forja Uf, la gamba esa rara Es muy por culera, tío Vale Desintegrador de rocas Lo bueno que de aquí vamos a salir con objetitos buenos A la gamba esa Hay que cargársela, ¿eh? Como sea Qué asco, tío Estoy muerto Le he dejado tirar Le he dejado tirar Muerta Muerta la puta gamba de mierda Tío, saltando Es como le rompen la postura, ¿no? Con el ataque en salto Es como les dejas vendidos Porque no encuentro otra forma De dejarles vendidos, la verdad Con el ataque en salto, ¿no? Salto, tal Y se quedan como tontos Y ahí ya les meto el crítico Dime que hay una salida De esta puta mierda De sitio, tío Me cago en mi puta madre Que están rezando Ay, Dios mío No, hombre, no Grasa de herida De dragón Hombre, me la polla Pero vaya Qué cojones Pero puede dar más asco esto, tío Ese objeto ¿Qué coño será, tío? No Contra dos No Puede estar más cheto Ese ataque, tío Se puede Hay alguna forma Bueno, 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 bueno No te mueras, porfa, tío No te mueras ahora Vete Huye Corre No mueras ahora, por favor Patea la escalera Esto es un atajo, ¿eh? Esto es un atajo De puta madre Me ha matado el más capullo Pero aquí es donde he empezado Así que tengo las armas al lado Pero me ha matado el más penoso De la puta mina, tío No hay nadie más penoso Que este tío Pues este es el que me ha matado Por... Por hacer el capullo Lo bueno es que aparecemos Y tenemos las armas al lado Me han dado cada gamba Cuantas almas te da Porque he pillado Tres mil así en un momento, ¿no? Dos de vida Y sigue peleando ¿Y qué hago, picha? Si no tengo ningún sitio Donde descansar Ni nada que hacer Es lo único que puedo hacer Pelear No hay ningún lugar De gracia aquí No hay nada ¡Se me ha caído una gamba aquí! ¡Venla, pero...! ¿Quién me ha matado? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? Si no me estaba pegando ¡Si no!